Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse. Invito a todos los amantes de novelas, fanfics y más a unirse en mi página de Patreon para que puedan obtener acceso anticipado, y puedan disfrutar de todo tipo de novelas. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 201 201 es mejor tomar la iniciativa que esperar la muerte. Anjugen Ichi, que acompañaba a Kamisato Ayaka en casa, de repente tuvo una expresión significativa en su rostro. Cuando Kamisato Ayaka vio la sonrisa de Anjugen, inmediatamente se dio cuenta de que algo podría haber sucedido. Sin embargo, Kamisato Ayaka estaba bastante tranquilo. Sabía que Kujo Takayuki y los demás no serían honestos, pero no esperaba que fueran tan deshonestos que ni siquiera estuvieran dispuestos a esperar un rato. Antes de que Kamisato Ayaka pudiera preguntar, Anjugen Ichi habló primero. Kujo Takayuki y Irahi Shinsuke no estaban dispuestos a aceptar la confiscación de sus propiedades. Ahora corren a buscar a Orobas, probablemente pensando en unirse a Orobas para ganar el mérito de seguir al dragón. Es la mentalidad típica de un jugador. Después de escuchar lo que dijo Anjugen Ichi, el rostro de Kamisato Ayaka mostró conmoción e incredulidad. ¿Están locos, verdad? ¿Oropus ni siquiera es humano, como se atreven Shinsuke y Irahi Takayuki Kujo? Cuando un jugador que lo ha perdido todo se enfrenta a la oportunidad de hacer una fortuna de la noche a la mañana, siempre que exista una probabilidad entre 10.000 de que pueda ganar la apuesta, ¿cuántas personas cree usted que tomarán esta decisión loca? Anjugen Ichi dijo con un dejo de sarcasmo en su rostro. Estás acostumbrado a ser superior a los demás. ¿Esperas que Irahi Shinsuke y Kujo Takayuki sean personas comunes y corrientes en paz? ¿Crees que es posible? Sala está todavía a miles de kilómetros de distancia y seguramente estará triste por esto. Se les ha dado la oportunidad, pero no saben aprovecharla. Si es así, ya no hay necesidad de mostrar compasión. Anjugen ya había adivinado qué elecciones tomarían Irahi Shinsuke y Kujo Takayuki. Poder vivir una vida sencilla es en realidad la mayor felicidad. Kamisato Ayaka se inspiró para escribir esto. Como hija mayor de la familia Kamisato, Kamisato Ayaka nunca tuvo que preocuparse por la comida y la ropa desde que era niña. Sin embargo, Kamisato Ayaka entiende que vivir una vida normal es lo más feliz. Porque hay muchas personas en este mundo que quieren vivir pero no pueden. Aunque a Kujo Takayuki y a su familia les confiscaron sus propiedades, con Kujo Sara y Irahi Shinsuke todavía con vida, Irahi Shinsuke y Kujo Takayuki definitivamente no morirían de hambre. Definitivamente no tendrían preocupaciones por la comida y la ropa. Desafortunadamente, la codicia de Shinsuke y Irahi Takayuki Kujo les hizo elegir el camino más estúpido. Anjugenichi miró a Kamisato Ayaka y dijo, voy a salir un rato. Adelante, si es posible, no importa. Originalmente, Kamisato Ayaka quería abogar por Kujo Takayuki y Irahi Shinsuke, pero ahora es completamente innecesario. Anjugenichi extendió la mano y acarició la cabeza de Kamisato Ayaka sin decir nada más. Anjugenichi sabía muy bien que Kamisato Ayaka había adivinado algo en su corazón, pero Kamisato Ayaka no lo dijo en voz alta, sino que mantuvo un entendimiento tácito con Anjugenichi. Debo decir que Kamisato Ayaka es una esposa muy virtuosa. Hace todo correctamente sin necesidad de recibir instrucciones de Anjugenichi. Anjugenichi llegó a la torre del castillo. Después, Anjugenichi miró a Yae Kamiko, cuyas heridas casi habían sanado, levantó las cejas ligeramente y dijo, estás mejorando rápidamente. Al escuchar el ridículo de Anjugenichi, el rostro de Yae Shinko parecía un poco triste, pero no se burló de vuelta. Anjugenichi miró a Yae Kamiko con cierta sorpresa. Según lo que Anjugenichi entendía de Yae Kamiko, Yae Kamiko sería terca incluso si muriera. Pero ahora Yae Kamiko no le respondió, lo que sorprendió a Anjugenichi. Está bien, está bien, maestro Genichi, que le trae a la torre del castillo esta vez. Raiden Shin salió corriendo e interrumpió a Anjugenichi. Anjugenichi apartó la mirada y dijo, Iragi Shinsuke y Kujo Takayuki han ido a buscar a Orobashi. Si no sucede nada inesperado, definitivamente se rendirán ante Orobashi, e incluso pueden actuar como guías para llevar a Orobashi a atacar Inazuma. Lo estás escuchando en Ring Novelas Ligeras tu canal de novelas. Al oír esto, Yae Shinko resopló con frialdad. Perro callejero desagradecido. Anjugen miró a Yae Shinko y Raiden Shin cambió rápidamente de tema y dijo, Si Orobashi ataca, estaremos en grandes problemas. Puede que no sea fácil para nosotros derrotar a Orobashi ahora. Ve a Fallou. Anjugenichi miró a Raiden Shin y negó con la cabeza. ¿Por qué tenemos que esperar a que Orobashi ataque en lugar de tomar la iniciativa de atacar a Orobashi? Después de escuchar lo que dijo Anjugenichi, Anasari le dijo a Anjugenichi. Nuestra fuerza actual no es tan buena como la de Orobashi. Si tomamos la iniciativa de atacar, ¿no sería eso cortejar a la muerte? ¿Podría ser que tu fuerza haya mejorado nuevamente? Anjugen negó con la cabeza. La ola anterior parecía haber acabado con todos los viajeros del tiempo. Ahora era difícil encontrar un nuevo viajero del tiempo en Nueva Tokio. Conmigo, el general y Columbia, podemos tener una oportunidad de derrotar a Orobashi, pero si Orobashi ataca, ¿crees que Nuevo Tokio estará en buenas condiciones? Me temo que todo Nuevo Tokio quedará reducido a ruinas. Cuando Anjugenichi llegó, ya le había pedido a Kamisato Ayaka y a los demás que prepararan diversas necesidades diarias en el refugio subterráneo, suficientes para que sobrevivieran bajo tierra durante más de un mes. Para evitar que los orificios de ventilación quedarán enterrados debido al colapso de la batalla, Anjugenichi dispuso innumerables orificios de ventilación para asegurarse de que no se asfixiaran debido a que estaban enterrados bajo tierra. Pero aún así, Anjugenichi no quiere pelear en Nuevo Tokio. Cuando Raiden Shin y los demás escucharon lo que dijo Anjugenichi, parecieron un poco indecisos. Después de todo, ahora están en una posición débil y su fuerza es un poco peor que la de Orobas. En realidad, tienes un malentendido. ¿Orobate es realmente SSS? Si Orobat tuviera este tipo de fuerza, no tendría que irse y nos habría atacado directamente. Después de escuchar lo que dijo Anjugenichi, Raiden Shin miró a Anasari. Ua Chengli también pensó detenidamente y luego miró a Anjugenichi. ¿Qué tan seguro estás? En cuanto a mi confianza, no puedo decir que sea del 100%, pero mientras Orobas no sea un auténtico SSS, tengo más del 60% de confianza. En las peleas anteriores con Yaemiko y Raiden Shogun, Anjugenichi ni siquiera usó toda su fuerza. Anjugenichi cree que su verdadero poder de combate no debería ser menor que el de SSS. Capítulo 202 202 La sacerdotisa de Orobas Ante la propuesta de Anjugenichi, Anasari dudó por un momento y luego asintió hacia Raiden Shin. Lo que dijo Anjugenichi tiene sentido. Si Orobas si realmente tuviera ese tipo de fuerza, entonces debería habernos matado a todos antes y no nos habría dejado tiempo en absoluto. En ese momento, Anjugenichi le arrancó el corazón a Sanbin. Me temo que el cuerpo de Sanbin tardará un tiempo en recuperarse. No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. Tomar la iniciativa puede ser una buena opción. Y lo que dijo Anjugenichi es correcto. Si luchamos aquí en New Tokyo, todo New Tokyo se convertirá en ruinas. Y si Orobas es realmente tan poderoso, entonces, incluso si nos quedamos aquí, moriremos definitivamente. Así que es mejor salir y luchar. Si seguimos esperando, tal vez la herida de Orobas se recupere. Al final, Anasari tomó una decisión y se arriesgó. Si no iba, Orobas iría a buscarla de todos modos, tarde o temprano. Y ahora hay un guerrero de nivel SSS como Anjugenichi, por lo que tienen más confianza en enfrentarse a Orobas que antes. Orobas se ha atrincherado cerca. De repente, la expresión de Anjugenichi se congeló por un momento y luego cayó en silencio. Al ver la expresión de Anjugenichi, Anasari inmediatamente le preguntó. ¿Qué pasó? Alguien más fue a buscar a Orobas. Después de escuchar lo que dijo Anjugenichi, la expresión de Raiden se volvió un poco infeliz. ¿Quién es? Después de mirar a Lady Amzen, Anjushian respondió. Shanugon Shinari, aunque no vino en persona, lo organizó. ¿El corazón del palacio de Coral? Esa lengua palpitante. Yaeshinko resopló fríamente a un lado. Anjugenichi ignoró a Yaeshinko y miró a Raiden Shin y dijo. Ustedes prepárense. Iré a hablar con Coral Palace Shinari. Avísenme cuando estén listos. ¿Por qué quieres ir a buscar a tu antiguo amante? ¿Volverán a surgir tus viejos sentimientos? Yaemiko no pudo evitar ahogarse con Anjushian. Anjugenichi solo miró a Yaeshinko con indiferencia y luego la ignoró. Por el bien de Raiden Makoto, Anjugenichi no tiene la intención de discutir con Yaemiko. Al ver que a Anjugenichi no le importaba, Raiden se sintió aliviado y luego miró a Yaeshinko con tristeza. Entonces hagan los preparativos y me avisan más tarde. Entonces Anjugenichi abandonó la torre del castillo. Después de varios meses, cuando Coral Palace Shinari vio a Anjugenichi por primera vez, tenía cierta sorpresa en su rostro, pero pronto la sorpresa en el rostro de Coral Palace Shinari se volvió rígida. Enviaste a alguien a buscar a Orobas. Había una mirada de sorpresa en el rostro de Coral Palace Shinari, como si no hubiera esperado que Anjugenichi realmente supiera sobre este asunto. Por el bien de nuestra amistad pasada, te doy un consejo. Traza una línea clara entre tú y Orobas lo antes posible. Al escuchar esto, Coral Palace Shinari sonrió amargamente. Sería genial si se pudiera hacer, pero este tipo de cosas son simplemente imposibles. Anjugenichi vio el palacio Coral Shinari y el palacio Coral Shinari le dijo a Anjugenichi. De hecho, a quien yo, una sacerdotisa diosa viviente, adoro es en realidad Orobas. Los antepasados solían adorar a Orobas para gobernar Inazuma, pero desafortunadamente Orobas fue asesinado por el general Raiden al final, e Inazuma cayó bajo el gobierno del general Raiden. Entonces, ¿lo que quieres decirles que quieres acompañar a Orobas hasta el final? Coral Palace Shinari abrió la boca y quiso decir algo, pero al final no dijo nada. Anjugenichi no habló más. La oportunidad se le dio a Coral Palace Shinari. Si Coral Palace Shinari no estaba dispuesta a aprovecharla, entonces Anjugenichi no tenía nada que decir. En ese caso, me iré primero. Después de decir esto, Anjugenichi ya no prestó atención a Coral Palace Shinari y se dio la vuelta. Al ver a Anjugenichi irse, Coral Palace Shinari quiso llamar a Anjugenichi varias veces, pero al final se dio por vencida. Después de regresar a casa, Anjugenichi y Kamisato Ayaka le dijeron que llevara a los demás a esconderse en la casa segura subterránea y esperara a que regresaran y los llamara. Kamisato Ayaka sabía lo que Anjugenichi iba a hacer y sabía que no podía detenerlo. Te deseo buena suerte en las artes marciales. Kamisato Ayaka miró a Anjugenichi con determinación en sus ojos. Si Anjugenichi no hubiera podido regresar, Kamisato y Ayaka no habrían sobrevivido solos. Estaré detrás. Después de dejar estas palabras, Anjugenichi se fue. Entonces Kamisato Ayaka inmediatamente llamó a las otras chicas. Después de eso, todos esperamos el regreso de Xiangji en la casa segura subterránea. Después de escuchar lo que dijo Kamisato Ayaka, algunas personas que no sabían lo que pasó comenzaron a preguntar. Kamisato Ayaka ¿Qué pasó? Kamisato Ayaka miró a Ayasakai, que estaba preguntando, y se quedó en silencio por un rato antes de explicar. Xiangji quiere que 683 derrote a una poderosa bestia alienígena. Durante este periodo, existe una gran posibilidad de que surjan algunas amenazas, por lo que debemos ingresar a la casa segura y esperar a que Xiangji regrese. Las otras chicas se pusieron tensas. ¿Muy peligroso? No te lo voy a ocultar, es peligroso. Todos guardaron silencio. Querían que Anju se fuera, pero sabían que no podían detenerlo. Lo que podemos hacer ahora es no causarle problemas a Xiangji. Genichi Anju regresa a la Torre del Castillo. Gente de la Torre del Castillo, habéis preparado al General del Trueno. Columbia y Anju Genichi son las fuerzas principales para derrotar a Orobas esta vez. En cuanto a Yae Hinko y a Masari, se quedaron atrás. Después de todo, su fuerza sería inútil si iban allí. En cambio, solo obstaculizarían al equipo. Pero en ese momento, una paloma mensajera aterrizó frente a Anju Shianji. Anju Shianji sacó la carta de la pata de la paloma. Después de leerla, Anju Shianji se quedó en silencio. Vamos. Anju Genichi voló directamente hacia el cielo y salió de Nuevo Tokio, seguido de cerca por el general Raiden y Columbia. Al ver la figura destellante en el cielo, Kamisato Ayaka inmediatamente condujo a la gente a la casa segura subterránea. Lo estás escuchando en Rit Novelas Ligeras tu canal de novelas. Capítulo 203 203 Una lucha justa, control del elemento agua. El escondite de Orobas está en una montaña no lejos de Nuevo Tokio. La llegada de Anju Genichi y sus compañeros despertó de inmediato a Orobas y, que se estaba recuperando de sus heridas. Orobas y abrió los ojos y salió de la cueva donde se escondía. No te he buscado todavía, pero no esperaba que vinieras y murieras por tu propia iniciativa. Mirando al general Orobas, resopló. Seguro que te fuiste antes porque tus heridas aún no habían sanado. Orobas casi fue ayudado por ti antes. El general del trueno lo palpó con cuidado y finalmente descubrió que la fuerza de Orobas no era tan SSS más como había imaginado. Hoy, solo era SSS, e incluso el aura era un poco inestable. Solo alcanzaba SSS. Después de darse cuenta de la verdadera fuerza de Orobas y, un destello de luz brilló en los ojos del general Leidian. Debía matar a Orobas y hoy. Orobas tenía una expresión en blanco en su rostro. Aún así, todavía soy un paso más fuerte que tú. Ya no eres mi oponente ahora. Anjushian apareció silenciosamente detrás de Orobas, y luego una desgarradora, en un instante, el corazón que Orobas y acababa de reparar fue extraído por Anjugenichi nuevamente. Orobas sí quedó aturdido por un segundo completo y luego se enojó muchísimo. Fue emboscado inesperadamente por el oponente, y su corazón, que acababa de ser reparado, fue extraído por Anjugenichi. Villano desvergonzado. Orobas gritó enojado y luego una luz violeta brilló en su cuerpo. El agua corrosiva que se agitaba se convirtió en una ola y envolvió instantáneamente a Anjushian uno por uno. Cuidado, esa es el agua de la corrosión, puede corroer el alma y el cuerpo. El general Raiden le recordó a Anjugenichi. Jugando con agua delante de mí. Una luz brilló en los ojos de Anjugen, y el agua corrosiva púrpura fue instantáneamente controlada por Anjugenial. La marea púrpura que se suponía que atacaría a Anjugen envolvió instantáneamente a Orobas. Obviamente Oropas no esperaba esto y su expresión cambió. Pero cuando Oropas reaccionó, el agua del mar ya se había convertido en cuerdas que envolvían el cuerpo de Oropas. Al ver el movimiento de Anjugen, el general Raiden y Columbia también tomaron medidas sin dudarlo. De repente, una fuerza poderosa surgió del cuerpo de Oropas y el agua que lo envolvía se derrumbó al instante. Después de eso, el rayo que brillaba en el cuerpo de Oropas brilló intensamente. Anjushian desapareció frente a Orobas en un instante, pero la espada del general Raiden ya había llegado. La espada del general Leidian cortó el cuerpo de Orobas y luego se escuchó el trueno. La espada casi cortó a Orobas en dos, y el ataque de Columbia aterrizó lentamente sobre Orobas. La herida que el general Tunder le hizo a Orobas se congeló al instante. Incluso Genichi Anju pudo ver que la sangre en el cuerpo de Oropas se estaba congelando. Un rayo de luz brilló en la punta del dedo de Anju Genichi, y en un instante aparecieron innumerables agujeros en el cuerpo de Orobas. Apareció un agujero de sangre en el corazón, el hígado, el bazo, los pulmones, los riñones y la frente. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Después de un solo encuentro, Orobas casi quedó paralizado por Anju Genichi y su pandilla. No, debería decir que estaba realmente discapacitado. ¡Maldita sea! Orobas rugió enojado, y luego los dos elementos, trueno y agua, se combinaron en su cuerpo. Rotación sin fin. Frente a Orobas, seis enormes bolas de agua que brillaban con rayos rodearon instantáneamente a Orobas y formaron un escudo púrpura. Tan pronto como Anju Genichi levantó su mano, una serie de láseres se dispararon instantáneamente, pero no pudieron penetrar el escudo protector y causarle daño a Orobas. Este es un escudo formado por la fusión de los elementos agua y trueno. No es tan fácil romperlo. Columbia echó un vistazo al escudo de Orobas y dijo Solo quiero saber cómo romper este escudo. Anju Genichi miró el escudo de Orobas. Orobas y usó este escudo para recuperar el aliento. Justo ahora, Orobas y casi muere en manos del oponente. Aunque Orobas, que ahora puede controlar dos elementos, no es tan poderoso como lo era en su apogeo, se ha vuelto más flexible y cambiante. Además, el elemento agua y el elemento rayo también pueden producir reacciones elementales, e incluso pueden fortalecer el escudo de Orobas. Sin embargo, Orobas y todavía miraba a Anju Genichi con un poco de miedo. El agua corrosiva de Orobas estaba destinada a ser utilizada contra Anju Genichi, pero quién sabía que fue manipulada por la otra parte para ser utilizada contra él. Por lo tanto, Orobas y no se atrevió a usar este poder frente a Anju Genichi, no fuera a ser controlado por la otra parte nuevamente. El agua de corrosión puede corroer el alma y el cuerpo de otras personas, pero después de experimentarlo él mismo, Orobas comprendió el sentimiento desgarrador. Mi cuerpo y mi alma parecen estar mordidos por innumerables hormigas. El general Leidian cortó el escudo de Orobas una y otra vez, pero no tuvo efecto. Anju Genichi y sus hombres rodearon a Orobas y le impidieron escapar. Aunque Oropus no tenía intención de escapar. La situación en el campo se estancó por un tiempo. Orobas y no pudo atravesar el cerco de, Kianzaoao, Anju Genichi y su equipo, y Anju Genichi y su equipo no pudieron romper el escudo de Orobas y. Por un tiempo, estuvieron en un dilema. Pudiste controlar el elemento agua de Orobas antes, así que puedes intentar ver si puedes seguir controlándolo. Si puedes, entonces podrás romper el escudo de Orobas. Las palabras de Columbia le dieron una idea a Anju Genichi. Anteriormente, Anju Genichi controlaba el elemento agua de Oropas, lo que hacía que el agua corrosiva atacara a Oropas. Por lo tanto, si Anju Shian destruye directamente el equilibrio elemental del escudo de Trueno y agua de Orobas y, entonces puede romper el escudo actual de Orobas y. El agua es el primer elemento que posee Anju Genichi, y Yazidarma que es uno de los nueve hijos del dragón. Es un experto natural en el control del agua. Controlar el agua es muy fácil. Capítulo 204 204 al abrir los ojos, Columbia congela el tiempo. Tan pronto como la mente de Anju Genichi se movió, sintió como si el elemento agua del mundo entero pudiera ser controlado fácilmente por él. Al mirar el escudo de agua y rayos de Orobas, Anju Genichi tuvo un pensamiento, y el elemento agua en el escudo de agua y rayos perdió el control, el equilibrio de los elementos agua y rayos se destruyó y luego ocurrió una gran explosión. El escudo que utilizó para protegerse se convirtió en una sentencia de muerte para Oropas. La enorme explosión provocó directamente graves daños a Oropas. Orobas, que ya estaba golpeado hasta quedar irreconocible, ahora se siente aún más miserable. El cuerpo del soldado disperso había sido golpeado en pedazos por Anju Genichi y sus hombres anteriormente. Durante este periodo de tiempo, Oropas había logrado repararlo un poco, pero ahora fue destrozado nuevamente por Anju Genichi y sus hombres. Y esta vez fue aún más grave. El cuerpo de Orobas y estaba casi completamente destrozado y no había lugar para ninguna reparación. En otras palabras, Orobas y estaba definitivamente acabado esta vez. Pero incluso si el cuerpo de Oropas muriera, su alma podría escapar. Esto quedó demostrado por el hecho de que el general Raiden no mató a Oropas, sino que solo lo selló. En ese momento, Leino pudo matar el alma de Orobas y, por lo que no tuvo más opción que sellarlo. Cientos de años después, las 130 almas de Orobas y lograron liberarse del sello. Esta vez, Genichi Anju naturalmente no estaba dispuesto a permitir que Orobas y siguiera causando problemas en este estado. Entonces Anju Genichi ahora está pensando en cómo deshacerse por completo de Orobas. Anju Genichi nunca le dará a Orobas y la oportunidad de aparecer y causar problemas nuevamente después de cientos de años. Pronto, Anju Genichi pensó en una manera. El agua corrosiva de Orobas tenía la capacidad de corroer el alma y el cuerpo. Si Anju Genichi pudiera usar el agua corrosiva, fácilmente podría corroer el alma de Orobas. Para entonces, Orobas y ya no podría causar problemas y sus cenizas estarían esparcidas por todo el lugar. Siguiendo el método que había usado para controlar el elemento agua de Orobas, Anju Genichi extendió sus manos y una bola de agua púrpura apareció en sus manos. Al momento siguiente, la bola de agua púrpura desapareció silenciosamente. Pero de repente Orobas dejó escapar un grito, y luego una luz púrpura apareció de su cuerpo destrozado. Al momento siguiente, el alma de Orobas y salió del cuerpo del soldado. En ese momento, el general Leidian y Columbia descubrieron que había una bola de agua corrosiva púrpura en el alma de Orobas y, que estaba erosionando constantemente su alma. Subconscientemente, miró a Anju Genichi. El propio Anju Genichi no esperaba que se produjera tal efecto. Si dijera que sólo quería intentar ver si podía usar el agua de corrosión para dañar el alma de Orobas, no esperaba que realmente funcionara. Ya que puedes deshacerte del alma de Orobas, entonces este asunto queda en tus manos. Aniquila por completo el alma de Orobas. Naturaleza. Anju Genichi miró la serpiente de fósforo blanco cubierta de corales. El agua corrosiva de color púrpura corroía poco a poco los corales y las escamas de la serpiente, seguidos de la carne y los huesos. Orobas gritó. Anju Genichi se acercó al general Leiden sin que nadie se diera cuenta. ¿Quién sabía si Orobús estaría desesperado y se llevaría a todos con él a la muerte? Así que, para evitar ser salpicado de sangre, Anju Genichi estaba listo para retirarse en cualquier momento. Y en cuanto a Colombia, Anju Genichi no le importa Colombia. Si tiene mala suerte, simplemente morirá aquí. Anju Genichi nunca ha sido un buen hombre. Desde el último incidente, la relación entre Genichi Anju y Colombia ha sido superficial. No, para ser más precisos, Genichi Anju es demasiado perezoso como para hacer esfuerzos superficiales. Naturalmente, Colombia se dio cuenta de esto, frunció el ceño ligeramente y comenzó a retroceder. El alma originalmente enorme de Orobashi ahora estaba corroída y picada. El dolor también despertó la animalidad inata de Orobashi. Dado que van a morir, Anju Genichi y los demás tampoco tendrán una vida fácil. Con este pensamiento en mente, Orobashi corrió hacia Anju Genichi y los demás, como si fuera a morir junto con ellos. Tan pronto como Anju Genichi envió esta escena, ya lo había esperado, se dio la vuelta y salió corriendo. En el camino, Genichi Anju se acercó deliberadamente a Colombia. La ira principal de Orobashi todavía está en Anju Genichi, por lo que el primer objetivo es naturalmente Anju Genichi. Naturalmente, Anju Genichi también adivinó que esto sucedería, por lo que Anju Genichi quería engañar a Colombia. Cuando Orobashi estaba a punto de alcanzar a Anju Genichi, Anju Genichi de repente se convirtió en un rayo de luz y huyó con el general Raiden, dejando a Colombia sola. Anju Genichi, bestia. Colombia inmediatamente comenzó a maldecir, pensando que esta bestia, Anju Genichi, la había lastimado deliberadamente. Al ver a Orobas corriendo hacia él, Colombia supo que no podía escapar. Al momento siguiente, Colombia abrió de repente los ojos. El espacio alrededor de Colombia se detuvo en un instante. Oropus estaba a solo un paso de Colombia, pero se detuvo allí y no pudo moverse más. A miles de metros de distancia, las pupilas de Anju se encogieron instantáneamente cuando vio la escena. ¿El tiempo se ha detenido? Entonces Colombia se fue rápidamente, y un segundo después, el cuerpo de Orobas explotó. Como si fuera una bomba atómica, una nube en forma de hongo se levantó y todo Inazuma fue sacudido violentamente por la autoexposición de Orobas. Anju Genichi ya había preparado una gran cantidad de protección. Una serie de escudos aparecieron frente a Anju Genichi para neutralizar el poder de la autoexplosión de Orobas. Colombia nos mostró tan relajada como Anju Genichi. Golpeado por las consecuencias de la explosión, Colombia, escupiendo sangre, alcanzó a Anju Genichi. Recordaré este rencor de Anju Genichi. Colombia escupió sangre y miró a Anju Genichi, pero en ese momento Colombia volvió a cerrar los ojos. Capítulo 205 205 El poder de los tres primeros asientos de los Fatui Anju Genichi regresó a la torre del castillo con el general Raiden, mientras que Colombia se fue sola. Anasari se sintió aliviada al ver que Anju Genichi y el general Raiden regresaban sanos y salvos mientras escuchaba la canción. Para Anasari, el regreso sano y salvo de Anju Genichi y los demás significaba que Orobas la gran serpiente estaba muerto. Pero después de ver que Anju Genichi y el general Raiden estaban ilesos, Anasari no pudo evitar preguntar. ¿Podría ser que no hiciste nada? El general Raiden negó con la cabeza después de escuchar lo que dijo Anasari. Lo hizo y Orobas también está muerto. Pero ustedes no parecen tener ninguna herida. Es imposible que hayan matado a Orobas sin ninguna herida, ¿verdad? Al escuchar esto, el general Raiden miró a Anju Genichi con una expresión complicada y luego le dijo a Anasari. ¿Puedes preguntarle? Orobas sí fue asesinado por él, e incluso su alma no escapó. Anasari miró a Anju Genichi con incredulidad y dijo. ¿Mataste a Orobas? Anju Genichi asintió con calma y respondió. ¿Orobús es más débil de lo que pensaba, o tal vez Orobús simplemente tuvo mala suerte y yo lo restringí? Si no fuera por este momento, Anju Genichi no habría sabido que su control sobre el elemento agua había llegado a tal nivel. Después de recibir la respuesta de Anju Genichi, Anasari miró a Anju Genichi y finalmente pronunció una palabra. Monstruo. ¿No es un monstruo? Con la forma en que es Anju Genichi, decir que Anju Genichi es un monstruo es menospreciar a Anju. Genes. Han pasado cientos de años desde que el mundo cambió, y nunca ha habido un monstruo como Anju Genichi. Anju Genichi ignoró el suspiro de Anasari y extendió su mano. Corazón de Dios. Anasari arrojó casualmente el corazón de Dios a Anju Genichi. Después de atrapar el corazón de Dios, Anju Genichi abandonó directamente la torre del castillo. Está muy enojado. De repente, Anasakuri estaba tan enojada que aboceteó a Yae Hinko varias veces. Yae Hinko recibió una abocetada tan fuerte que mostró los dientes y miró fijamente a Anasari. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Anasari miró a Yaemiko frente a ella y dijo. Sería bueno que Anju Genichi se quedara en Inazuma. Tú, zorro estúpido, eres muy estúpido. Yae Hinko se mostró inmediatamente insatisfecha. Si quieres hablar de estupidez, eres tú. Te opusiste a Anju Genichi solo por unos pocos refugiados. Si no fuera por ti, ¿me habría vuelto contra Anju Genichi? Anasari dijo con desdén. Es cierto que yo también fui estúpida. ¿Cómo pude haberme enfrentado a Anju Genichi solo por esos refugiados? Leidian los estaba consolando y dijo. Está bien, está bien, ustedes dos ya no tienen que hablar de esto. Al menos el maestro Xianji seguirá preocupándose por Inazuma de ahora en adelante. Inazuma siempre será el hogar del maestro Xianji. Yae Hinko resopló y dijo. Tengo miedo de que cuando ese bastardo de Anju Genichi vaya al invierno, será hechizado por esas pequeñas perras de los Fatui y los dejará a todos en Inazuma. Al escuchar lo que dijo Yae Hinko, un rastro de vacilación apareció en el rostro de Raiden. Estaba un poco preocupado por lo que dijo Yae Hinko. Yae Hinko sabía muy bien lo encantador que era Anju Genichi. Especialmente con la fuerza de Anju Genichi, esos tontos del este definitivamente intentarán todas las formas posibles para vencer a Anju Genichi. Incluso si Anju Genichi puede resistir la tentación 10 o 100 veces, ¿qué pasa si falla en la 101 vez? Y entonces Raiden empezó a preocuparse de verdad. No es que me preocupe que Anju cambie de opinión, pero me preocupa que Anju sea engañado por esas pequeñas perras en el invierno. Tendré una buena conversación con el señor Sheehan sobre este asunto más tarde. Creo que el señor Sheehan lo hará. Anasari puso los ojos en blanco ante el testarudo Raiden. Si realmente lo creyeras, no dirías eso. Y, tan pronto como Anju regresó a casa, llamó a la gente que salía de la casa segura. Al ver a Anju Genichi regresar sano y salvo, Kamisato Ayaka sonrió y dijo, Bienvenido de nuevo. Cero solicitar flores cero. Anju Gen asintió y luego miró a Kamisato Ayaka y dijo, Todo ha terminado. Me iré de Inazuma después de un tiempo. Entonces Anju miró a Rosalín. El corazón de Dios está ahora en mi mano. ¿Quieres echarle un vistazo? Rosalín negó con la cabeza cuando escuchó lo que dijo Anju Genichi. Olvídalo, no lo veré más. Anju miró a Rosalín y asintió sin decir nada más. ¿Columbia no regresó contigo? ¿Columbia tuvo un accidente? Rosalín estaba confundida cuando vio a Anju Genichi pero no a Colombia. Anju Genichi se quedó en silencio por un momento y luego dijo con calma. ¿Columbia está herida? Después de una pausa, Anju Genichi le preguntó a Rosalín. ¿Conoces la verdadera fuerza de Colombia? Rosalín negó con la cabeza ante la pregunta de Anju Genichi. La fuerza de los tres primeros asientos en el viaje de Fatui es muy misteriosa. Los oficiales ejecutivos y los comandantes supremos de los Fatui también son muy misteriosos. Su verdadera fuerza probablemente solo la conozcan ellos y la reina. Anju Gen asintió y no dijo nada más. La demostración anterior de Colombia del poder de controlar el tiempo había sorprendido un poco a Anju General. Si dices que se trata de controlar elementos, Anju Genichi aún puede entenderlo, pero ¿cómo es posible controlar el tiempo? Después de todo, los elementos pueden explicarse mediante la ciencia, pero ¿puede explicarse mediante la ciencia el control del tiempo? ¿Qué pasó? Al ver la apariencia de Anju Genichi, Rosalín preguntó de inmediato, y Anju Genichi luego dijo. ¿Sabías que Colombia puede controlar el tiempo? Rosalín se quedó atónita por un momento. ¿Cómo es posible? Nunca había oído hablar de un poder que pudiera trascender el tiempo. Anju asintió sin decir nada más. Está bien, no hablemos más de esto. Aunque Anju Genichi estaba horrorizado por la capacidad de su hermano Lumbia para controlar el tiempo, esto no significa que Anju Genichi le tenga miedo a Colombia II. Capítulo 206 206 Llegando al solsticio de invierno, matando al doctor frente a la reina de hielo. No fue hasta más de medio mes después que Anju Genichi volvió a ver a Colombia. Es solo que Colombia miró a Anju Genichi con un poco de odio profundo. A Anju Genichi no le importó eso. Ya que Anju Genichi se había atrevido a engañar a Colombia antes, Anju Genichi naturalmente se había preparado para ser hostil hacia Colombia. Si a Anju Genichi se le da otra oportunidad de elegir, tomará la misma decisión sin dudarlo. La fortaleza de Colombia siempre ha sido una duda en la mente de Anju, Pero esta vez Anju ha revelado la punta del iceberg. Si la situación no fuera crítica, Colombia probablemente no habría usado el poder de controlar el tiempo. Después de este incidente, Anju Genichi estará en guardia contra vía 210 de Colombia cuando se enfrente a ella la próxima vez. ¿Cuándo partirás conmigo hacia el solsticio de invierno? Colombia no perdió el tiempo en preguntarle a Anju Genichi cuando planeaba ir con ella al invierno. En cualquier momento, solo estoy esperando que vengas a mi Colombia. Mirando a Anju Genichi, Colombia no pudo evitar rechinar los dientes. Colombia, quien previamente había sido herida por la autoexplosión de Orobas, Había estado preocupada de que Anju Genichi tomara el corazón de Dios y escapara, Por lo que siguió tomándose el tiempo para recuperar su cuerpo. Parecía que Anju Genichi... ¿Quién iba a saber que Anju Genichi estaba esperando su llegada lentamente, Como si lo estuviera molestando deliberadamente? No podía quitarse el aliento de la garganta. Anju Genichi miró a Colombia con una pizca de diversión en sus ojos y dijo, No has estado preocupado todo este tiempo, ¿verdad? ¿Tienes miedo de que tome el corazón de Dios y huya? La expresión en el rostro de Colombia se congeló de repente, Y su expresión era la de rechinar los dientes. Anju Genichi dejó de bromear y le dijo a Colombia, Ya que estás aquí, vámonos. Nos hemos estado preparando para este día. Colombia se quedó en silencio por un momento. Ese hombre realmente había conspirado contra ella. Maldita cosa. Después de ver a Anju Genichi maldecir en su corazón, Colombia se calmó y luego se fue con Anju Genichi. Genichi Anju no se despidió de Kamisato Ayaka y los demás. Cuando llegó Colombia, Genichi Anju supo que tenía que irse, Por lo que ya se había despedido de los demás. ¿Qué pasa con el corazón de Dios? Colombia vio que el corazón de Dios había caído en manos de Anju Genichi. Colombia se enteró de esto desde la torre del castillo. Ahora, Colombia no puede estar tranquilo a menos que vea el corazón de Dios con sus propios ojos. Anju Genichi sacó el corazón de Dios. Una pequeña pieza de ajedrez como esta hizo que los Fatui movilizaran una gran fuerza. Tengo una buena colección de ellas. Colombia echó un vistazo al corazón de Dios en la mano de Anju Genichi y no extendió la mano para tomarlo porque sabía muy bien que Anju Genichi no le daría el corazón de Dios para que lo guardara. Cuida bien este corazón de Dios. Si lo pierdes, los Fatui te perseguirán. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Tengo tanto miedo. La actitud de Genichi Anju hizo que la frente de Columbia saltara. Después de respirar profundamente y calmarse a la fuerza, Columbia le dijo a Genichi Anju. Sé que no estás satisfecho conmigo, pero espero que puedas mantener la calma y ser racional. No te servirá de nada ir en contra de Sidon. Anju Genichi no respondió, pero Columbia no pudo evitar apretar los dientes después de ver la expresión de Anju Genichi. Después de medio mes de navegar por el océano en el barco de Fatui, Anju Genichi finalmente llegó al invierno. Después de entrar en la tierra del invierno, Anju Genichi sintió que venía una corriente fría. Hace mucho frío. El mago de Columbia escuchó esto y le dijo a Anju Genichi con calma. Después de alcanzar el nivel S, eres inmune al frío y al calor. No creo que sientas frío. Anju miró a Columbia y se encogió de hombros. Ya le he informado a su majestad la reina durante el viaje de regreso. Ahora puedes venir conmigo a verla. Realmente no me das la oportunidad de descansar. No tengo más opción que seguirte. Columbia abrió el camino con cara fría, y Anju Genichi siguió a Columbia. Luego, Anju Genichi siguió a Columbia hasta el palacio de invierno. Los demás ejecutivos de Fatui ya habían recibido el mensaje y estaban esperando aquí. Después de entrar al palacio, Anju Genichi miró a su alrededor con una sonrisa y luego preguntó con una sonrisa. ¿Está aquí el doctor Dottore, el segundo jefe del ejecutivo de Fatui? Si es así, levante la mano para que pueda reconocerlo. Después de escuchar lo que dijo Anju Genichi, los demás inconscientemente miraron hacia uno de ellos, con un toque de burla en sus ojos. Anju Genichi miró hacia esa persona y una sonrisa apareció en su rostro. Parece un poco diferente a la última vez que lo vi. Esta debería ser la llamada tecnología de corte un placer conocerte. Ahora, vete al diablo con tus problemas. Tan pronto como Anju hizo su movimiento, apareció detrás de Datore sin dudarlo. Su pie derecho emitió una luz dorada brillante y luego pateó a Datore en la cintura. En un instante, Dottore fue expulsado y golpeó la pared, y toda la persona explotó como una sandía. Al instante todo el palacio comenzó a congelarse, y la reina de hielo sentada en el trono se puso furiosa. 1, 2. Anju Genichi de hecho sonrió mientras miraba a la reina de hielo. ¿Pareces enojado? Eso es genial. Genichi Anju. La reina de hielo en el trono miró a Anju Gen frente a ella con un dejo de vergüenza en su tono. De todos modos, este no está cortado y no hay muchos, así que no importa si mueren uno o dos, ¿verdad? Su majestad, déjeme acabar con este hombre arrogante. Un joven de cabello castaño que parecía sólo unos años mayor que la niña miró a Anju Genichi. Con expresión emocionada y los ojos llenos de espíritu de lucha. Príncipe Tartaglia, un décimo asiento de los oficiales ejecutivos de Fatui, estoy aquí para capturarlo y entregarlo a la reina para su castigo. Capítulo 207 207 La ira de la reina, oficial ejecutivo cero. Anju Genichi miró a la primera persona que se destacó y mostró una expresión juguetona en su rostro. Maestro Tartaglia, no me gusta su nombre en clave como oficial ejecutivo. ¿Por qué no lo cambia? Tartaglia miró a Anju con una mirada de espíritu de lucha en sus ojos. Si puedes derrotarme, puedes cambiar este nombre código a lo que quieras. Muy bien. Ya que es así, pues venga, hagámoslo. Anju Genichi señaló con el dedo a Tartaglia, pero ninguno de los otros ejecutivos de Fatui habló para detenerlo. Matando a un doctor con una patada, la fuerza de Anju Genichi es al menos del nivel SS superior. Entonces vengo. El cuerpo de Tartaglia estaba lleno de elementos de agua. Anju Genichi entrecerró los ojos ligeramente. Fue realmente desafortunado que el elemento agua es hora de irnos. El agua elemental se convirtió en un arco largo en la mano de Tartaglia, y en el momento siguiente, tensó el arco y tiró de las diez cuerdas. Una flecha condensada del elemento agua se dirigió instantáneamente a Anju y salió disparada. Una flecha detiene el agua. Sin embargo, esta flecha de agua se convirtió en agua pura a mitad de camino. Al ver esta escena, Tartaglia quedó completamente atónito y no podía entender por qué era así. Pero pronto, Tartaglia lanzó un ataque contra Anju nuevamente. Una enorme ballena condensada a partir de elementos de agua pura se estrelló instantáneamente contra Anju. Sin embargo, cuando la enorme ballena estaba a punto de golpear a Anju Genichi, este chasqueó los dedos y la enorme ballena se convirtió instantáneamente en agua pura nuevamente. Entonces Anju Genichi levantó la mano e hizo un gesto de disparar hacia Tartaglia. El elemento agua pura se convirtió instantáneamente en una enorme ballena y golpeó a Tartaglia. Las pupilas de los insensatos funcionarios se encogieron al contemplar esta escena. La habilidad de Anju Genichi para controlar el agua es simplemente aterradora. Nadie dudaría de que Anju Genichi es el dios del agua. Si no conocieran los antecedentes de Anju Genichi, todos dudarían de si Anju Genichi era el dios del agua de Fontaine. Tartaglia cayó al suelo. Anju Genichi miró a la reina de hielo en el trono y dijo con un suspiro. En realidad hizo un movimiento en secreto. Sin siquiera mirar a Tartaglia inconsciente en el suelo, Anju Gen miró a la reina de hielo. Si no fuera por la intervención de la reina de hielo, Tartaglia no se habría desmayado simplemente. La reina de hielo se sintió un poco avergonzada y molesta cuando miró a Anju Genichi, pero también entendió que Anju Genichi se estaba vengando de ella por lo que sucedió con el médico la última vez, o se lo estaba demostrando de esta manera. Pido disculpas por lo que pasó antes. Terminemos con este asunto aquí. Si continúa así, tendré que tomar medidas. Anju Genichi entrecerró los ojos. Para ser honesto, Anju Genichi realmente quería pelear con la reina de hielo. Sintiendo el espíritu de lucha que emanaba de Anju Genichi, la reina de hielo frunció el ceño ligeramente. La reina de hielo no estaba dispuesta a pelear con Anju Genichi. No sería bueno para ella ganar o perder. Si ganan, los Fatui perderán un oficial ejecutivo y no podrán obtener el corazón del dios del trueno. Si pierdes, aunque sentía que no podía perder, la reina de hielo no quería correr el riesgo. Como la reina de hielo no hizo ningún movimiento, Anju Genichi sabía que nunca volvería a hacer un movimiento. La decepción apareció en sus ojos. Si era posible, Anju Genichi realmente quería ver qué tan fuerte era la reina de hielo. Pero al final, Anju Genichi no siguió molestándolos. Sabía que si realmente llegaba hasta el final, todos en Sidon probablemente lo atacarían. Incluso si pudiera escapar, tendría que pagar un precio. Al ver que el espíritu de lucha de Anju Genichi estaba desapareciendo gradualmente, la reina de hielo se sintió aliviada. Estaba realmente preocupada de que Anju Genichi se volviera loco. Columbia frunció los labios y se sintió un poco decepcionada. Aún quería ver a Anju Genichi siendo golpeado por la reina de hielo. Anju Genichi, ¿está el corazón divino de Inazuma en tus manos? La reina de hielo se puso manos a la obra y Anju Genichi sacó la pieza de ajedrez púrpura del corazón de dios. En un instante, todos en el palacio centraron su atención en el corazón de dios en la mano de Anju Genichi. La reina de hielo miró el corazón de dios y le dijo a Anju Genichi, Dame el corazón de dios. Anju Genichi giró su mano y se llevó el corazón de dios. El corazón de dios será entregado, pero habrá que esperar hasta que se recojan los demás corazones de dios. Las palabras de Anju Genichi enfurecieron instantáneamente a la reina de hielo, y cristales de hielo blanco puro treparon por las paredes de todo el palacio. Sin embargo, Anju Genichi se mostró completamente indiferente ante esto. La reina de hielo se contuvo, respiró profundamente y dijo, ¿Qué quieres a cambio de entregarme el corazón del dios del trueno? Este corazón de dios será el último. Mientras puedas conseguir el corazón de dios de otro país, este corazón de dios será tuyo. Algunos ejecutivos obviamente han adivinado el truco 920 de Anju Genichi. Tiene la intención de usar el poder de Fatui para recolectar los corazones de dios de otros países. Anju Genichi también ha puesto sus miras en los corazones de dios. Pero Genichi Manju tiene esta habilidad. Incluso si Anju Genichi es de rango SS, el corazón de dios no es algo que el rango SS pueda codiciar, a menos que, a los ejecutivos de Fatui se les ocurrió una conjetura. Obviamente no sabían que la fuerza de Anju Genichi ya había alcanzado el nivel SSS. La reina de hielo se quedó en silencio por un momento antes de hablar lentamente. Recuerda lo que dijiste. La reina de hielo miró a los ejecutivos de Fatui y dijo, A partir de ahora, Anju Genichi es el ejecutivo número cero de Fatui. Nadie más tiene derecho a transferir a Anju Genichi excepto yo. La reina de hielo vio que Anju Genichi no era una persona obediente, por lo que eligió directamente convertir a Anju Genichi en el oficial ejecutivo ferot que solo obedecía órdenes pero no instrucciones. Anju Gen tenía una sonrisa en su rostro. Gracias, su majestad. Luego, la reina de hielo se fue y dejó a los oficiales ejecutivos de Fatui para que hablaran con Anju Genichi. Anju Genichi también conoció a todos estos oficiales ejecutivos. Capítulo 208 208 Arlequín pide ayuda, profecía de Fontaine. Sosteniendo una copa de vino de invierno, Anju Genichi se paró frente a la ventana francesa y observó la nieve aullante afuera. Han pasado más de tres meses desde que llegué a este lugar. Durante estos tres meses, Anju Genichi también ha adquirido cierta comprensión del invierno. El invierno actual le recuerda a un país en el que vivió una vez. El país llamado Su-Bum-Bum-Bum. Alguien llamó a la puerta y Anju Genichi dijo con calma. Entra. La puerta se abrió y entró Colombia. Es la primera vez que vienes a verme en tres meses. Parece que tienes algo que hacer. Originalmente, Genichi Anju pensó que la reina del invierno lo pondría en un pedestal alto, pero no esperaba que la otra parte ahora quisiera que hiciera algún trabajo. En cuanto a por qué Colombia vino en persona, jaja. Ya que has adivinado mi propósito, ¿por qué no adivinas de qué país el corazón de Dios la reina pretende pedirte que tomes? Además de los dos países de Sidon e Inazuma, todavía quedan Mondstadt, Liyue, Shumi, Fontaine y Natasa. Anju tomó un sorbo del licor, e instantáneamente fue como si una llama fuera tragada por su garganta, fluyendo desde el esófago hasta el estómago y luego extendiéndose por todo su cuerpo. La cálida sensación instantánea hizo que Anju Genichi entrecerrara los ojos ligeramente. Colombia miró a Anju Genichi y dijo, Fontaine, Alechino está en problemas y necesita tu ayuda. Al escuchar esto, Anju Gen mostró una sonrisa significativa en su rostro. ¿No tienes miedo de que el corazón de Dios caiga en mis manos? Mientras estés en el corazón de Dios, Anju Genichi soltó una risa tonta sin decir nada, pero no se negó. Poder. Colombia se sintió un poco aliviada cuando escuchó a Anju Genichi estar de acuerdo. Entonces te lo dejo a ti. Colombia se dio la vuelta y se fue. Anju Genichi miró la figura de Colombia que se alejaba y un rastro de indiferencia brilló en sus ojos antes de desaparecer. En los tres meses de invierno, Anju Genichi ha estado trabajando duro para mejorar su comprensión y conocimiento de este mundo. Anteriormente, estaba atrapado en el pequeño pozo de Inazuma y miraba el mundo desde una perspectiva estrecha. Aunque la fuerza de Anju Genichi se había recuperado, su comprensión de este mundo aún era muy superficial. Afortunadamente, con la llegada del invierno, Anju Shian Ji es como un pájaro que vuela hacia el cielo y un pez que entra al mar. Los defectos de Anju Genichi en este mundo ahora han sido completamente compensados. Fontaine, allá voy. Y, tan pronto como Anju Genichi bajó del barco, vio a Alecino. ¿Qué tipo de cosa pasó que te hizo enviar un mensaje pidiendo ayuda? Alecino miró a Anju Genichi y dijo. ¿Has oído hablar de una profecía en Fontaine? Toda la gente de Fontaine se fundirá en el mar. Anju se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto. Luego miró a Alecino y dijo. ¿Podría el agua de aquí ser agua residual nuclear? Pero incluso si es agua residual nuclear, no debería ser suficiente para disolver a las personas en el agua. Soy un Fontaine. Me uní a los Fatui para evitar que esta profecía se cumpliera, porque la vi hacerse realidad frente a mí. El Fontaine se disolvió en el agua del mar. Un rastro de asombro se reflejó en los ojos de Anju. ¿Lo viste con tus propios ojos? Alecino asintió y dijo. Sí, vi con mis propios ojos que un hombre de Fontaine se disolvió en el agua rosada del mar. Lo intenté con personas de otros países, pero no se disolvieron. En otras palabras, solo se disolvió el hombre de Fontaine. Anju Genichi miró a Alecino y arqueó las cejas. ¿Qué es esa agua de mar rosada que acabas de mencionar? Anju Genichi dijo que nunca había visto agua rosada. ¿Cuándo existió el agua rosada en el mundo y por qué él no sabía de su existencia? Hay un tipo especial de agua de mar bajo el mar de Fontaine llamado mar primordial. Según la leyenda, el agua del mar primordial tiene el poder de dar origen a todas las cosas, pero ahora el agua del mar primordial puede disolver a la gente de Fontaine en el agua del mar. Para detener esta profecía, me uní a los Fatui, y la reina de hielo también me prometió que evitaría que esto sucediera. Pero cuando regresé esta vez, descubrí que el agua de mar cerca del jardín Fontaine había revelado un color rosa. Mi gente revisó y descubrió que el agua de mar del jardín Fontaine ya había generado una parte del agua de mar fetal original. En otras palabras, una vez que las personas en el jardín Fontaine toquen este tipo de agua de mar, se disolverán en el agua de mar. Después de saber esto, inmediatamente le pedí ayuda a la reina, y luego la reina te pidió que vinieras a ayudarme. Con tu control anterior sobre el elemento agua, creo que es probable que puedas ayudarme, así que espero que puedas ayudarme. Vine aquí solo para obtener el corazón de Dios. En cuanto a si la gente de Fontaine se disolverá en el agua del mar, no tiene nada que ver conmigo. ¿Entiendes, verdad? Anju Genichi no está interesado en perder el tiempo en esos asuntos. Si estás dispuesto a ayudarme, pagaré cualquier precio. Anju Genichi miró a Arlecino y dijo, ¿Incluso si eso significa que te pido que traiciones a la reina de hielo? Anju miró a Arlecino frente a él con diversión. ¿La otra parte traicionará a la reina de hielo por este motivo? Sí, mientras puedas salvar a Fontaine, te seré leal. Sin dudarlo, Aratz no miró a Anju Genichi y dijo, Mientras Anju Genichi pueda salvar a Fontaine, Aleti, Kianzaozao, está dispuesto a darlo todo por él. Anju Genichi Pero Anju Genichi no creía en Arlecino. Lo pensaré. Ahora quiero saber quién tiene el corazón de Dios aquí. Recuerdo que la gobernante de este lado parece llamarse Funina de Fontaine, y el nombre de Dios es Florence. Según mi investigación, el corazón de Dios no está en manos de la otra parte, y esta Funina da me da la sensación de que ella es simplemente una persona normal y corriente sin ninguna fuerza. Anju Genichi levantó las cejas. ¿Podría ser la reencarnación del Dios del Agua otra vez? Con registros previos como Raiden Shin y Raiden Mubi de Inazuma, Anju Genichi pensó en esta posibilidad la primera vez. Sin embargo, si realmente se trataba de una reencarnación, la otra parte ahora debería tener al menos un nivel A o B o incluso un nivel S en fuerza. Sin embargo, Aleti no le dijo a Anju Genichi que la otra parte era sólo una persona común. ¿Es esto razonable? Capítulo 209 209 Funina No leí ningún libro malo. En comparación con la diosa del agua Funina, sospecho que el juez supremo de Fontaine, Billete, es el verdadero dios del agua. Cuando Anju escuchó lo que dijo Arecino, una persona apareció en su mente. Era Navilete, la jueza suprema de Fontaine. ¿Qué tan fuerte eres? Arlechino giró la cabeza y no miró a Anju. Anju Genichi alzó las cejas y miró a Arecino. Finalmente, bajo la mirada de Anju Genichi, Arecino habló lentamente. Muy fuerte. Anju Genichi se quedó en silencio por un momento. Realmente quiero saber qué tan fuerte es este. No tengo idea. Anju Gen se quedó en silencio por un momento. No era de extrañar que Arecino luciera así hace un momento. Finalmente, Anju Gen miró a Arecino con impotencia y preguntó. ¿No enviaste a nadie para probarlo? Por supuesto que lo tengo, pero desafortunadamente cada vez que envío a alguien a probarlo, la otra parte siempre falla en dejarme descubrir la fuerza de la otra parte por varias razones. En otras palabras, la otra parte sabe que lo estás poniendo a prueba, por lo que deliberadamente te dificulta determinar su fuerza. Anju Genichi levantó las cejas levemente y le preguntó a Arecino, quien asintió torpemente. Este asunto era de hecho como dijo Anju Genichi. Cada vez que Arecino enviaba a alguien para probar la fuerza de Billete, Billete siempre usaba varios métodos para evitar a Arecino, haciendo imposible que Arecino viera claramente la verdadera fuerza de Billete. Entonces, ¿cómo sabes que el dios del agua es una persona común y corriente que no tiene poderes? No conocemos la fuerza de la suprema inquisidora, Billete, pero conocemos muy bien la fuerza de la diosa Zunina. Parece que hay algo mal en esto, ¿verdad? La respuesta de Arecino sorprendió a Anju Genichi. Para probar la fuerza de Funina, la ataqué yo mismo. Ella enfrentó mi ataque como una chica normal y gritó en pánico. No me mates. Después de escuchar esto, Anju Gen se quedó en silencio por un momento. Después de un largo rato, Anju Genji le habló a Arecino nuevamente. Entonces, ¿por qué no intentas atacar a Anju Genichi? Parece que ya no quiero vivir. Te atreves a atacar incluso al dios del agua, pero no te atreves a atacar al juez supremo Anju Genichi. Arecino no tiene ninguna refutación para esto. Cuando conozcas al inquisidor supremo, Navilete, tal vez entiendas por qué no ataque a Navilete. Anju Genichi sintió algo de curiosidad por esto. ¿Cómo era billete para que Arecino dijera algo así? Entonces, por favor, arregle una cita para reunirme con este juez supremo del tribunal de Fontaine. No hay problema, pero déjame darte la bienvenida primero. Arecino todavía entiende las reglas del mundo. Después de todo, invitó a Anju Genichi a ayudar, por lo que tenía que tratarlo bien. Si Anju Genichi derritiera a todas las personas de Fontaine mientras intentaba apoderarse del corazón de dios, entonces Arecino lloraría. Por lo tanto, para evitar que tal cosa sucediera tanto como fuera posible, Arachino no estaba dispuesto a ofender a Anju Genichi en absoluto. Entonces vámonos. ¿Otro oficial ejecutivo de Fatui ha llegado a Fontaine Cour? En el Palacio Moman, el juez supremo, Navilete, no mostró ninguna expresión en su rostro después de recibir el informe de sus subordinados, pero no había duda de que estaba de muy mal humor en ese momento. Excelencia, señor juez, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Debemos expulsar inmediatamente a esos verdugos de los Fatui? Billete hizo un gesto con la mano y dijo. Tomaré mi propia decisión sobre este asunto. No deberías preocuparte por estas cosas ahora. Está bien, puedes irte primero. Sí, luego de que sus subordinados se retiraron, el juez supremo Navillete salió de su despacho y llegó a la puerta de una habitación. Llamó a la puerta e inmediatamente se oyó una voz en pánico desde el interior. ¿Quién es quién? Billete dijo con el ceño fruncido. Señorita Funina, ¿ha estado escondida en su habitación leyendo esos libros malos otra vez? No. Después de gritar, se oyeron pasos que venían de la habitación contigua. La última puerta se abrió y una chica de pelo alborotado miró a Billete con expresión insatisfecha y dijo. Billete, ¿no me escondí en la habitación para leer libros malos? No me acuses injustamente, ¿entiendes? Billete se enfrentó a la obstinada Funina y dijo sin expresión alguna. Estas cosas no son importantes. Esta vez vine aquí para informarte de algo. ¿Qué pasa? Después de respirar profundamente, Funina le preguntó a Violet. Ha llegado otro oficial ejecutivo de Fatui, por lo que quiero pedirle su opinión sobre cómo abordar este asunto. Cuando escuchó que otro ejecutor Fatui había llegado, el rostro de Funina se puso pálido. Esto es demasiado aterrador. Uno de esos oficiales ejecutivos ya era bastante aterrador, y ahora había otro. Funina no pudo evitar temblar levemente, como si hubiera pensado en algo aterrador. Después de mirar a Funina, Violet le dijo. ¿Parece que me estás ocultando algo? No, no, ¿cómo podría ser eso posible? Después de mirar a Funina frente a él, Violet supo que Funina debía estar mintiendo, pero no continuó preguntando. Bueno, señorita Funina, ¿tiene alguna sugerencia respecto a la llegada del ejecutivo de Fatui? Ante la pregunta de Violet, la mirada de Funina se tornó un poco evasiva y luego le dijo a Violet. Dejaré este asunto en tus manos, Violet. Creo que puedes manejarlo bien. Mirando a Furnina que estaba culpando a los demás, Billete frunció el ceño ligeramente, pero luego suspiró y dijo. Entiendo. Haré todo lo posible para evitar que los Fatui hagan lo que quieran en Fontaine. Sí, sí, creo que estarás bien, Violet. Mirando a Furnina frente a él, Violet suspiró nuevamente. Capítulo 210 210 Pequeños pensamientos de Habami Yumeko En ese momento, Anyu Genichi no sabía que ya había despertado la vigilancia del Iyuei Mondstadt incluso antes de entrar en ellos. Apoyado en la fuente termal, Anyu Genichi disfrutaba tranquilamente a ta rara forma de relajación, pero de repente un sonido llegó a sus oídos. Entonces Anyu Genichi abrió los ojos y vio a una persona envuelta en una toalla de baño caminando hacia él. ¿Eres tú otra vez? Mirando a la persona que se acercaba, Anyu Yanji dijo con calma. Habami Yumeko Hace más de medio año, Anyu Genichi aún no se había ido. En ese momento, Habami Yumeko también estaba así. Se coló cuando Anyu Genichi no estaba prestando atención. Maestro Shian, déjame darte un masaje. Anyu Genichi no dijo nada, lo que se consideró como su consentimiento tácito. Los ojos de Habami Yumeko brillaron con un toque de alegría, y luego entró en la piscina de aguas termales y se acercó a Anyu Genichi. Pronto, Anyu Genichi sintió la suavidad de un 24 contra su espalda y respiró hondo. Anyu Genichi no dijo mucho, pero a medida que las manos de Habami Yumeko se volvían cada vez más rebeldes, Anyu Genichi frunció el ceño ligeramente. Será mejor que lo pienses bien. No soy el tipo de persona que asume responsabilidades. Anyu Genichi probablemente podía adivinar lo que Habami Yumeko estaba pensando, pero simplemente no quería prestarle atención. La última vez, Anyu Genichi no tocó a Habami Yumeko, pero si Habami Yumeko no sabe lo que es bueno para ella esta vez, Anyu Genichi no será educado. Por favor, tenga piedad, Maestro Shian. La voz suave y pegajosa que venía desde atrás hizo que Anyu Genichi se diera cuenta de que no necesitaba pensar tanto. A veces es mejor hablar de algunas cosas más tarde. Anyu Gen abrió los ojos, se dio la vuelta y abrazó a Habami Yumeko. Mientras Habami Yumeko gemía, un hilo de sangre roja flotó desde el agua. Pero había pasado más de una hora cuando Anyu Genichi salió del lugar del incidente. Luego le pidió a un sirviente que le informara a Sashiko para que se ocupara de Habami Yumeko. Anyu Genichi no tiene sentimientos por Habami Yumeko, e incluso esta vez Anyu Genichi y Habami Yumeko tuvo una relación solo porque Anyu Genichi quería. En cuanto a la relación entre Genichi Anyu y Yumeko Habami, es básicamente la misma. Genichi Anyu tendrá una colección más, eso es todo. Incluso el estatus de Habami Yumeko no es tan alto como el de Ayasaka y otras chicas. Sin embargo, Anyu Genichi sabía que a Habami Yumeko no le importaba. Todo lo que Habami Yumeko quiere es una vida estable y superior, que Anyu Genichi puede darle. A Anyu Genichi no le importan esas cosas en absoluto, solo quiere dárselas. ¿De verdad no eres un chico lujurioso? Clorinde miró a Anyu Genichi con cierta sospecha. ¿Realmente Anyu Genichi no es lujurioso? ¿Pero por qué parece que Anyu Genichi es un demonio lujurioso que rechaza a cualquiera que se le acerque? Pero el problema es que Anyu Genichi no rechazó a Habami Yumeko, entonces ¿por qué Anyu Genichi me rechazaría a mí? No lo puedo entender. Realmente no lo puedo entender. No soy lujurioso, pero no tengo ninguna razón para no comer la carne que está delante de mi boca, y no hay necesidad de tener ninguna carga en absoluto. La razón por la que Anyu Genichi rechazó a Clorinde fue por Funina, que estaba al lado de Clorinde. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Anyu Genichi no quiere que Funina sea infeliz. Al menos, mientras la situación no lo amenace ni afecte sus intereses, a Anyu Genichi no le importa darle a Funina el límite máximo de tolerancia. Entonces Anyu rechazó la petición de Clorinde sin pensarlo dos veces. Pero en cuanto a las demás personas, Anyu Genichi no es educado. ¿Qué pasaría si no comiera la carne que tenía frente a él? Antes, Genichi Anyu todavía tenía un poco de conciencia por lo que rechazó a Yumeko Habami. Pero esta vez, Habami Yumeko ya se había rendido por segunda vez, por lo que, naturalmente, Anyu Genichi no la dejaría ir otra vez. Vaya a Fulu. Después de relajarse un rato, Anyu Gen entró en la sala de estudio y poco después, Sakayanagi Arisu lo siguió. Parece que el de la piscina termal no te satisfizo. Anyu Gen miró a la otra parte y dijo, ¿Entonces planeas ayudarme a apagar el incendio? Jaja, ahora espero que puedas echarle un vistazo a mi trabajo. La puerta se abrió y Kusida Kikyo entró desde afuera. Mirando a Kusida Kikyo, Anyu Genichi recordó a esta persona. Antes de que lo encontrara, Genichi Anyu le había dado Kusida Kikyo a Arisu Sakayanagi. Ahora parece que está aquí para mostrarme su trabajo. Anyu Genichi miró a Kusida Kikyo, se pellizcó la barbilla y miró a Yao por un rato, luego le dijo a Sakayanagi Arisu, ¿Estás seguro de que este es tu producto terminado? Al ver la mirada maliciosa en los ojos de Kusida Kikyo, Anyu Genichi todavía miró a Sakayanagi Arisu con sospecha. ¿Es realmente mi obra terminada? ¿No te parece muy interesante que la otra persona no oculte en absoluto su malicia y al mismo tiempo te la demuestre con todo el corazón? Anyu Genichi no tenía ese tipo de mal gusto. Miró a Sakayanagi Arisu frente a él y dijo, 540 no tengo ese tipo de mal gusto. Pero eso no te impide intentarlo, ¿verdad? Después de que Sakayanagi Arisu terminó de hablar, se giró para mirar a Kusida Kikyo. Entonces, ¿qué estás esperando? Kikyo Kusida se quitó la ropa y luego Genichi Anyu vio que Kikyo Kusida llevaba un traje debajo de su ropa. Arisu Sakayanagi tiró de la correa del perro del cuello de Kikyo Tokusida y se acercó a Genichi Anyu. Así que por favor diviértete con ello. Arisu Sakayanagi miró a Genichi Anyu con una gran sonrisa en su rostro, pero Genichi Anyu miró a Arisu Sakayanagi con el ceño fruncido en su rostro. Sabes que esto no me gusta. Genichi Anyu no tiene malos pasatiempos ni malos gustos. Pero eso no te impide probarlo, ¿verdad? Y lo que es más importante, no tienes por qué sentirte culpable por Kikyo Kusida. Entonces libera el mal en tu corazón, libera todo tu mal en Kikyo Kusida, libera tu naturaleza sin ninguna represión, sin ninguna ética moral. Sakayanagi Arisu miró a Anyu Gen y habló con un fuerte sentido de tentación. Anyu Genichi miró a la otra persona y dijo, ¿no te preocupa meterte en problemas? Capítulo 211 211 Showdown, el secreto de Funina Palacio Moman, entre los ilustradores, Genichi Anyu llevó a Aratsno a ver a Navilete. Después de ver a Navilete, entendió por qué Aratsno había dicho eso antes, pero Genichi Anyu lo entendió cuando se enfrentó a Navilete él mismo. El aura tranquila de Violeta brumó directamente a Alecino. No es de extrañar que Alecino no se atreviera a atacar a Violet. Después de que Villete conoció a Anyu Genichi y a Arletchino, no perdió el tiempo y fue directo al grano. Quiero saber cuál es su propósito al compartir el problema. El único país que no sabía nada sobre el oficial ejecutivo del Fatui era el remoto e ignorante Inazuma. Los otros cinco países desconfiaban mucho de los Fatui. Después de todo, los Fatui son demasiado activos y todo tipo de rumores sobre el 857 Fatui se pueden escuchar en todo el mundo. Por eso, cuando Villete se enteró de que los Fatui tenían otro oficial ejecutivo, inmediatamente invitó a Anyu Genichi y a Arletchino a la fiesta del té. Seamos francos. Vine aquí por dos razones. La primera es conseguir el corazón de Dios en Fontaine. La segunda es investigar el asunto de la gente de Fontaine que se derritió en el agua del mar fetal original. Tengo que encontrar una manera de resolver este asunto lo mejor posible. No era sorprendente que los Fatui quisieran apoderarse del corazón de Dios, pero lo extraño fue de dónde sacaron los Fatui la confianza de que podían apoderarse del corazón de Dios. Además, ¿por qué querían estos Fatui resolver el problema del mar fetal original? Este asunto no tiene nada que ver con los Fatui. La verdad es que es difícil de entender. Si no entiendes, pregunta directamente. Estoy un poco confundido en cuanto a por qué ustedes querrían resolver el problema del mar fetal original. Este asunto no debería tener nada que ver contigo. Arletchino es de Fontaine. Esta respuesta de Anyu Genichi hizo que Nabrete se quedara en silencio. Si ustedes dos pueden ayudar a Fontaine a resolver el problema del mar fetal original, entonces les daré el corazón de Dios de Fontaine. Arletchino miró brevemente a Anyu Genichi. Esta vez, la acción estaba claramente centrada en Anyu Genichi, por lo que si estaría de acuerdo no dependería de la decisión de Anyu Genichi. Haremos todo lo posible para investigar el mar fetal original y resolver el problema de la gente de Fontaine que viola el mar fetal original, pero si no se puede resolver al final, entonces usaré medios coertitivos para obtener el corazón de Dios. Espero poder resolver este asunto antes de eso. Anyu Genichi no ocultó sus pensamientos. Si el problema del mar fetal original no podía resolverse, entonces Anyu Genichi usaría la fuerza para apoderarse del corazón de Dios. Después de escuchar esto, Billete solo asintió en silencio. Billete no estaba disgustada por el comportamiento de Anyu Genichi, sino que se sentía aliviada. Si necesitas algo durante tu investigación del mar primordial, siempre puedes acudir a mí y haré todo lo posible para ayudarte. Billete ha estado tratando de encontrar una solución al problema del mar fetal original, pero no ha habido progreso. Ahora los Fatui están dispuestos a ayudar a investigar y resolver el problema del mar fetal original. Si el propósito de la otra parte es simplemente ser sincero, entonces Billete no está en contra. El corazón de Dios no es algo muy útil para Nabilet. Desde que la generación anterior del Dios del Agua le dio el corazón de Dios a Nabilet, Nabilet ha estado estudiando el corazón de Dios. Pero para decirlo sin rodeos, el corazón de Dios es completamente inútil. Entonces, si el corazón de Dios puede ser utilizado para resolver la profecía de Fontaine, entonces Billete entregará el corazón de Dios sin dudarlo. Alecino miró a Anyu Genichi y al rey dragón de Agua y se sintió un poco confundido en sus vidas. ¿No fue esto un poco insignificante? ¿Comerciaron el corazón de Dios tan fácilmente? A veces las cosas se pueden solucionar con el método más simple. Si piensas demasiado, sólo conseguirás complicarlas aún más. Las palabras de Anyu Genichi dejaron a Arlecino sin palabras, y ella realmente no tenía forma de refutar esta declaración. Ahora tengo otra pregunta. Me pregunto si el señor Billete puede responderme y qué preguntas. ¿Cuál es la situación de Fucaros, el Dios del Agua de Fontaine? El Fucaros mencionado por mi compañero parece ser una persona común y corriente que no tiene ningún poder. Violet miró a Arlecino, que parecía evasivo. Violet pareció comprender por qué Fernina no había sido así cuando mencionó al oficial ejecutivo de Fatui. Resulta que el ejecutor de Fatui atacó en secreto a Fernina. Espero que no haya una próxima vez. Aunque la señorita Furina no tiene el poder del Dios del Agua, sigue siendo la gobernante suprema nominal de Fontaine. El ataque de Fatui a la señorita Furina es sin duda una provocación a nuestra Fontaine. Arlecino miró fijamente a Anyu Genichi y luego le dijo a Billete. Lamento mucho este asunto. Sólo quería salvar a Fontaine. Entonces, señor Billete, ¿puede decirme por qué el Fucaros actual es tan débil? Billete guardó silencio por un momento y luego respondió. No sé la razón exacta de este asunto, pero si no sucede nada inesperado, debería estar relacionado con la Diosa del Agua Egolia de la generación anterior, pero no hay duda de que la señora 4-9-Funina es la verdadera Diosa del Agua. Después de un momento de silencio, Navilete continuó. La señora Funina es la diosa del Agua de Fontaine desde hace 500 años. Estos 500 años son la mejor prueba. Anyu Gen asintió con la cabeza. Si fuera una persona común y corriente, le sería imposible vivir tanto tiempo, por lo que probablemente no necesitaba pensar demasiado en el hecho de que Fanina era la diosa del Agua. Pero el mayor problema es el poder de Fernina. ¿Puedo preguntar, la señora Funina fue así desde el principio, sin ningún poder, o sucedió algo después? No lo sé, tal vez necesite preguntarle a la señora Funina en persona para averiguarlo. Capítulo 212 212 Fernina, ¿qué secreto escondes? Palacio Moman, entre los ilustradores, Genichi Anyu llevó a Aratz no a ver a Navilete. Después de ver a Navilete, entendió por qué Aratz no había dicho eso antes, pero Genichi Anyu lo entendió cuando se enfrentó a Navilete él mismo. El aura tranquila de Violet abrumó directamente a Alecino. No es de extrañar que Alecino no se atreviera a atacar a Violet. Después de que Villete conoció a Anyu Genichi y Arlecino, no perdió el tiempo y fue directo al grano. Quiero saber cuál es su propósito al compartir el problema. El único país que no sabía nada sobre el oficial ejecutivo de Fatui era el remoto e ignorante Inazuma. Los otros cinco países desconfiaban mucho de los Fatui. Después de todo, los Fatui son demasiado activos y se pueden escuchar todo tipo de rumores sobre ellos en todo el mundo. Por eso, cuando Villete se enteró de que los Fatui tenían otro oficial ejecutivo, inmediatamente invitó a Anyu Genichi y a Alecino a la fiesta del té. Seamos francos. Vine aquí por dos razones. La primera es conseguir el corazón de Dios en Fontaine. La segunda es investigar el asunto de la gente de Fontaine que se derritió en el agua del mar primordial. Tengo que encontrar una manera de resolver este asunto lo mejor posible. No era sorprendente que los Fatui quisieran apoderarse del corazón de Dios, pero lo extraño fue de dónde sacaron los Fatui la confianza de que podían apoderarse del corazón de Dios. Además, ¿por qué querrían estos Fatui resolver el problema del mar fetal original? Este asunto no tiene nada que ver con los Fatui. La verdad es que es difícil de entender. Si no entiendes, pregunta directamente. Estoy un poco confundido en cuanto a por qué ustedes querrían resolver el problema del mar fetal original. Este asunto no debería tener nada que ver contigo. Alecino es de Fontaine. Esta respuesta de Anyu Genichi hizo que Nabrete se quedara en silencio. Si ustedes dos pueden ayudar a Fontaine a resolver el problema del mar fetal original, entonces les daré el corazón de Dios de Fontaine. Alecino miró brevemente a Anyu Genichi. Esta vez, la acción estaba claramente centrada en Anyu Genichi, por lo que si estaría de acuerdo o no dependería de la decisión de Anyu Genichi. Haremos todo lo posible para investigar el mar fetal original y resolver el problema de la gente de Fontaine que viola el mar fetal original, pero si no se puede resolver al final, entonces usaré medios coertitivos para obtener el corazón de Dios. Espero poder resolver este asunto antes de eso. Anyu Genichi no ocultó sus pensamientos. Si el problema del mar fetal original no podía resolverse, entonces Anyu Genichi usaría la fuerza para apoderarse del corazón de Dios. Después de escuchar esto, Billete solo asintió en silencio. Billete no estaba disgustada por el comportamiento de Anyu Genichi, sino que se sentía aliviada. Si necesitas algo durante tu investigación del mar primordial, siempre puedes acudir a mí y haré todo lo posible para ayudarte. Billete ha estado tratando de encontrar una solución al problema del mar fetal original, pero no ha habido avances. Ahora los Fatui están dispuestos a ayudar a investigar y resolver el problema del mar fetal original. Si el propósito de la otra parte es simplemente ser sincero, entonces Billete no está en contra. El corazón de Dios no es algo muy útil para Navilet. Desde que la generación anterior del Dios del Agua le dio el corazón de Dios a Navilet, Navilet ha estado estudiando el corazón de Dios. Pero para decirlo sin rodeos, el corazón de Dios es completamente inútil. Entonces, si el corazón de Dios puede ser utilizado para resolver la profecía de Fontaine, entonces Billete entregará el corazón de Dios sin dudarlo. Alecino miró a Anyu Genichi y al rey dragón de Agua y se sintió un poco confundido en sus vidas. ¿No fue esto un poco insignificante? ¿Comerciaron el corazón de Dios tan fácilmente? A veces las cosas se pueden solucionar con el método más simple. Si piensas demasiado, solo conseguirás complicarlas aún más. Las palabras de Anyu Genichi dejaron a Arlecino sin palabras, y ella realmente no tenía forma de refutar esta declaración. Ahora tengo otra pregunta. Me pregunto si el señor Billete puede responderme. ¿Qué preguntas? ¿Cuál es la situación de Fucaros, el Dios del Agua de Fontaine? El Fucaros mencionado por mi compañero parece ser una persona común y corriente que no tiene ningún poder. Violet miró a Arlecino, que parecía evasivo. Violet pareció comprender por qué Fernina no había sido así cuando mencionó al oficial ejecutivo de Fatui. Resulta que el ejecutor de Fatui atacó en secreto a Fernina. Espero que no haya una próxima vez. Aunque la señorita Furina no tiene el poder del Dios del Agua, sigue siendo la gobernante suprema nominal de Fontaine. El ataque de Fatui a la señorita Furina es sin duda una provocación a nuestra Fontaine. Lo estás escuchando en Rit Novelas Ligeras tu canal de novelas. Arlecino miró fijamente a Anyu Genichi y luego le dijo a Billete. Lamento mucho este asunto. Solo quería salvar a Fontaine. Entonces, señor Billete, ¿puede decirme por qué el Fucaros actual es tan débil? Billete guardó silencio por un momento y luego respondió. No sé el motivo de este asunto, pero si no sucede nada inesperado, debería estar relacionado con la diosa del agua Egolia de la generación anterior, pero no hay duda de que la señora Funina es la verdadera diosa del agua. Después de un momento de silencio, Navilete continuó. La señora Funina es la diosa del agua de Fontaine desde hace 500 años. Estos 500 años son la mejor prueba. Anyu Gen asintió con la cabeza. Si fuera una persona común y corriente, le sería imposible vivir tanto tiempo, por lo que probablemente no necesitaba pensar demasiado en el hecho de que Fanina era la diosa del agua. Pero el mayor problema es el poder de Fernina. Me gustaría preguntar. ¿La señora Florina estuvo así desde el principio, sin ningún poder, o pasó algo después? No lo sé, tal vez necesite preguntarle a la señora Funina en persona para averiguarlo. Capítulo 213 213 Fernina es un dios del agua falso, entonces ¿dónde está el verdadero dios del agua? Después de escuchar lo que dijo Anyu Genichi, no hubo necesidad de hacer más preguntas. Funina miró inmediatamente a Anyu Genichi. Parece que el agua en Fontaine es más profunda de lo que pensaba. Anyu Gen miró a Funina frente a él con una mirada que parecía ver a través de ella. ¿Tú? Funina estaba un poco molesta por la mirada de Anyu Genichi. La mirada de Anyu Genichi era demasiado agresiva. Anyu se levantó, miró a Navillate y dijo. Gracias por su hospitalidad hoy, señor Navillate. La próxima vez, si tengo oportunidad, invitaré al señor Navillate a tomar el té. Anyu se levantó pero se detuvo nuevamente cuando estaba a punto de irse. Señorita Funina, ¿cuánto tiempo podrá mantener oculto su secreto? Cuando Funina escuchó esto, no había expresión en su rostro, pero un rastro de pánico brilló en sus ojos. Anyu Genichi se llevó a Alecino. Después de dejar el palacio Moman, Alecino, al lado de Anyu Genichi, no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa? Acabas de hacer una pregunta. Basta con hacer una pregunta. Además, esa señora Funina no es la verdadera diosa del agua. Al menos deberíamos sentir la divinidad de Dios en esa señora Funina. Alejandro parecía desconcertado. Los siete gobernantes de los siete países de este mundo se llamaban respectivamente Dios del Trueno, Dios del Hielo, Dios del Agua, Dios del Viento, Dios de la Roca, Dios de la Hierba y Dios del Fuego. Entre ellos, Genichi Anyu descubrió que estos dioses que no están acostumbrados al nombre de Dios tienen algo muy especial. Al menos Anyu Genichi ya ha sentido este tipo de aura del General Trueno y la Reina de Hielo. Sin embargo, Anyu Genichi nunca había sentido un aura similar de este Dios del Agua. Aunque esto no es suficiente para explicarlo, Funina dijo que había perdido la memoria hace 500 años, lo que hizo que Anyu Genichi se convenciera de que Funina podría no ser el verdadero Dios del Agua. Si Fernina es el Dios del Agua ¿Quién puede hacer que Fernina pierda la memoria? ¿Entonces, podría ser que Navilete sea la verdadera Diosa del Agua y que Funina sea solo una tapalera? Anyu miró a Arlechino. Lamentablemente, no es así. Ni siquiera Billete puede considerarse un ser humano. Sentí un aura similar a la de Orobas en Billete. El rostro de Arlechino reflejaba horror. El juez supremo de Fontaine, Billete, no era un ser humano. Bestia alienígena de nivel SSS. Arlechino miró a Anyu Genichi, como si quisiera confirmar si la suposición de Anyu Genichi era correcta. Dije que el agua en Fontaine es un poco profunda. Un juez supremo no humano y una niña que finge ser el Dios del Agua, este Fontaine se está volviendo cada vez más interesante, pero ¿dónde se esconde el verdadero Dios del Agua? Realmente me da curiosidad. La cara de Arlechino estaba un poco fea. Como gobernante de este país, ¿qué quiere hacer el Dios del Agua? Como Dios del Agua, nunca aparece, sino que lanza una marioneta como Furnina. ¿Qué demonios quiere hacer la otra parte? Probablemente todas las respuestas estén en manos de esa dama, Fernina. Solo ella sabe dónde está el verdadero Dios del Agua. Entonces, ¿por qué no seguiste preguntando sobre el paradero del Dios del Agua de Furnina? No puedo preguntar, así que no pienso perder el tiempo. Durante 500 años, ella ha desempeñado el papel de diosa del Agua sin ningún defecto y nadie la ha desenmascarado. La señorita Furnina realmente me hace admirarla. Además, no importa. El comportamiento de Anju Genichi de decir medias frases hizo que Arlechino pareciera infeliz. Si tienes algún problema, simplemente termina lo que quieres decir. ¿A quién intentas volver loco dejando tus palabras a medias? Nada, empecemos a investigar desde otros lugares. Primero, Anju Genichi no respondió las palabras de Arlechino. Obviamente, Arlechino no estaba satisfecho con el comportamiento a medias de Anju y continuó haciendo preguntas sin descanso, pero Anju se negó a revelar una sola palabra. Estúpido. Arlechino maldijo enojado, y Anju Genichi extendió una mano, pellizcó la barbilla de Arlechino y luego lo besó para evitar que Arlechino maldijera. Puedo ayudarte a salvar a Fontaine, pero debes recordar una cosa. No me enseñes cómo hacer las cosas. Puedo decirte lo que quiero decirte, pero no me preguntes lo que no quiero decirte. Poniendo su dedo en los labios de Arlechino, Anju Genichi dijo en un tono que nadie podía rechazar. El rostro de Arlequin estaba sombrío pero no dijo nada. Era evidente que Arlequin sabía que no tenía derecho a hablar. Recuerda lo que dijiste o nunca te dejaré ir. Con rostro lívido, Alecino le dio a Anju Genichi una mirada feroz, luego su rostro se oscureció y dejó de hablar. Anju Genichi se rió entre dientes. ¿De verdad crees que puedes decirme qué hacer solo porque teníamos una relación? Jaja, mujer. Anju Genichi se burló y luego ignoró a Alecino, pensando en su corazón. Entonces Anju miró a Arlechino y dijo. Necesito tu ayuda para investigar algo. Arlechino chasqueó los dedos y un hombre apareció frente a Arlechino. Soy Lini. Puedes decirle si necesitas algo más tarde. Él lo arreglará. Gotzao. Mirando al niño frente a él, Anju Genichi le dijo. Necesito que investigues donde apareció la profecía original. Al oír esto, Alecino mostró una expresión de asombro. Era obvio que no esperaba que Anju Genichi realmente le pidiera a alguien que investigara este asunto. A Anju Genichi realmente no le importó y continuó. Ve y averigua sobre este asunto rápidamente. Tengo otras cosas que hacer más tarde. Lini salió rápidamente para cumplir la petición de Anju Genichi. Arlechino miró a Anju Genichi y dijo. ¿Qué sentido tiene pedirle a Lini que investigue este asunto? Tal vez sea útil o tal vez no. Depende de los resultados de la encuesta. Tal vez los resultados de la encuesta me den una sorpresa inesperada. Arlechino se quedó sin palabras después de escuchar lo que dijo Anju Genichi, pero no hizo más preguntas. Capítulo 214. Los cambios de Inazuma y el cáncer de la tierra. ¿Quién no quiere ser 007? La familia Anju de Inazuma. Kamisato Ayaka sostiene la carta enviada por Anju Genichi y mucha información. Parece que tendremos que trabajar duro. Kamisato Ayaka sabía para qué servía la información enviada por Anju Genichi. Era para que ellos la aprendieran. No sé cómo le va a Shanji en Sidon. Sería genial si hubiera una manera de contactarlo rápidamente. Ayasaka y extraña el teléfono móvil que alguna vez tuvo en su mundo anterior. Aunque no esté presente, al menos puedo hacer una videollamada. Lamentablemente, en este mundo, por no hablar de los teléfonos móviles, ni siquiera algunos electrodomésticos comunes tienen esa función. No os preocupéis en absoluto. Shanji dijo en la carta que es muy bueno y nos pidió que estudiáramos mucho. Ahora está en una misión en Fontaine. Volverá a vernos cuando termine su trabajo en Fontaine. Ahora Inazuma está mucho mejor y las bestias alienígenas en varios lugares han sido casi eliminadas. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Inazuma tenga una verdadera paz. No es tan simple. Aunque Inazuma dijo que había resuelto el problema de las bestias alienígenas, no olvides que además de las bestias alienígenas, había una mayor falta de suministros. Incluso si hubiera suministros de Sidon, la base de Inazuma era demasiado pobre. Fujiwara Chika hizo un muy buen trabajo. Kasumidao Kauta de repente mencionó a Fujiwara Chika. Debido a la escasez de personal administrativo, Ayazakai recomendó a Fujiwara Chika a Nasari. Después de todo, aunque a Fujiwara Chika la llaman el cáncer de la tierra, su coeficiente intelectual es mucho más alto que el de la gente común. Y su familia es una familia política, por lo que no es un problema para ella ayudar a a Nasarashi a lidiar con el actual Inazuma. Yuki Asuna dijo con algo de emoción. Comparada con Chika, me siento como un desperdicio. Kitagawa Uni tenía una mirada de resentimiento cuando escuchó esto. Sospecho que estás insinuando algo sobre mí. Yukino hizo un buen trabajo. Nagano Ara Yoshinomi ya mencionó a Yukino Sita Yukino. Yukino Sita Yukino siguió a Kujo Sara y se convirtió en funcionaria pública, y ahora le está yendo bien. Al final, somos los únicos inútiles que quedamos en casa. Kamuro Masumi se quejó directamente, e Ichino Seonami y Shina y Yori parecieron avergonzadas. Ibuki Mio resopló con frialdad y dijo. BCH, todavía no he despertado el poder de la sangre y el ki. Cuando despierte el poder de la sangre y el ki, no me quedaré en casa. Inazuma tiene mucho trabajo que hacer aquí y no es fácil quedarse aquí. Anasari ahora desearía poder contar con más personas confiables que la ayudaran. Todo Inazuma se ha convertido casi en un desastre, así que una vez que Ibuki Mio y los demás despiertan el poder de la sangre y la energía, serán retirados inmediatamente por Anasari para construir Inazuma. Desafortunadamente, debido a mi identidad, estoy destinado a no poder hacer este tipo de cosas, así que solo puedo dejártelo a ti. Kamisato Ayaka se sintió un poco arrepentida. Como señora de la familia Anju, Kamisato Ayaka no podía ser como las demás personas. Incluso si quisiera ayudar a Inazuma, no podría hacerlo por varias razones. Anju Genichi es ahora el oficial ejecutivo de los Fatui. Aunque no mucha gente lo sepa, no hay garantía de que alguien lo sepa en el futuro. Si Kamisato Ayaka se involucra en la política de Inazuma, entonces la familia Kamisato y la familia Anju inevitablemente se verán envueltas en todo tipo de problemas. Aunque no importa si alguien dice algo ahora, Kamisato Ayaka no quiere causar problemas a los demás. Aunque Kamisato Ayaka no puede participar personalmente en la construcción de Inazuma, también puede observar a las personas que la rodean construir Inazuma. Y... Torre del Castillo. Fujiwara Chika tenía una expresión desesperada en su rostro. Solo quería relajarse, pero la atraparon. Además, esta obra es 996. Fujiwara Chika de repente siente la necesidad de morir. Al mismo tiempo, está llena de resentimiento hacia Ayasaka Ai. Si no fuera por Ayasaka Ai, ¿por qué necesitaría este tipo de 996? Anasari golpeó fuertemente a Fujiwara Chika en la cabeza. Dame un trabajo serio. Las lágrimas de Fujiwara Chika estallaron de repente. No, 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 no quiero ir a trabajar, no quiero trabajar. Fujiwara Chika empezó a rodar de manera coqueta, pero Anasari no era del tipo que la dejaba ir solo porque estabas rodando de manera coqueta. Entonces Fujiwara Chika fue severamente castigada por Anasarashi. Como no puedes resistirte, simplemente acéptalo en silencio. Al tocarse el gran chichón que tenía en la cabeza, Fujiwara Chika lloró y pensó, pero su resentimiento hacia Ayasaka Ai una vez más rompió el cielo. Mirando a Fujiwara Chika frente a ella, Anasari supo que le daría una dulce cita después de un golpe, por lo que Anasari le dijo a Fujiwara Chika. Ayin y los demás ahora están limpiando las áreas de Inazuma, así que cuando llegue el momento, te ayudarán a vigilar a los miembros de tu familia como recompensa por tu trabajo. Fujiwara Chika dejó de hablar después de escuchar lo que dijo Anasari. Aunque todavía no quería trabajar, aceptó de mala gana después de escuchar la recompensa que le ofreció Anasari. Anasari miró a Fujiwara Chika y respiró aliviada. Afortunadamente, consoló a Fujiwara Chika. Anasari reconoció la habilidad de Fujiwara Chika. Aunque sus métodos aún eran un poco inmaduros, tenía mucho talento. Si no fuera por Fujiwara Chika, Anasari probablemente trabajaría las 24 horas del día sin descanso. El Inazuma de hoy necesita mucho trabajo, y todo es inseparable de Anasara. Anteriormente, el transporte a los distintos lugares de Inazuma no era cómodo y casi todos los lugares eran independientes. Ahora no es fácil recuperar esos lugares. Al fin y al cabo, el mayor deseo del corazón humano es la codicia. Aquellos que están acostumbrados a ser tiranos locales pueden no estar dispuestos a entregar el poder que tienen en sus manos. Por cierto, lo mismo se aplica a otras personas. Por cierto, ayuda a ese chico a encontrar chicas atractivas como tú. Fujiwara Chika tensó su cuerpo inconscientemente. ¿Qué quieres decir con chicas como nosotras? Jaja, Fujiwara Chika. ¿Puedes dejar de reírte así, por favor? Me da un poco de miedo. Fujiwara Chika siempre sintió que las identidades de estos viajeros del tiempo habían sido expuestas. No te preocupes, no importa lo que tengas de especial, no importa, mientras él se preocupe por ti, nadie te hará las cosas difíciles. Capítulo 215 215 215 El caso de las chicas desaparecidas en serie y la reportera Charlotte ¿Vas a quedarte así todos los días? Había un dejo de ira en los ojos de Alechino cuando miró a Anyu Genichi. Claramente se había prometido a sí mismo que encontraría una manera de resolver la profecía del jardín de Fontaine, pero al final, estaba deambulando o en camino a deambular todos los días. Entonces estás preocupado por el país y la gente, así que ¿qué sabes hacer? Arlequín se quedó sin palabras. Arlechino también quería salvar a Fontaine, pero Arlechino no tenía idea de por dónde empezar, o simplemente no sabía cómo salvarla. Para ser honesto, la mejor manera de salvar a Fontaine es trasladarla de la isla a la tierra, lo que resolverá la profecía. El problema es que no hay tierra para nosotros. Le pediré a la reina de hielo un pedazo de tierra. De todos modos, la tierra al otro lado del invierno es vasta y escasamente poblada. Aunque el clima es un poco malo, según mis recientes observaciones de Fontainebleau, no hay duda de que Fontainebleau se ha desarrollado hasta su nivel actual de tecnología. Lo suficiente para garantizar que no mueras de frío. Arlechino no pudo evitar pensar en lo que dijo Anyu Genichi y sintió cada vez más que lo que dijo Anyu Genichi tenía sentido, pero la pregunta era, ¿está la gente de Fontaine dispuesta a mudarse? Para ser honesto, Arlechino no tenía mucha confianza en esto. Los problemas que te preocupan nunca ocurrirán. Ante la vida o la muerte, estas personas de Fontaineblegirán abandonar este país sin dudarlo y seguir viviendo. Ante la vida o la muerte, a nadie le importa el país excepto a unas pocas personas. A la mayoría de las personas solo les importa su propia vida y muerte. Arlechino no pudo refutar este asunto. Arlechino lo sabía por sí misma sin las palabras de Anyu General. Sin embargo, Arlechino no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. O, para decirlo en el último minuto, Arlechino no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. Por cierto, parece que hay un lugar llamado Medlot Petersburg donde retienen a los prisioneros en Fontaine, ¿verdad? En serio, ¿qué sentido tiene que digas esas cosas? Que alguien entre y compruebe. Parece que a los prisioneros de Medlot Petersburg se les asignan diversas tareas. ¿No te parece interesante? ¿Cuál es el propósito de su trabajo? Arlechino pensó mentalmente en las noticias sobre Medlot Petersburg y luego confirmó una cosa. Es cierto que en Medlot Petersburg hay algunos problemas y ni siquiera me había dado cuenta antes. Haré que alguien entre. ¿Tienes algún otro hallazgo? Arlechino tuvo que admitir que Anyu Genichi no solo estaba deambulando durante su suspensión, sino que estaba recopilando información con un propósito. Jaja, Anyu Genichi se rió entre dientes y continuó caminando sin decir nada. El rostro de Arlechino se ensombreció de repente. Era obvio que el comportamiento de Anyu Genichi hizo que Arlechino se enojara un poco. Después de maldecir en su corazón, Arlechino lo siguió rápidamente. Alechino tuvo que admitir que Anyu Genichi era un tipo realmente capaz. Al menos después de tanto tiempo, Alechino todavía no entendía en absoluto a Fontaine, y mucho menos a Melo Petersburg. Pero Anyu Genichi ya había pensado en esto en tan solo unos días. Esto hizo que Alechino se sintiera frustrado. Había estado pensando en salvar a Fontaine durante mucho tiempo, pero ni siquiera se dio cuenta de esto. Siguiendo a Anyu Genichi, Arlechino miró al hombre que tenía delante y sintió una ligera emoción en el corazón. Pensó que el otro hombre realmente podría salvar a Fontaine. No me decepciones. Mirando a Anyu Genichi frente a él, Arlechino dijo en silencio en su corazón. Y, interesante, no esperaba que hubiera un caso de niñas desaparecidas en serie en Fontaine. Genichi Anyu está sentado frente a un café al aire libre, mirando la información que ha recopilado con una expresión interesante en su rostro. Pero lo que es aún más interesante es que el hombre que fue identificado como el asesino de este asesinato en realidad eligió batirse en duelo y fue a batirse a duelo con Clorinde. Parece que hay algo interesante escondido en esto. Lo que debería importarte ahora no es esta cosa aburrida. Arlechino estaba un poco insatisfecho cuando vio que Anyu Genichi había dirigido su atención al caso de las chicas desaparecidas en serie. Solicitar flores. Sin embargo, Anyu Genichi simplemente miró a Arlechino y dijo. Te lo dije, no es tu turno de enseñarme cómo hacer las cosas. Tú. Mirando a Anyu Genichi frente a él, Arlechino estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacerle. Si no me equivoco, el hombre llamado Carré se vio obligado a luchar en persona. Probablemente fue para proteger a sus familiares y evitar que fueran lastimados por los verdaderos criminales. Así que subió al escenario y murió para que el verdadero asesino dejara en libertad a sus familiares. Después de decir esto, Xiaobai dejó la información en su mano y dijo. Qué aburrido. Ya he adivinado quién es el asesino. Anyu Genichi dejó la información a un lado casualmente, mientras Arlechino lo miró confundido. No, simplemente miraste casualmente la información dos veces y luego pudiste determinar quién es el asesino. Anyu Genichi respondió con calma. ¿Cuál es el problema? No sé cuántos botones como este he visto. La expresión tranquila de Anyu Genichi hizo que la boca de Arlechino se contrajera. Antes de viajar en el tiempo, Anyu Genichi había leído muchas historias de detectives como Sherlock Holmes. Un, ¿puedo molestarte un momento? De repente, una chica con cabello rosa y un monóculo apareció junto a Anyu Genichi y Arlechino. Visita Falou. Soy Charlotte, reportera del periódico Estean Bird. Quiero preguntarte si lo que acabaste de decir es cierto. ¿Has adivinado quién es el verdadero asesino del caso de las chicas desaparecidas en serie? Está bastante cerca. ¿Hablas en serio? Por supuesto que es verdad. Después de recibir la respuesta de Anyu Genichi, Charlotte de repente se emocionó. Entonces, por favor, dígame quién es el verdadero asesino. Anyu Shin miró a Charlotte y sonrió. Aunque te lo diga, ¿qué sentido tiene? No puedes condenar sin pruebas. Capítulo 216 ¿216 a la diosa del agua Zunina le gusta leer libros malos? Pede. Revisado más tarde. ¿Vas a quedarte así todos los días? Había un dejo de ira en los ojos de Arlechino cuando miró a Anyu Genichi. Claramente se había prometido a sí mismo que encontraría una manera de resolver la profecía del jardín de Fontaine, pero al final, estaba deambulando o en camino a deambular todos los días. Entonces estás preocupado por el país y la gente, así que ¿qué sabes hacer? Arlequín se quedó sin palabras. Arlechino también quería salvar a Fontaine, pero Arlechino no tenía idea de por dónde empezar, o simplemente no sabía cómo salvarla. Para ser honesto, la mejor manera de salvar a Fontaine es trasladarla de la isla a la tierra, lo que resolverá la profecía. El problema es que ahora no hay tierra para nosotros. Le pediré a la reina de hielo un pedazo de tierra. De todos modos, la tierra al otro lado del invierno es vasta y está escasamente poblada. Aunque el clima es un poco malo, según mis recientes observaciones de Fontainebleau, la tecnología actual de Fontainebleau puede garantizar sin duda que no me congelaré hasta morir. Arlechino no pudo evitar pensar en lo que dijo Anyu Genichi y sintió cada vez más que lo que dijo Anyu Genichi tenía sentido, pero la pregunta era, ¿está la gente de Fontaine dispuesta a mudarse? Para ser honesto, Arlechino no tiene mucha confianza en esto. Los problemas que te preocupan nunca ocurrirán. Ante la vida o la muerte, estas personas de Fontaineble girarán abandonar este país sin dudarlo y seguir viviendo. Ante la vida o la muerte, a nadie le importa el país excepto a unas pocas personas. A la mayoría de las personas solo les importa su propia vida y muerte. Arlechino no pudo refutar este asunto. Arlechino lo sabía por sí misma sin las palabras de Anyu General. Sin embargo, Arlechino no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. O, para decirlo en el último minuto, Arlechino no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. Por cierto, parece que hay un lugar llamado Medlot-Peterburg donde retienen a los prisioneros en Fontaine, ¿verdad? En serio, ¿qué sentido tiene que digas esas cosas? Que alguien entre y compruebe. Parece que a los prisioneros de Medlot-Petersburg se les asignan diversas tareas. ¿No te parece interesante? ¿Cuál es el propósito de su trabajo? Arlechino pensó mentalmente en las noticias sobre Melo-Petersburgo y luego confirmó una cosa. Es cierto que en Melo-Petersburgo hay algunos problemas y ni siquiera me había dado cuenta antes. Haré que alguien entre. ¿Tienes algún otro hallazgo? Arlechino tuvo que admitir que Anyu Genichi no solo estaba deambulando durante su suspensión, sino que estaba recopilando información con un propósito. Jaja, Anyu Genichi se rió entre dientes y continuó caminando hacia adelante sin decir nada. El rostro de Arlechino de repente se oscureció. Era obvio que el comportamiento de Anyu Genichi hizo enojar un poco a Arlechino. Después de maldecir en su corazón, Arlechino lo siguió rápidamente. Arlechino tuvo que admitir que Anyu Genichi era un tipo realmente capaz. Al menos después de tanto tiempo, Arlechino todavía no entendía en absoluto a Fontaine, y mucho menos a Melo-Petersburgo. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Pero Anyu Genichi ya había pensado en esto en tan solo unos días. Esto hizo que Alecino se sintiera frustrado. Había estado pensando en salvar a Fontaine durante mucho tiempo, pero ni siquiera se dio cuenta de esto. Siguiendo a Anyu Genichi, Arlechino miró al hombre que tenía delante y sintió una ligera emoción en el corazón. Pensó que el otro hombre realmente podría salvar a Fontaine. No me decepciones. Mirando a Anyu Genichi frente a él, Arlechino dijo en silencio en su corazón. Y... es bastante interesante. No esperaba que hubiera un caso de desaparición de niñas en serie en Fontaine. Genichi Anyu está sentado frente a un café al aire libre, mirando la información que ha recopilado con una expresión interesante en su rostro. Pero lo que es aún más interesante es que el hombre que fue identificado como el asesino de este asesinato en realidad eligió batirse en duelo y fue a batirse a duelo con Clorinde. Parece que hay algo interesante escondido en esto. Lo que debería importarte ahora no es esta cosa aburrida. Arlechino estaba un poco insatisfecho cuando vio que Anyu Genichi había dirigido su atención al caso de las chicas desaparecidas en serie, sin embargo, Anyu Genichi simplemente miró a Arlechino y dijo, Te lo dije, no es tu turno de enseñarme cómo hacer las cosas. Tu. Mirando a Anyu Genichi frente a él, Arlechino estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacerle. Si no me equivoco, el hombre llamado Carré se vio obligado a luchar en persona. Probablemente fue para proteger a sus familiares y evitar que fueran lastimados por los verdaderos criminales. Así que subió al escenario y murió para que el verdadero asesino dejara en libertad a sus familiares. Después de decir esto, Xiaobai dejó la información en su mano y dijo, Que aburrido. Ya he adivinado quién es el asesino. Anyu Genichi dejó la información a un lado casualmente, mientras Alechino lo miró confundido. No, simplemente miraste casualmente la información dos veces y luego pudiste determinar quién es el asesino. Anyu Genichi respondió con calma. ¿Cuál es el problema? No sé cuántos botones como este he visto. La expresión tranquila de Anyu Genichi hizo que la boca de Arlecino se contrajera. Antes de viajar en el tiempo, Anyu Genichi había leído muchas historias de detectives como Sherlock Holmes. Un, ¿puedes molestarme un segundo? De repente, una chica con cabello rosado y un monóculo apareció junto a Anyu Genichi y a Arachino. Soy Charlotte, reportera del periódico Estean Bird. Quiero preguntar si lo que acabaste de decir es cierto. ¿Has adivinado quién es el verdadero asesino del caso de las chicas desaparecidas en serie? Está bastante cerca. ¿Hablas en serio? Por supuesto que es verdad. Después de recibir la respuesta de Anyu Genichi, Charlotte de repente se emocionó. Entonces, por favor, dígame quién es el verdadero asesino. Anyu Shien miró a Charlotte y sonrió. ¿Qué sentido tiene decírtelo? No puedes condenar sin pruebas. Capítulo 217 217 Dama perfecta Navia ¿No te preocupa en absoluto que me niegue a ayudarte a encontrar al asesino? Esto no tiene nada que ver conmigo. En el peor de los casos, informaré a Navia sobre este asunto y dejaré que Navia lo discuta contigo personalmente. ¿Barco? Anyu Genichi miró a Charlotte con cierta curiosidad. Ella es la hija de Carrés, el asesino de la desaparición en serie de niñas y el presidente de la sociedad Rosetorn. Anyu Genichi de repente se dio cuenta. ¿Conoces a la otra persona, así que quieres ayudarla a descubrir quién es el verdadero asesino de la desaparición en serie de niñas y ayudar al padre de la otra persona a limpiar el nombre? Así es, pero si quieres que acepte tus condiciones, entonces es absolutamente imposible. Se lo contaré a Navia y luego podéis discutirlo vosotros mismos. Es una lástima. Anyu Genichi miró a Charlotte y sacudió la cabeza con cierto pesar. Anyu Genichi todavía valoraba la capacidad de Charlotte para reunir información. Después de todo, Charlotte incluso había sido capaz de reunir información tan privada como el amor de Funina por leer libros malos. Esto es suficiente para demostrar que la capacidad de recopilación de información de Charlotte es muy buena. No puedes usarla por ti mismo. Este asunto tiene poco que ver con Charlotte, por lo que Anyu Genichi no tiene forma de lograr que Charlotte trabaje para él. Eso es todo. Iré a informarle a Navia primero y ustedes pueden discutirlo más tarde. Charlotte dejó ir a Anyu Genichi sin intentar retenerlo. Ale Chino miró a Anyu Genichi y dijo. ¿Tienes una buena opinión de este reportero? Anyu Gen señaló una de las piezas de información del diario. ¿Has visto esta información? Anyu Genichi tocó el diario unas cuantas veces y Ale Chino miró la palabra que Anyu Genichi tocó y de repente se dio cuenta de algo. Parece que deberías entender que a la señorita Funina le gusta leer algunos libros malos. Este tipo de cosas son, sin duda, algo absolutamente secreto. Después de todo, la señorita Funina es una diosa abiertamente. Si este tipo de cosas suyas se filtran, entonces la reputación de la diosa del agua se verá dañada. Así que no hay duda de que este asunto será muy secreto, pero Charlotte incluso puede enterarse a este asunto. ¿Qué significa esto? Esto demuestra que la otra parte tiene excelentes capacidades de recopilación de información. Tienes razón. Ale Chino estuvo de acuerdo con lo que dijo Anyu Genichi. Vale la pena vencer la capacidad de Charlotte para reunir información. ¿Qué pasará con esa rosa espinosa? Hace un momento, Charlotte habló sobre la Sociedad Thorn Rose. Aunque Anyu Genichi también obtuvo algo de información en los últimos dos días, no tiene información sobre la Sociedad Thorn Rose. La Sociedad Rose Thorn es una organización no gubernamental que puede mediar en disputas, brindar protección y resolver problemas. Su origen y sede se encuentran en la ciudad de Baisen. Los ojos de Ale Chino de repente se volvieron significativos. Navia, la actual presidenta de la Sociedad Rose Thorn, es una belleza elegante. Quizás puedas tener la oportunidad de acercarte a ella. La cara de Ale Chino estaba llena de ridículo, pero a Anyu Genichi no le importaba el ridículo de Ale Chino. ¿Esta Navia tiene alguna habilidad o es solo un jarrón? Lo único que puedo decir de Navia es que es una dama perfecta de Fontaine. Ante esta valoración de Arle Chino, Anyu Genichi quedó algo decepcionado. Parece solo un jarrón, pero ¿qué tan fuerte es la Sociedad Thorn Rose? Hay tres rutas en la vía navegable de Fontaine. Kares, Clementine y Navia, que llevan el nombre de Kares, el presidente de la Rosa de Espinas, y de su esposa e hija. Cuando se estaba construyendo la vía navegable, era muy difícil. Si no fuera por la Rosa de Espinas, todavía podríamos estar midiendo la Fontaine con las piernas. Anyu Shian levantó las cejas. ¿Es Kares el asesino identificado en la desaparición en serie de niñas? Así es. Una mueca apareció en los labios de Anyu. Eso es muy gracioso. Anyu Genichi de repente dijo esto. Esperemos y veremos. Espero que la señorita Navia pueda traerme alguna sorpresa. Y, en la sede de la Sociedad Thorn Rose, Navia no pudo controlar sus emociones después de escuchar las palabras de Charlotte y le preguntó en voz alta. Charlotte, ¿estás diciendo la verdad? ¿La otra parte realmente sabe quién es el verdadero asesino de la desaparición en serie de niñas? Navia, cálmate primero. Acabo de decir que la otra parte podría saberlo, pero no estoy segura de si es verdad o no. No importa si es verdad o mentira, mientras haya un rayo de esperanza no me rendiré. Navia lleva mucho tiempo buscando al verdadero asesino. Ahora por fin hay una pista. Navia debe comprobarla a toda costa. Charlotte suspiró. Sabía que Navia había estado buscando al verdadero asesino del caso de las chicas desaparecidas en serie desde que falleció el señor Kares, y quería limpiar el nombre de su padre Kares. Pero han pasado varios años y Navia sigue sin tener pistas. Ahora alguien ha encontrado al verdadero asesino. Incluso si solo hay una pequeña posibilidad, Navia debe aprovecharla con firmeza. Charlotte reveló la identidad de Anyu Genichi. Navia, él es el oficial ejecutivo de Fatui, definitivamente no es una buena persona, así que debes tener cuidado. Tras recibir el consejo de Charlotte, Navia mostró una sonrisa confiada. Aunque el ejecutor Fatui es muy poderoso, no puedo perder y no voy a pelear con él. La reputación de los Fatui no es muy buena en otros países. Para ganarse el corazón de Dios, los Fatui fueron extremadamente agresivos. Los demás países, excepto Inazuma, no eran ciegos. ¿Cómo no se habían dado cuenta? Lo que pasa es que han estado haciendo pequeños trucos en secreto y nunca los han sacado a la luz, por lo que la gente simplemente hace la vista gorda. Después de todo, ningún país puede garantizar una victoria segura dada a la fuerza de los Fatui. Así que mientras los tontos no toquen el resultado final, haremos la vista gorda. Charlotte suspiró impotente. De todos modos, creo que Anyu Genichi es muy peligroso, por lo que deberías tener más cuidado cuando te enfrentes a él. Aunque sabía que su advertencia era inútil, Charlotte aún así habló. No os preocupéis, aunque los Fatui son poderosos, tampoco hay que tomar a la ligera a la rosa de espinas. Además, mi fuerza ya es ese, así que incluso si no soy su oponente, aún puedo protegerme. Capítulo 218 No hay gente buena entre los Fatui, ni siquiera yo. Nadia tiene cabello rubio largo y rizado, ojos azules y viste ropa negra y dorada. Llevaba un sombrero de copa negro decorado con rosas amarillas y plumas blancas, un colgante de gema azul en forma de diamante debajo del sombrero y un lazo negro atado detrás de la cabeza. Llevaba un collar de zafiros debajo de su cuello gótico negro y un vestido blanco de tubo con varias capas de ropa negra ajustada en el exterior. Había una decoración en forma de timón en su cintura y una falda de cola de cuervo estampada en amarillo detrás de ella. Hay lazos amarillos en las mangas, anillos de metal en las piernas y botas negras de tacón alto por encima de la rodilla con lazos negros en los talones. Anju Genichi finalmente entendió por qué Arlechino dijo que ella era una dama perfecta del jarrón de Fontaine. No se puede decir que la otra parte sea un jarrón, porque Anjushian sintió la sangre que brotaba en el cuerpo de la otra parte. Nivel S Anju Genichi sintió fácilmente la fuerza genial del oponente. Ser capaz de alcanzar este nivel de fuerza a esa edad es suficiente para ser llamado un genio. Por favor, dígame, ¿qué condiciones le permitirán revelarme al asesino de la desaparición en serie de niñas? Navia fue directo al grano, y luego Anju Genichi también presentó sus propias condiciones. Trabaja para mí y te diré quién es el asesino de la desaparición en serie de niñas. Después de escuchar la petición de Anju Genichi, Navia se negó. Disculpe, no quiero unirme a los Fatui ni tener nada que ver con ellos. Anju Genichi no forzó el rechazo de Navia, pero guardó silencio sobre quién era el asesino. Puedo pagar. Anju miró a Navia y dijo. El dinero es lo más bajo. No hay mucha gente que pueda comprarse con dinero. Especialmente cuando estamos en esta etapa, el dinero es aún más insignificante. Anju Genichi simplemente pensó que era gracioso que Navia quisiera usar dinero para obtener respuestas de él. Si no quieres dinero, entonces puedo acceder siempre y cuando lo que tengo no sea excesivo y... Navia se sintió un poco avergonzada. Después de todo, el dinero no es difícil de conseguir para los fuertes. Mirando a Navia frente a él, Anjushian golpeó la mesa ligeramente con un dedo. Lo único que me interesa es tu habilidad y la sociedad Thorn Rose que te respalda. Puedes elegir pagar el precio o rechazar el trato. Anju Genichi hizo una pausa, miró a Navia y dijo palabra por palabra. Pero la consecuencia de negarme es que no te diré quién es el verdadero asesino. Al mismo tiempo, ayudaré al asesino a borrar todas sus pruebas para que no vuelva a ser expuesto. La cara de Navia inmediatamente mostró una expresión de enojo cuando escuchó esto. No me llames mala. Creo que, como presidente de la sociedad Thorn Rose, no deberías ser tan miope. Bueno, como superior, a veces es natural hacer lo que sea necesario para lograr algunos objetivos. No estoy de acuerdo con lo que dijiste. Navia miró a Anju Genichi frente a ella y dijo enojada. Tanto si estás de acuerdo como si no, ya he dado las condiciones. Trabajas para mí Ocime y trabajará para mí. No necesito ningún otro precio. Si te niegas, enterraré por completo este asunto para que la verdad nunca se haga pública y tu padre siempre llevará este estigma. Navia recordó que su cuerpo temblaba. Ese tipo era realmente despreciable. Despreciable, desvergonzado y obsceno. Navia siguió murmurando a Anju Genichi, quien solo sonrió y negó con la cabeza. Te daré tres días para que lo pienses. Puedes tomarte tu tiempo para decidir si aceptas mi solicitud. Y, dudo que tuvieras algún motivo oculto al darle tres días a esa señora. Arlechino miró fijamente a Anju y dijo. Anju Genichi no dijo nada pero le arrojó un diario a Alecino, quien lo abrió con curiosidad. Pero poco a poco, la expresión del rostro de Arlequin cambió. Si se filtrara el contenido del diario, sería suficiente para provocar un cambio drástico en Fontaine. Debido a que su novia se derritió en el mar fetal primordial, capturó a muchas mujeres de la misma edad y las usó para experimentos. Anju Genichi tomó la taza de café, tomó un sorbo de agua y luego la dejó. Solo por encontrar a su novia, en cierto modo, este tipo merece elogios. ¡Qué broma! Arachino golpeó la mesa enojado, mirando a Anju Genichi. Arachino le dijo a Anju Genichi. Nunca perdonaré a este tipo de persona. ¿Por qué estás tan emocionado? Anju Genichi miró a Arlechino con sorpresa, totalmente incapaz de entender por qué Arlechino estaba tan enojado. Yo también soy de Fontaine. Después de escuchar esto, Anju se quedó atónito por un momento, luego se cubrió el estómago y se rió a carcajadas. Realmente eres digno de mí, siempre me haces reír. Después, Anju Genichi tardó un poco en recuperarse y miró a Arlechino. Vamos, eres de los Fatui, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se preocuparon realmente los Fatui por esas cosas? Contárselo a los demás es simplemente gracioso, ¿de acuerdo? Había un toque de sarcasmo en el tono de Anju Genichi. ¿Crees que solo las personas de Fontaine son seres humanos y las personas de otros países no son seres humanos? No creo que sea necesario decir más sobre lo que hizo ese tipo de otorre. Arlequin guardó silencio. ¿Quién es el dueño de este diario? Obviamente, Anju Genichi no responderá a esta pregunta. ¿No te parece interesante el experimento de la otra parte? Si el experimento de la otra parte tiene éxito, ¿cuál será el resultado? ¿O se desmentirá la predicción de Fontaine? En el rostro de Arlechino apareció una expresión de vacilación. Era una elección. Seguir apoyando al asesino en el uso de la gente de Fontaine como experimentos o llevar directamente al asesino ante la justicia. Por un momento, Arlechino no pudo elegir. Anju Genichi no tenía prisa. Le daré a Nadia de la sociedad Thorn Rose tres días, y te daré tres días a ti también. Dime la respuesta después de tres días. Anju Gen dejó de hablar después de terminar de hablar, mientras que Arlechino tenía una expresión enredada en su rostro, pensando en algo. Luego miró el cuaderno que tenía en la mano con una expresión de lucha y confusión en su rostro. Capítulo 219 219 Navia Sería bueno si Anju Genichi fuera un pervertido. Cuando Navia regresó al Club Rose, todavía había un rastro de indignación en su rostro. El método utilizado por Anju Genichi para amenazarla era demasiado despreciable. La otra parte en realidad la amenazó con que si no aceptaba, todas las pruebas serían borradas. En otras palabras, si no aceptaba, su padre nunca podría limpiar su nombre. Cuando Navia pensó en esto, de repente sintió la necesidad de convertirse en una anciana gruñona. Si Genichi Anju estuviera frente a Navia, Navia definitivamente haría un agujero en la cabeza de Genichi Anju. Charlotte supo el resultado al ver la expresión de Navia. ¿Qué condiciones le ofreció la otra parte? ¿Será que codiciaba la belleza de la señorita Navia? Al oír las bromas de Charlotte, la expresión de Navia se calmó un poco. Después de eso, puso los ojos en blanco y le dijo impotente. No bromes. El ejecutivo de Fatui no es ese tipo de persona. Si realmente se compromete por su belleza, entonces será más fácil tratar con él. Charlotte asintió con la cabeza. Si la otra parte era realmente un pervertido, entonces sería más fácil tratar con él. Cuando Anju Genichi reclutó a Charlotte, la mayoría de la gente pensaría que Anju Genichi tenía malas intenciones, pero Charlotte sabía muy bien que Anju Genichi la miraba como si estuviera mirando a una herramienta. Fue por esa mirada que Charlotte rechazó a Anju Genichi sin dudarlo. Charlotte no quería convertirse en la herramienta de Anju Genichi. Pero si no estás de acuerdo, ¿cómo puedes averiguar por la otra parte quién es el verdadero asesino del caso de las niñas desaparecidas en serie? Navia no se atrevió a tomar a la ligera las palabras de Anju Genichi. Si Anju Genichi realmente borraba todas las pruebas, entonces su padre nunca podría limpiar su nombre, algo que Navia no podía aceptar. Pero si quiere descubrir quién es el verdadero asesino de la otra parte, entonces debe convertirse en la herramienta de Anju Genichi. Quedan tres días. Vamos a pensar poco a poco en una idea. Espero que haya otra forma de hacer que la otra parte revele quién es el verdadero asesino. Charlotte miró a Navia y no quería que Navia se sacrificara a cambio de limpiar el nombre de su padre. Eso espero. De lo contrario, ¿deberíamos buscar al señor billete? Charlotte miró a Navia y le hizo una sugerencia. El rostro de Navia cambió de repente y luego se volvió sombrío. Subconscientemente quiso negarme, pero las palabras se detuvieron abruptamente cuando llegaron a mis labios. Aunque Navia tenía rencor contra Violet debido a la muerte de su padre, este asunto estaba relacionado con la reputación de su padre, por lo que, aunque tenía rencor contra Violet, todavía lo reprimía. Charlotte se sintió aliviada al ver que Navia no tenía objeciones y luego le dijo. Como no tienes objeciones, iré a buscar al señor billete. Lo estás escuchando en Rit Novelas Ligeras tu canal de novelas. Navia abrió la boca pero finalmente asintió en silencio. Por el bien de la reputación de su padre, aunque tenía algunos rencores contra Billete, decidió dejarlos pasar. Por favor, Charlotte. Déjamelo a mí. Finalmente, Charlotte habló con Navia y fue a buscar a Navilete. Y... En el palacio Moman. Violet frunció el ceño inconscientemente cuando escuchó la intención de Charlotte. Si realmente es como dijo la otra parte, me temo que para entonces no podremos encontrar al verdadero asesino. Después de escuchar esto, Funina a su lado saltó y dijo. Podemos presentar cargos contra Anjúgen y Chirm, acusándolo de albergar a un criminal. Después de escuchar lo que dijo Fernina, Violet se quedó en silencio, luego miró a Fernina y negó con la cabeza. Anjúgen y Chirm no es de Fontaine y el otro partido, BDBC, no lo ha implementado realmente. Además, el otro partido es el ejecutivo de Fatui. Si sale mal, es muy probable que provoque un conflicto diplomático. Por lo tanto, señora Funina, su propuesta no se puede llevar a cabo. Al oír esto, el rostro de Funina de repente se volvió infeliz. Afortunadamente, Funina todavía quería darle una lección a Anjúgen y Chirm. Después de todo, el oficial ejecutivo de Fatui la atacó antes, pero no se atrevió a hablar y no tomó represalias. Ahora que tiene la oportunidad, Funina naturalmente quiere darle una lección a Anjúgen y Chirm y a Lechino, los dos oficiales ejecutivos de Fatui. Pero no esperaba que mi propuesta fuera rechazada directamente por Billete. Charlotte miró a Billete. Entonces, señor Billete, ¿tiene alguna buena idea? Billete gimió por un momento y luego dijo. Iré a hablar con Anjúgen y Chirm en persona. Si es posible, convenceré a Anjúgen y Chirm, pero no puedo garantizar el resultado. Solo puedo decir que haré lo mejor que pueda. Basta, gracias, señor Billete. Funina le dijo inmediatamente a Billete. Entonces yo también ayudaré. Señorita Funina, creo que lo mejor es que se quede en el Palacio Moman. Probablemente no quiera encontrarse con esos ejecutivos de Fatui. Las palabras de Billete le recordaron a Fernina la vez que fue atacada por su sirviente a Lechino. Un rastro de desagrado apareció en su rostro. Fernina miró a Billete y dijo. Aunque odio a los oficiales ejecutivos de Fatui, no significa que no me reuniré con ellos. Navilete suspiró. Está bien, entonces señora Funina, enviaré invitaciones a Anjúgen y a Lechino. Funina dijo. Esta vez, por favor invítalos a mi fiesta de té en mi nombre. Después de mirar a Funina con una pequeña sorpresa, Navilete asintió. Está bien, enviaré la invitación ahora. Navilete luego encontró a Clorinde y le pidió que lo ayudara a enviar la invitación. Después de enterarse de la desaparición en serie de chicas, Clorinde fue inmediatamente a buscar a Anjúgenichi. Después de entregarle la invitación a Anjúgenichi y a Lechino, Clorinde preguntó. ¿Realmente saben quién está detrás de las desapariciones en serie de niñas? Tengo la única evidencia. Capítulo 220 220 Fernina. Estás violando la ley, pena de muerte. Al escuchar a Anjúgenichi decir que tenía la única prueba, el cuerpo de Clorinde se tensó y miró a Anjúgenichi. ¿Puedes darme esta prueba? Si tienes alguna condición, puedes plantearla. Si esta condición requiere que trabajes para mí, ¿estarías de acuerdo? Clorinde guardó silencio por un momento y luego meneó la cabeza. Esto es realmente extraño. ¿Soy tan villano que me rechazaron al reclutarme? Anjúgenichi dijo que estaba realmente indefenso. Charlote Charlote se negó, Clorinde Clorinde se negó, Navilla Navilla se negó. ¿Te preocupa que pueda tener malos pensamientos sobre ti? Clorinde miró a Anjú y negó con la cabeza. No eres ese tipo de persona, y la forma en que me miras no es como si estuvieras mirando a una mujer, sino como si estuvieras mirando a una herramienta calificada. Anjúgenichi se pellizcó la barbilla y miró a Clorinde. Es así. Pero entonces Anjúgenichi cambió su tono y dijo. Si no me equivoco, antes de pelear contigo, Calés debería haberte pedido que cuidaras a su hija Navia, ¿verdad? Las pupilas de Clorinde se encogieron levemente y la actuación de Clorinde también confirmó la suposición de Anjú. Después de eso, Anjúgenichi y Clorinde no continuaron hablando. Alechino miró a Anjúgenichi y Clorinde. Estaba pensando en algo en silencio en mi corazón. Pronto el grupo llegó al Palacio Momam. Más tarde, en el salón de té, Anjúshian vio a Nabelete y Funina que habían estado esperando durante mucho tiempo. Disculpen la larga espera, señor Billete y señora Funina. Cuando vio a Anjúgenichi, un destello de complejidad cruzó por los ojos de Funina, pero estaba muy bien oculto. Funina siempre se sintió como si Anjúgenichi la hubiera descubierto, pero no podía mostrar su debilidad frente a él, así que le dijo. Anjúgenichi, la razón por la que te invité a la fiesta del té esta vez es para preguntarte una cosa. ¿De verdad sabes quién es el verdadero asesino de la desaparición en serie de chicas? Al escuchar la pregunta de Funina, Anjúgenichi asintió afirmativamente. Sí, como dijiste, sé quién es el asesino de la desaparición en serie de niñas, y también obtuve la única prueba. Al oír esto, Funina dijo inmediatamente. Entonces, por favor, entrégueme esta prueba. Después de escuchar esto, Anjúgen mostró una expresión juguetona en su rostro. Pero, ¿entregar la evidencia? ¿Por qué? ¿Es obvio que Anjúgenichi no tiene intención de prestar atención a la intención de Funina y entregar la evidencia? Anjúgenichi no es tonto, ¿cómo pudo hacer algo así? Se negó sin pensarlo. Funina saltó inmediatamente. Tú, 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 esto es desprecio por la ley y la justicia. Anjúgen extendió sus manos con una expresión juguetona en su rostro. Lo siento, no sé qué ley viola esto, e incluso si la hubiera, no es el turno de Fontaine de juzgarme. Señora Funina, no quiere usar el poder de Fontaine para matar al ejecutivo de Sidon. Maldita sea, estás protegiendo a un criminal. Funina apretó los dientes mientras miraba a Anjúgen. Era abominable que él la mirara con desprecio, a ella, la diosa de la justicia, de esa manera. Nabrete interrumpió la discusión entre Funina y Anjúgenichi y puso fin a la pelea entre los dos. Está bien, señorita Funina, terminemos este asunto aquí. Billete detuvo a Funina. Billete sabía muy bien que sería imposible obtener la evidencia que quería de Anjúgenichi haciendo esto. Billete miró a Anjúgenichi y dijo, Quiero saber cómo puedo lograr que tu familia me entregue esa evidencia. Si quieres, ¿qué tal si lo cambias por el corazón de Dios? Al escuchar esto, la expresión de Billete cambió y miró a Anjúgenichi como si quisiera saber si Anjúgenichi hablaba en serio. Si crees que esta pieza de evidencia es lo suficientemente valiosa, entonces puedes intercambiarla con el corazón de Dios. Si crees que no es suficiente, entonces olvídalo. El significado de Anjúgenichi es muy claro. Si estás dispuesto, acepta el corazón de Dios a cambio. Si no estás dispuesto, olvídalo. Con el debido respeto, esta pieza de evidencia es claramente inferior al corazón de Dios. El valor de un artículo no depende del artículo en sí, sino de la demanda. Es como si una persona tuviera una fortuna, pero otra persona se estuviera muriendo de hambre. En ese momento, le llevo un bollo al vapor para intercambiarlo con él y se lo vendo por 10 millones. ¿Crees que lo comprará o no? Si lo compra, tendrá que pagar 10 millones. Si no lo compra, se morirá de hambre. ¿Crees que lo comprará o no? Billete pensó detenidamente en lo que dijo Anjúgenichi y asintió con la cabeza. En efecto, no había nada de malo en lo que dijo Anjúgenichi. Pero esa evidencia obviamente no es tan buena como el corazón de Dios en el corazón de Billete. Parece que esta pieza de evidencia no es tan valiosa como el corazón de Dios, lo cual es realmente una lástima. Anjúgenichi en realidad no esperaba que Billete entregara el corazón de Dios a cambio de esa pieza de evidencia. Eso no es realista. Al fin y al cabo, esto es Navilla, no Navia. Parece que no podemos llegar a un acuerdo, así que detengámonos aquí por hoy. No hay necesidad de seguir discutiendo. Anjúgen vino aquí solo para expresar su actitud. Billete dejó de hablar. Después de conocer la actitud de Anjúgenichi, Billete ya no tenía más pensamientos extra. Billete se dio por vencida, pero eso no significaba que los demás se hubieran rendido. Estaba claro que Furnina no estaba dispuesta a rendirse así como así. Espera, no puedes irte. Anjúgen miró a Furnina y no dijo nada. Te voy a acusar de albergar a un criminal. Anjúgenichi no dijo nada, solo miró a Billete, quien frunció el ceño. Era obvio que Billete también sentía que este asunto era un poco complicado. Señorita Furnina, debes saber que su acusación es bastante grave y no tiene pruebas que demuestren que Anjúgenichi me está ocultando a un criminal. Capítulo 221 221 Navia. Me rendiré a ti. Las palabras de Violete enfurecieron a Furnina. Ese billete, ese tipo claramente está protegiendo al asesino, y tú en realidad estás hablando en su nombre. Realmente te juzgué mal. Como juez supremo de Fontaine, Billete sabía exactamente lo que tenía que hacer. Señorita Furnina, tengo que recordarle que lo que vamos a hacer requiere pruebas. Si no hay pruebas y todos hacen acusaciones sin fundamento como usted, entonces todo Fontaine será un caos. Ante la mirada severa de Billete, Furnina abrió la boca y finalmente bajó la cabeza. Aunque Furnina todavía no estaba muy dispuesta, también sabía que no podía seguir siendo voluntariosa. Si quieres acusar a alguien, primero debes aportar pruebas. ¿Furnina tiene ahora pruebas para acusar a Anjúgenichi? Billete puede decir con certeza que no hay ninguna prueba. Furnina no tiene actualmente ninguna prueba para acusar a Anjúgenichi. Mirando a Furnina, que no estaba dispuesta a hacerlo, Anjushian dijo. Señorita Furnina, si quiere acusarme, por favor muéstreme las pruebas. De lo contrario, puedo demandarla por difamación. Cuando Furnina escuchó esto, se puso furiosa. Como diosa del agua, Anjúgenichi la demandó. Esto fue simplemente una broma. Anjúgen se fue inmediatamente después de terminar de hablar, sin importarle lo emocionada que estaría la diosa del agua Furnina. Él y Alecino se fueron de inmediato. Después de que Anjúgenichi y Alecino se fueron, Furnina dijo enojada. Estoy tan enojada contigo. Nunca dejaré que Anjúgenichi se vaya. Después de eso, se fue. Al ver a Furnina alejarse, los ojos de Billete brillaron con un destello de reflexión. Después de dejar el palacio Moman, Alecino le preguntó a Anjúgenichi. Si Navia no quiere, ¿realmente destruirás el diario? ¿No es natural? Soy un hombre de palabra. Después de escuchar la respuesta de Anjúgenichi, Alecino no sabía qué pensar. En la sede de la sociedad Rosetorn, Navia cayó en un profundo silencio después de recibir el mensaje de Billete. Aunque era de esperarse, Navia todavía estaba preocupada después de ser rechazada por Anjúgenichi. ¿Realmente tengo que estar de acuerdo con la otra parte? Navia ni siquiera consideró rechazar nada. Si ella se negaba, su padre nunca podría borrar el estigma y Navia no podía aceptarlo sola. ¿Realmente tengo que trabajar para la otra parte a cambio de que me diga quién es el verdadero asesino? Navia a tus labios. Obviamente, los Fatui no tienen buena reputación. Se unió a los Fatui por la reputación de su padre. Charlotte obviamente adivinó el enredo en el corazón de Navia en ese momento. Pero Charlotte obviamente no puede ayudar a Navia. Aunque son buenos amigos, obviamente es imposible para Charlotte venderse a Anjúgenichi solo para ayudar a Navia. Voy a buscar a Anjúgenichi. Navia sabía que tenía que tener una buena conversación con Anjúgenichi. Entonces, Anjúgenichi, que acababa de terminar la fiesta del té con Violet y Funina, se encontró nuevamente con Navia. Señorita Navia, parece que ya ha tomado su decisión. Había una leve sonrisa en el rostro de Anjúgenichi. Tan pronto como Anjúgenichi vio que la otra parte apareció para encontrarlo, naturalmente supo cuál era el propósito de la otra parte. Navia ya había tomado una decisión cuando vino aquí. Aunque la decisión ya está tomada, Navia todavía quiere luchar por sí misma. Puedo trabajar para ti, pero solo trabajaré para ti y no me uniré a ninguna organización, y mucho menos a los Fatui. Y pido confidencialidad. Navia miró a Anjúgenichi y presentó sus propias condiciones, pero de hecho, estas condiciones de Navia no tenían ninguna restricción para Anjúgenichi. Anjúgen está reclutando gente para sí mismo, no para los Fatui, por lo que naturalmente no le pedirá a la otra parte que se una a los Fatui. Y puedo acceder a todas tus peticiones, pero ¿qué puedes darme? Navia miró la expresión burlona de Anjúgenichi y su rostro cambió ligeramente. Entonces Navia le dijo a Anjúgenichi con firmeza. Mientras puedas ayudar a mi padre a eliminar el estigma, puedes hacer lo que quieras. Anjúgenichi tomó un sorbo de café y dijo. Las chicas no deberían decir lo que quieran. Navia respiró aliviada. Afortunadamente, Anjúgenichi no se negó y no parecía querer hacerle nada. Aunque Navia estaba muy segura de que Anjúgenichi no era un pervertido, no había garantía de que Anjúgenichi tuviera malas intenciones. Ahora, después de escuchar lo que dijo Anjúgenichi, se sintió aliviada. Entonces, por favor, dígame quién es el asesino de la desaparición en serie de niñas. Anjúgenichi le arrojó el diario a Navia. Cuando Navia lo tomó, se dio cuenta de inmediato de que este diario podría ser la prueba. A medida que Navia iba leyendo el diario, su rostro se fue haciendo cada vez más feo. Su tío Marcelle, que la había visto crecer y cuidado, resultó ser el verdadero asesino que mató a su padre. Anjúgenichi miró a Navia y dijo. Te he dado la evidencia. Puedes hacer lo que quieras con ella. Solo tengo una petición. Que me traigas toda la información sobre el mar fetal original que ha estudiado. Navia sostuvo el cuaderno en su mano y dijo. Lo sé. Entonces ve y ocúpate a este asunto. Navia miró la expresión complicada de Anjúgenichi y le hizo una reverencia. Muchas gracias. Gracias no es solo una expresión verbal. A partir de ahora, concéntrate en hacer cosas por mí. Ese será tu agradecimiento. Navia le dio las gracias nuevamente y salió a toda prisa. Alechino miró a Anjúgenichi y dijo. ¿Vas a deshacerte de Marcelle así? Lo que quieres son solo los datos de investigación de Marcelle. Para ser honesto, Marcelle es un poco inútil. Ha estado investigando durante tantos años y no ha encontrado nada. Capítulo 222. 222 El juicio venidero. Alechino pensó que Marcelle había estado investigando durante tantos años sin ningún resultado, y una expresión sin palabras apareció en su rostro. Eso tiene sentido, así que no diré mucho más. Si la otra parte todavía fuera útil, no lo habrían asesinado tan cruelmente. Pero era obvio que la otra parte era un pedazo de basura. Además, lo usaban para investigaciones y experimentos. Fue aún más lamentable que muriera. Pero hablando de eso, tengo que felicitarte. Nadia es una belleza famosa. Has usado tanto la bondad como la fuerza, y su favor hacia ti ha aumentado rápidamente. Incluso si quieres que se acueste contigo ahora, no hay problema. Después de que Alecino terminó de hablar, descubrió que Angula estaba mirando pero no dijo nada. ¿Qué me estás viendo hacer? No es nada, solo creo que tu cerebro está lleno de basura amarilla. ¿No estás pensando en salvar a Fontaine, porque aún tienes ese deseo en tu corazón, o eres solo un pollo asado por naturaleza? 14. La cara de Alecino se puso roja instantáneamente y no pudo evitar apretar los dientes cuando vio a Anyu Genichi frente a ella. Ignorando el crujir de dientes de Alecino, Anyu Genichi le preguntó a Alecino. ¿Todavía no hay ninguna pista del lado del Inmi? Anyu Genichi le pidió a la otra parte que encontrara el lugar donde apareció por primera vez la profecía, pero después de tanto tiempo, todavía no había ninguna pista, lo que dejó a Anyu Genichi un poco decepcionado. He encontrado algunas pistas. Arachino le dijo a Anyu Genichi. ¿En serio? Entonces, lo antes posible. No hay problema, te lo haré saber. Navia por otro lado regresó al cuartel general. Al ver que Navia regresaba, Charlotte le preguntó. ¿Cómo fue la charla? Navia pareció un poco complicada y luego respondió. He conseguido las pruebas y también sé quién es el asesino de la desaparición en serie de niñas. Al escuchar esto, Charlotte miró a Navia y dijo. ¿Te has unido a los Fatui? Por supuesto que no. Navia mostró una sonrisa irónica en su rostro. Aunque no se unió a los Fatui, fue casi lo mismo que unirse a ellos. Navia sabía muy bien que su afirmación de no unirse a los Fatui era solo un autoengaño. Como oficial ejecutivo de los Fatui, Anyu Genichi trabaja para Anyu Genichi. ¿En qué se diferencia de unirse a los Fatui? Un rastro de amargura se dibujó en su rostro, pero cuando pensó que su padre podría quedar libre de cargos, Navia volvió a sonreír. Al menos podría librar a su padre de los cargos de asesinato en serie. Desaparición de niñas. En cuanto a mí, si Anyu Genichi quiere que ella haga algo que vaya en contra de sus principios, Navia nunca lo hará, incluso si eso significa sacrificar su propia vida. Navia nunca haría nada que pudiera dañar a Fontaine. Charlotte miró a Navia y, naturalmente, la comprendió un poco. También sabía claramente que Navia no haría nada que pusiera en peligro a Fontaine, pero Charlotte también comprendió. Los oficiales ejecutivos de Fatui no son tan fáciles de engañar. Dado que ella ya aceptó trabajar para los oficiales ejecutivos de Fatui, ¿cómo podría Anyu Genichi dejar ir a Navia si ella finge obedecerlos pero en realidad los desobedece? En otras palabras, Navia casi ha entregado su vida a Anyu Genichi. Incluso si quisiera pedir al juez supremo de Fontaine billete que se presente, sería inútil. Navia, naturalmente, lo sabía. Ya lo había considerado antes de aceptar jugar para Anyu Genichi. Finalmente, Navia miró a Charlotte y le dijo, Charlotte, espero que puedas venir conmigo a ver a Lady Finina y a la jueza suprema Navrete. Quiero entregarles esta evidencia en persona. Espero que puedan juzgar a mi padre y limpiar su nombre. Al escuchar la petición de Navia, Charlotte se dio una palmadita en el pecho y prometió, no te preocupes, definitivamente grabaré todo en las noticias y lo publicaré. Como periodista, Charlotte se asegurará de que todo se publique de forma completa y ordenada, y nunca permitirá que aparezcan noticias falsas. Luego Navia llevó a Charlotte al palacio Mooman. Después de leer el diario en su mano, billete no mostró ninguna emoción en la superficie, pero Funina a su lado dijo enojada, nunca perdonaré a esa persona llamada Bash por este asunto. Cuando descubrió que la otra parte había utilizado a los habitantes de Fontaine como sujetos experimentales para el experimento de disolución, Funina se puso furiosa. ¿Cómo se atrevía a la otra parte a hacer eso? ¿De dónde había sacado la otra parte el coraje para hacer eso? Entonces, billete, envía rápidamente al agente de Shadow Chaser para atrapar al asesino. Quiero sentenciar a ese tipo a muerte. Definitivamente lo ejecutaré. Después de escuchar lo que dijo Funina, Violet dejó la evidencia. Yo arreglaré este asunto. Billete llamó entonces a Clorinde y le pidió que llevara a ese individuo a la ópera de Opiclay. Él juzgaría personalmente al verdadero asesino de la desaparición en serie de niñas. Anju Genichi y Alecino también escucharon la noticia muy rápidamente. Anju Genichi no le interesó, pero Alecino le dijo, vamos a echar un vistazo juntos. Tengo muchas ganas de saber cómo será juzgado el asesino. Naturalmente Alecino estaba muy satisfecho con el asesino que había utilizado a los Fontaine como sujetos de experimentación y que ahora iba a ser juzgado. Si quieres verla, ve a verla. No tengo ninguna opinión al respecto. Es una farsa. Al oír esto, Alecino perdió inmediatamente el interés. Para leer la apasionante novela, lo que deberías pensar es cómo matar al asesino. He oído que en el pabellón Fontaine no hay pena de muerte. Alecino pensó por un momento y ya sintió con la cabeza. Entiendo. Los trataré bien en Melo Petersburgo. Anju Genichi sacó un libro y se lo entregó a Alecino. Recientemente encontré un libro muy interesante. Después de tomar el libro de la mano de Anju Genichi, Alecino levantó las cejas, como si no entendiera lo que Anju Genichi quería decir al entregarle este libro. Sin embargo, abrí el libro siguiendo las instrucciones de Anju Genichi. Capítulo 223 223 223 Interesante descubrimiento, control del agua del mar fetal. Las desapariciones en serie de niñas han sido durante mucho tiempo un misterio sin resolver. Ahora, la Inquisidora Suprema Navillaete y la diosa del agua Zunina van a volver a juzgar este incidente. ¿Qué significa esto? Esto demuestra que se ha encontrado al verdadero asesino. A medida que avanzaba el juicio, se descubrió que Marcella era la verdadera asesina de la desaparición en serie de niñas. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que la situación había resultado así, ocurrió algo inesperado. Marcella sacó el agua de mar fetal original del lugar y la roció directamente hacia la multitud. Aquellos que tocaron el agua de mar fetal original se disolvieron instantáneamente. El pánico y la confusión hicieron que instantáneamente en la ópera de Opiecle se escucharan estallidos de gritos. Anju Genichi observó todo esto como si estuviera viendo una broma. Anju Genichi ha estudiado el agua del mar fetal primordial. Este tipo de agua es muy extraña y contiene cierto poder. No es exagerado decir que es el agua que da origen a todas las cosas. Pero para los habitantes de Fontaine, el agua del mar fetal original es más terrible que el ácido sulfúrico. En cuanto toca un poco, se disuelve por completo en un instante. Esta vez, Marcella también demostró con sus acciones que aquellos que eran rociados con el agua del mar fetal primordial se convertían instantáneamente en un charco de agua. Si Anju Genichi no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Pero ahora que lo vio con sus propios ojos, Anju Genichi se dio cuenta de una cosa. Una suposición que hice en mi libro anterior podría hacerse realidad. Arlechino obviamente también pensó en eso y miró a Anju Genichi, pero Anju Genichi negó con la cabeza y no dijo nada. Arlechino insistió y no preguntó. Es hora de irse. Anju Genichi no se quedó a ver la farsa que siguió, sino que se puso de pie y le dijo a Arlechino. Arlechino y Anju Genichi se levantaron y abandonaron el tribunal. Navillate, que estaba sentada en el banquillo, observó a Anju Genichi marcharse con una pizca de complejidad en sus ojos. Marcella pudo ser atrapada y Navia pudo limpiar el nombre de su padre. Todo esto probablemente se debió a Anju Genichi. Fue Genichi Anju quien le entregó el diario a Navia, por lo que había pruebas para acusar a Marcella. Después de salir de la ópera Opicole, Arlechino no podía esperar para preguntarle a Anju Genichi. ¿Es cierto lo que dice el libro? Previamente, Anju Genichi le dio un libro a Alecino, quien lo ojeó y descubrió que era un libro de historia, un libro sobre la historia de Fontaine. Entre ellas, la investigación sobre el pueblo Fontaine es a la que Alecino prestó más atención. Porque hace cientos de años, los seres humanos de este lado del jardín Fontaine fueron completamente destruidos por algunas razones, pero de repente apareció un grupo de humanos. Este grupo de humanos son los antepasados del actual pueblo Fontaine. Esta repentina aparición de humanos despertó la curiosidad de personas de otros países. Luego algunas personas estudiaron a estos humanos en el jardín de Fontaine. Algunas personas dijeron que la gente de Fontaine Garden eran inmigrantes de otros países, y otras personas dijeron que Fontaine Garden era la gente restante de la tierra original. Pero no hay ninguna explicación razonable. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Sin embargo, hay algo que no se puede negar. La gente de Fontaine hoy en día es diferente a la gente de otros países. Las personas de otros países no tendrán ningún problema si tocan el agua del mar fetal original, pero la gente de Fontaine se disolverá inmediatamente después de tocar el agua del mar fetal original, por lo que la gente de Fontaine es diferente a la gente de otros países. Pero la pregunta es por qué la gente de Fontaine es diferente a la gente de otros países. Después de que Anyu Genichi y Alecino regresaron a su base, Alecino inmediatamente le preguntó a Anyu Genichi ¿Sabes algo? Alecino no podía esperar para hacerle preguntas a Anyu Genichi, pero Anyu Genichi simplemente negó con la cabeza. Tengo algunas ideas pero me parecen poco probables. ¿Qué idea? Anyu Genichi no le respondió a Arecino, y Arecino inmediatamente se puso un poco furioso. Anyu Genichi siempre era así. En medio de una oración, Arecino estaba tan enojada que quería golpearlo. ¿Qué opinas? No es apropiado decirlo ahora. Te lo diré cuando esté seguro. Antes de eso, deja que Lin y investigue el lugar donde apareció por primera vez la profecía lo antes posible. Necesito algunas pruebas. Después de escuchar lo que dijo Anyu Genichi, Alecino supo que no había forma de lograr que Anyu Genichi se lo dijera. Por cierto, también escuché que si algún Fontaine quiere un hijo, debe ir a Lujinkuan y pedir un deseo antes de poder tener un hijo. Aunque no sé el motivo, creo que debería ser simplemente una cuestión de ritual. Anyu Genichi mostró una media sonrisa, sería bueno si fuera así de simple. Hablando de eso, Anyu Genichi realmente piensa que este Fontaine es muy extraño. A Anyu Genichi le pareció bastante interesante. Podría haberlo explorado con detenimiento antes de obtener el corazón de Dios. Anyu Genichi extendió sus palmas y el agua del mar primordial apareció en las manos de Anyu Genichi. El agua del mar rosa, Alecino de repente vio el agua del mar en la mano de Anyu y mostró una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Cuándo obtuvo Anyu Genichi el agua de mar fetal original? Anyu Genichi parece tener un control extraordinario sobre el elemento agua, y esta bola de agua de mar fetal primordial fue extraída por Anyu Genichi de los cuerpos de esa gente derretida de Fontaine. Anyu Genichi descubrió algo muy interesante. Parece que lo que fluye en el cuerpo de los Fontaine no es sangre sino el agua del mar fetal original, del rey Kian. Incluso Aratzino Anyu Genichi frente a él podía sentir el agua del mar fetal primordial fluyendo en el cuerpo del otro. Mirando a Aratzino Anyu frente a él, Genichi dijo Tilde consígueme la información relevante sobre la investigación de Marcella lo antes posible. Ve a Falou Lo sé, pero ¿has descubierto algo? ¿Hay algo que puedas decirme? Era obvio que Anyu Genichi había descubierto algo, pero no estaba dispuesto a revelar ni una sola palabra, lo que hizo que Alechino se volviera muy loco. ¿Qué diablo será esto? ¿Qué sentido tiene saber todo esto? De todos modos, mientras la solución final sea que el pueblo de Fontaine se funda con el mar fetal original, se habrá acabado. Alechino ¿Y no es esa tu única petición? No te preocupes por otras cosas. Capítulo 224 224 La pizarra de la profecía, señora Furnina, ¿todavía va a ocultarla? Pronto, toda la información sobre el mar fetal original que Marcella estudió cayó en manos de Anyu Genichi. Aunque Anyu Genichi no era un investigador profesional, su extraordinario control sobre el elemento agua le permitió tener una comprensión del agua del mar fetal original que la gente común no podía lograr. Ayúdame a capturar algunos sujetos de prueba. La expresión de Alechino cambió inmediatamente después de escuchar las palabras de Anyu Genichi. ¿Quieres experimentar con los Fontainebleau? De lo contrario, la gente de otros países es diferente a la gente de Fontaine, por lo que no pueden hacer experimentos. La expresión del rostro de Alechino cambiaba de vez en cuando. Quería negarse, pero no podía. Simplemente vayan a buscar a esos culpables. No hay pena de muerte en Fontainecourt, pero hay muchas personas que han cometido delitos que requieren la pena de muerte, ¿no? Anyu Genichi piensa que este país es muy extraño porque no existe la pena de muerte. Hay muchos condenados a muerte en este país y todos ellos están encarcelados en Melopensky. Ahora es el momento perfecto para aprovechar los desechos y dejar que aquellos que deberían haber sido ejecutados hace mucho tiempo den rienda suelta a sus últimos rayos de luz y calor. Arlequín dudó pero aceptó. Puedo estar de acuerdo, pero tienes que decirme que quieres estudiar. ¿Está relacionado con el levantamiento de la profecía? Lo sabrás cuando lo averigüe. Si mi investigación tiene éxito, tú y la gente de Fontainecourt ya no tendréis que preocuparos por disolveros en el mar fetal primordial. Después de escuchar lo que dijo Anyu Genichi, Alecino decidió creerle a Anyu Genichi. Haré todo lo posible para entregarte a los prisioneros de Melopetersburgo. Recuerda que debes ser de Fontaine Land. La gente de otros países no sirve para nada. Sabía Alecino le dijo algo a Anyu Genichi y se fue rápidamente. Anyu Genichi entró en la habitación y estudió algo. No fue hasta que Alecino encontró al hombre de Fontaine que Anyu Genichi quería que llamó a Anyu Genichi fuera de la habitación. Mirando el pez en la mano de Anyu que es tan largo como su dedo índice. En el momento en que vio este pez, Alecino sintió como si se hubiera encontrado con su enemigo natural. ¿Qué es esto? Alecino miró a Anyu Genichi y preguntó con cautela. Una pequeña mascota que hice después de eso, Anyu Genichi, Befk, no esperó a que Alecino volviera a preguntar, sino que hizo otra pregunta. ¿Lo trajiste contigo? Alecino asintió solemnemente y pidió a alguien que le entregara el hombre con la capucha a Anyu Genichi. Te dejo aquí. Puedes irte ahora. Alecino. Originalmente, ella quería quedarse y continuar observando lo que Anyu Genichi iba a hacer, pero Alecino finalmente fue expulsada por Anyu Genichi. Un día después, Anyu Shian salió de la habitación uno por uno, y el hombre que llevaba la máscara desapareció. ¿Usaste el agua del mar primordial sobre ellos? Al ver a las personas que trajo desaparecer, Alecino pensó que Anyu Genichi había usado el agua del mar primordial para disolverlos. No precisamente. Justo cuando Anyu Genichi estaba a punto de decir algo, Lini regresó. Mi querido padre, encontré algo. Encontré varias tablas de piedra con profecías en unas ruinas. Después de escuchar esto, Anyu Gen se tragó lo que estaba a punto de decir. Entonces vamos a echar un vistazo. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de ruinas son. Más tarde, Anyu Genichi y Alecino llegaron a la ruina bajo el liderazgo de Lini. Aquí están las ruinas. Mientras Anyu miraba las tres losas de piedra incrustadas en la pared, la suposición en su mente se volvió cada vez más real. ¿Las palabras en estas tres losas de piedra parecen contar una historia? ¿O tal vez una profecía? Alecino miró a Anyu Genichi, quien señaló hacia el extremo izquierdo. Debería haber otra tabla de piedra aquí. Sin esta tabla de piedra, esta profecía estaría incompleta. Primero busquemos la tabla de piedra que falta. Después de encontrarla, podemos hablar de las otras. Alecino sintió que había algo extraño en Anyu Genichi. Era como si Anyu Genichi ya supiera algo. ¿Ya sabes algo? Anyu Genichi no respondió la pregunta de Alecino y pensó por un momento. Parece que sólo puedo encontrar a la diosa del agua, la señora Funina, para resolver mi rompecabezas. Anyu Genichi se fue después de terminar de hablar. Alecino miró a Anyu Genichi con el ceño fruncido, pero luego lo siguió rápidamente. Anyu Genichi llegó pronto al palacio Moman. Billete, al enterarse de su llegada, lo recibió personalmente. Esta vez quiero conocer a la señora Funina. Me pregunto si el señor Billete puede organizarlo. Navileta sintió y le pidió a alguien que invitara a Funina. Pronto Funina apareció frente a Anyu Genichi. Dime, ¿qué quieres de mí? Mirando a Anyu Genichi frente a ella, Funina dijo con una mirada de disgusto en su rostro. A Anyu Genichi no le importó y sólo miró a Funina. Señorita Funina, ¿cuánto tiempo quiere permanecer oculta? Un rastro de pánico cruzó por los ojos de Funina, y luego miró a Anyu Genichi. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué estoy escondiendo? Anyu Genichi miró a Funina y dijo con calma. Eres sólo una pieza de ajedrez empujada por el verdadero dios del agua Fucaros. ¿Dónde está el verdadero dios del agua Fucaros? ¿Qué dijiste? Soy Fucaros, el dios del agua Fucaros. Ante las palabras de Fernina, Anyu Genichi se limitó a sonreír con indiferencia. ¿Eres Fucaros, el dios del agua? Entonces enséñame a manipular el agua. Funina. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a mantenerlo en secreto? Creo que has visto con tus propios ojos que el pueblo de Fontaine se disolverá en el mar fetal primordial. ¿Estás listo para lidiar con eso o no te importa en absoluto? ¿Quieres ver cómo el pueblo de Fontaine se disuelve en el mar fetal primordial? ¿De qué tonterías estás hablando? Quería conocerte porque me ayudaste a encontrar al asesino de la desaparición en serie de niñas, pero estás diciendo tonterías. El pueblo de Fontaine se disolverá en el mar fetal primordial, pero tú no. ¿Sabes por qué? Capítulo 225 La verdad detrás del derretimiento del pueblo de Fontaine, el corazón del dios del agua. Al escuchar lo que dijo Anju Genichi, Funina y Billete miraron a Anju Genichi al instante. Billete incluso le preguntó a Anju Genichi. ¿Podría ser que ya sepas por qué la gente de Fontaine se disolvió en el mar fetal original? Encontré una pequeña pista. Funina agarró el brazo de Anju Genichi y le dijo. Por favor, dime por qué la gente de Fontaine se fundió en el mar fetal primordial. Anju Genichi miró la expresión divertida de Funina y dijo. Como dios del agua, no sé por qué la gente de Fontaine se derritió en el mar fetal primordial. Esto es un poco bueno. La expresión de Funina era un poco triste. Billete, a su lado, la miró sin decir nada. Señorita Funina, ¿aún quiere mantenerlo en secreto? Esto está relacionado con la vida y la muerte de la gente de Fontaine. Incluso si la gente de Fontaine se derrite en el mar fetal original, ¿no está dispuesta a revelar lo que está ocultando? No sé de qué estás hablando. Ante la mirada de Anju Genichi, Funina simplemente miró hacia otro lado, evitando la mirada de Anju Genichi. Violete estaba un poco decepcionada. Fernina era tan reservada. ¿Cuándo sabría él lo que Fernina había hecho y lo que estaba ocultando? Cuando Anju Shian vio la expresión de Funina, extendió las manos y dijo. Si ese es el caso, entonces olvídalo. Espera, ¿no nos dirás por qué el pueblo Fontaine se disolvió en el mar primordial? Cuando Funina vio que Anju Genichi estaba a punto de irse, inmediatamente le preguntó, pero Anju Genichi simplemente extendió las manos y miró a Funina. ¿Es esto necesario? De todos modos, no te importa, así que ¿por qué molestarte en preguntar? Oh, entiendo, ¿quieres fingir que te preocupas por la gente de Fontaine? De ninguna manera. Las palabras de Anju Genichi rompieron directamente tu defensa. Al mirar a Xiaoba y Funina, tembló de ira. Este bastardo. Es muy exasperante. Lo estás escuchando en Rit Novelas Ligeras tu canal de novelas. Violete dijo. Señora Funina, para ser honesta, también tengo mucha curiosidad por saber qué está ocultando. Ya hizo que alguien investigara en secreto las condiciones hidrológicas de Fontaine, ¿verdad? Me estaba preparando para lo peor. Funina no lo ocultó. Lo único que hizo fue evitar que el pueblo de Fontaine se disolviera en el mar fetal original. Pero hay una cosa que no se puede decir. Esa promesa. En ese caso, lo siento, señorita Funina, pero me niego a contarle lo que he descubierto. Por supuesto, si usted está dispuesta a intercambiar el corazón de Dios por esta información, yo también estoy dispuesto a contárselo a cambio. Anju Genichi miró a Navite. Si Navite estaba dispuesto a darle el corazón de Dios, a Anju Genichi no le importaría contarle esta información. Billete guardó silencio por un momento y luego dijo. Si tu información es verdadera, entonces estoy dispuesta a intercambiar el corazón de Dios por ti. Anju Genichi miró a Billete con sorpresa, y luego Anju Genichi levantó la comisura de la boca. En ese caso, tomemos esta decisión. Intercambiaré la información por el corazón de Dios. Luego, Billete, por favor saca a dos criminales que sean dignos de ser sentenciados a muerte de Melo Petersburgo, porque el experimento que voy a hacer a continuación les quitará la vida. Al mismo tiempo, también te demostraré por qué el pueblo de Fontaine se disolvió en el mar fetal original. Por supuesto, debe ser el pueblo de Fontaine. Billete lo pensó un momento antes de aceptar. En cuanto a Furnina, estaba un poco indecisa cuando escuchó que alguien podría morir por esto, pero al final no lo detuvo. Pronto trajeron de Melo Peneburg dos prisioneros que eran suficientes para ser sentenciados a muerte, y quien trajo a estas dos personas fue el duque Leosli, duque, administrador y persona de mayor responsabilidad de Melo Peneburg. Billete, te he traído al prisionero que buscabas y que merecía ser condenado a muerte. Nabilet miró a Anju Genichi, quien miró a los dos hombres encapuchados y extendió sus manos. En un instante, un elemento de agua azul apareció en las manos de Anju Genichi. Luego, al momento siguiente, una luz rosada salió flotando de uno de los prisioneros condenados a muerte y se reunió en la mano de Xianjui. El agua del mar fetal original. Al ver esos puntos rosados de luz reuniéndose en las manos de Anju Genichi para formar el agua de mar fetal original, los ojos de Billete ya estaban llenos de horror. Estas aguas marinas fetales primordiales en realidad fueron extraídas de los cuerpos de prisioneros condenados a muerte. A medida que el agua del mar fetal original fue extraída, el hombre de Fontaine se convirtió en un estanque de agua. Luego, Anju Genichi vertió el agua de mar fetal primordial extraída del prisionero condenado a muerte sobre otro prisionero condenado a muerte, quien también se convirtió en un charco de agua. Después de ver esta escena, Nabilete se quedó pensativa. Anju Shian estaba mirando a Nabilete. Seguro que puede comprender este resultado, señor Billete. En realidad, los Fontaine no son seres humanos. Lo que fluye por sus cuerpos no es sangre, sino el agua del mar fetal original. Gracias a esta agua del mar fetal original, estos Fontaine pueden mantener su forma humana. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo es posible que los de Fontaine no sean humanos? Fernina miró a Anju Shian con ira en sus ojos. ¿Cómo podía la otra parte difamar a otros sin ninguna evidencia? ¿Cómo podía la gente de Fontaine no ser humana? Ya le he comunicado la noticia. ¿Puede el señor Billete entregarme el corazón de Dios? Billete no dijo nada, pero simplemente sacó el corazón de Dios y se lo dio a Anju Genichi. Después de recibir el corazón de Dios de Nabilete, Anju Shianji ingresó poder elemental para confirmar que era el corazón de Dios sin lugar a dudas y le dijo a Nabilete. Entonces la transacción está completa y debo despedirme. ¿Alecino obtuvo el corazón de Dios tan fácilmente solo por permanecer en silencio? Después de irse con Alecino, Anju Genichi regresó a la base y le dijo a Alecino. Puedes irte de Fontaine ahora. No habéis resuelto el problema del mar fetal original. Mi meta es el corazón de Dios. Ahora que he obtenido el corazón de Dios, no hay necesidad de permanecer más tiempo. El rostro de Alecino se oscureció de repente. Capítulo 226 226 Fucaros en la oscuridad, cuidado con el viejo Jinbi. Frente al rostro sombrío de Alecino, Anju Genichi dijo con ligereza. ¿Ya he hecho suficiente, no? Ahora ya sabemos por qué la gente de Fontaine se derritió en el mar fetal original. ¿No saben cómo resolverlo ustedes mismos? ¿Aún esperan que triture el arroz poco a poco y se los dé de comer? Alecino de repente se quedó sin palabras. Si no fuera por Anju Genichi, probablemente no hubiéramos descubierto tan rápidamente que causó que el pueblo Fontaine se disolviera en el mar fetal primordial. ¿Quién habría podido imaginar que lo que fluye en el cuerpo del pueblo de Fontaine no es sangre sino el agua del mar fetal originario? De hecho, hay una cosa que Anju Genichi no dijo, es decir, Anju Genichi descubrió que las personas de Fontaine disueltas en el mar fetal original no eran la muerte real 070, pero Anju Genichi aún no ha encontrado dónde están esas personas que se disolvieron en el mar fetal original. Alecino seguía preocupado. Lógicamente no importaría si Anju Genichi se iba, pero el problema era que Anju Genichi realmente no podía irse. El pueblo Fontaine no había descubierto ningún problema durante tantos años. No fue hasta la llegada de Anju Genichi que se dieron cuenta de por qué el pueblo Fontaine se disolvió en el mar fetal original. Por lo tanto, Alecino realmente no tenía ninguna expectativa para la gente de Fontaine, incluso si Anju Genichi descubrió por qué la gente de Fontaine se disolvió en el mar fetal original. Ya que has descubierto por qué la gente de Fontaine se fundió en el mar fetal primordial, ¿no puedes simplemente enviar al Buda al oeste y resolver este asunto de una vez por todas? ¿Puedes abrirle la boca a Funina? Mientras Funina no esté dispuesta a decirte lo que ha estado ocultando, este asunto nunca se resolverá. No quiero perder el tiempo aquí. Solo te daré tres días. Si puedes lograr que Funina te diga lo que ha estado ocultando en tres días, entonces seguiré considerando ayudarte con este asunto. Alecino quería decir algo más pero fue interrumpido por Anju General. No hay lugar para la negociación, y conmigo no negociéis. Al ver la actitud firme de Anju Genichi, Alecino supo que realmente no tenía ninguna posibilidad de negociar, y el único avance ahora era Funina. Si puedo hacer que Funina hable, entonces Anju Genichi podrá quedarse. Hablaré con Furnina. Después de echarle un vistazo a Anju Genichi, Arachino salió directamente. Pase lo que pase, Arecino debe hacer hablar a Funina en tres días. Solo así podrá Anju Genichi quedarse y resolver por completo el problema de la disolución de la gente de Fontaine en el feto original. Mirando a Arecino que se iba, Anju Genichi sonrió. Anju Genichi estaba usando la mano de Arecino para hacer que Funina hablara. Hay algunas cosas que son difíciles de hacer para Anju Genichi, como obligar a Funina a hablar. Anju Genichi no puede hacerlo. Billete es solo un personaje secundario. El dios del agua que se esconde en la oscuridad es el verdadero problema del que Anju Genichi debe preocuparse. El verdadero dios del agua Fukaro se escondía en la oscuridad. Fue por Fukaros que Anju Genichi estaba listo para retirarse. La primera impresión que un dios del agua que se esconde en la oscuridad le da a Anju Genichi es que es insidioso, Voldemort y un tipo astuto. Entonces ahora que Anju Genichi ha obtenido el corazón de dios, naturalmente no tiene intención de quedarse por más tiempo. Pero si Funina está dispuesta a decir la verdad y sacar al verdadero dios del agua Fukaros de detrás de escena, entonces a Anju Genichi no le importaría divertirse un poco con ella. Sin embargo, Anju Genichi no pensó que la otra parte saldría tan fácilmente. Después de esconderse en la oscuridad durante tanto tiempo, ¿cómo podría aparecer Fukaros tan fácilmente? Y, señorita Funina, quiero saber dónde está el verdadero dios del agua. Ahora no es el momento de que continúe actuando a su antojo. Ahora que hemos encontrado la razón por la que se disolvió el pueblo de Fontaine, naturalmente debemos hacer todo lo posible para evitar que esto suceda. Navilete habló con Finina. Navilete creía que Finina era la verdadera pieza de ajedrez de Fukaros, por lo que Finina debía saber dónde estaba Fukaros, ahora que sabemos por qué las personas se disuelven en el mar fetal original, naturalmente necesitamos pedirle a Fukaros que venga y discuta cómo resolver este asunto. Furnina se quedó en silencio. Finina no sabía el paradero de Fukaros, pero Finina no podía revelar el secreto que había guardado durante 500 años. Al ver que Funina seguía en silencio, el tono de billete se volvió un poco pesado. Señorita Furnina, si realmente no quiere decirlo, entonces para salvar a Fontaine, la llevaré a la corte y la acusaré de pretender ser el dios del agua Fukaros y de tener la intención de destruir la corte de Fontaine. La expresión de Furnina cambió de repente mientras miraba a Navilete frente a ella. Esa billete, yo, Violet no habló, pero miró a Furnina. Sin embargo, esa mirada hizo que Furnina se sintiera extraña e indiferente. Señorita Furnina, ¿de verdad quiere destruir todo Fontaine? No soy, no lo soy. Sin embargo, la defensa de Furnina era muy débil. Dame algo de tiempo, Furnina le dijo a Navilete. Navilete miró a Furnina. En los últimos 500 años, Navilete siempre había cuidado de Furnina como un padre. Al ver la apariencia actual de Furnina, finalmente se ablandó y aceptó. Entonces espero que puedas decirme dónde está Fukaros. Temblando, Furnina se levantó y se fue. Mirando a Furnina irse, Clorinde dijo con cierta preocupación. Señorita Furnina, ¿no es esto un poco cruel con ella? Clorinde y los demás sabían que Furnina no pretendía ser el dios del agua Fucaros por vanidad, pero para resolver el problema del agua de mar fetal original en el cuerpo de la gente de Fontaine, Clorinde y Navilete tuvieron que endurecer sus corazones y obligar a Furnina a decirles el paradero de Fucaros. Sin embargo, Violet y Clorinde pronto descubrieron que Furnina había desaparecido. Capítulo 227 227 aparece el verdadero dios del agua, Fucaros. Hasta la vista. Tan solo ¿cuánto tiempo tardará? Un sonido sutil se transmitió a los oídos de Anju Genichi, y Anju Genichi no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Anju Genichi naturalmente no olvidaría esta voz, porque esta voz provenía de Furnina, pero ¿por qué la voz de Furnina también se transmitiría a sus oídos? Anju Genichi estaba un poco confundido. Después de dudar por un rato, Anju se levantó y se preparó para salir a ver qué estaba pasando y por qué la voz de Furnina podía llegar a sus oídos. Siguiendo el sonido, Anju Genichi llegó a Rokeisen. Aquí, Anju Genichi encontró a Furnina, quien estaba acurrucado con sus piernas abrazadas y su cabeza enterrada entre sus piernas. Anju Genichi se quedó de pie y observó a Furnina en silencio sin acercarse para consolarla. ¿Por qué la voz de Furnina podía llegar a sus oídos? Esto hizo que Anju Genichi se preocupara un poco, no, mucho. No se sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Furnina dejara de llorar gradualmente. Sin embargo, cuando levantó la vista y vio a Anju Genichi al momento siguiente, se quedó atónita durante tres segundos, y luego, de repente, sonó una voz de soprano. Ah, tú, tú, ¿por qué estás aquí? Anju Gen miró a Furnina, que estaba en pánico, con una sonrisa en su rostro, luego se cruzó de brazos, miró a Furnina y dijo. Señorita Furnina, parece que las cosas que ha ocultado casi la han hecho colapsar emocionalmente. Si ese es el caso, ¿por qué no lo dice directamente? Furnina se puso de pie y dijo con firmeza. No entiendo de qué estás hablando. Apártate. Quiero volver. De repente, Anju Genichi agarró a Furnina con una mano y el cuerpo de Furnina se tensó instantáneamente. Señorita Furnina, no hay nadie a su alrededor que pueda protegerla ahora. Si quisiera hacerle algo, cree que podría resistirse. Un humano que finge ser el dios del agua. Anju Genichi agarró la muñeca de Furnina y la miró con frialdad. Las pupilas de Furnina se encogieron hasta convertirse en pequeños agujeros y el miedo en su corazón la hizo temblar levemente. Anju Genichi continuó. Realmente quiero saber, si te mato, ¿aparecerá el verdadero dios del agua Fugaros? No, no, no me mates, no puedo morir todavía. Cuando Furnina escuchó que Anju Genichi quería matarla, inmediatamente suplicó misericordia con miedo. Sin embargo, Anju Genichi notó una palabra que dijo Furnina. Ella no puede morir todavía, lo que significa que Furnina aún tiene responsabilidades pendientes. Sin embargo, cuanto más sucedía esto, más importante era Furnina. Una vez que Furnina muriera, nadie seguiría cumpliendo con las responsabilidades inconclusas y todos los planes serían en vano. Un sable de luz dorado apareció en la mano de Anju Genichi. El cuerpo de Furnina tembló de miedo. No me mates, no puedo morir ahora. Anju Genichi ignoró las palabras de Furnina y dijo. Te lo preguntaré una última vez, ¿qué estás ocultando? Si todavía no quieres decírmelo, entonces solo puedo pedirte que mueras. El cuerpo de Furnina temblaba pero ella no dijo una palabra. Es así. Señora Furnina, admiro que mantenga la boca cerrada, pero a cambio le quitaré la vida. El sable de luz en su mano cortó hacia el cuello de Furnina sin dudarlo. Pero justo cuando Anju estaba a punto de cortar el cuello de Furnina con el sable de luz que tenía en la mano, un escudo azul agua apareció frente a Furnina. Anju comprendió al instante de dónde provenía esta fuerza elemental. Te encontré. Tan pronto como Anjushian soltó a Furnina, su cuerpo instantáneamente se convirtió en un rayo de luz y desapareció frente a Furnina. Furnina cayó al suelo con una mirada de sorpresa en su rostro. Entonces, el rostro de Furnina cambió rápidamente y salió corriendo rápidamente, pero no vio a Anju Genichi en absoluto. Para leer la apasionante novela, Visiti Furnu. En este momento, Genichi Anju ya se ha presentado en la ópera Opiclay. La fluctuación del elemento agua que sintió Anju Genichi provino de la ópera Opriple. Para ser precisos, Anju Genichi estaba mirando la institución más importante de la ópera Opriple, el cardenal del decreto y el juicio. Anju Genichi tiene algo de conocimiento sobre este tema. Los cardenales de los oráculos son los órganos judiciales creados por Dios. Los discursos tanto del acusador como del acusado en la ópera de Opiclay, la defensa de la gente, el testimonio de los testigos y las emociones de la audiencia se mostrarán en el oráculo. Después de que ambas partes hayan terminado de hablar, el juez supremo tomará la decisión final, y su opinión también servirá como referencia para el oráculo. Finalmente, los funcionarios consultan al oráculo, y el resultado que éste da es la voluntad de justicia. Antes, Genichi Anju no pensaba demasiado en ello, pero ahora Genichi Anju de repente se dio cuenta de una cosa, es decir, el resultado dado por el cardenal del oráculo es la voluntad de la justicia. Entonces, ¿podría ser que el cardenal del oráculo sea el verdadero dios del agua de 543, o el dios del agua se esconde en este cardenal del oráculo? Genichi Anju de pie frente al cardenal que toma la decisión. O sales tú solo o entro yo a buscarte, o simplemente destruyo al cardenal del oráculo. Tan pronto como Anju Genichi terminó de hablar, la luz azul agua llenó instantáneamente toda la casa de la ópera. Entonces apareció una figura frente a Anju Genichi. La otra persona tenía el mismo rostro que Finina, pero el temperamento era completamente diferente al de Finina. Si Finina era una humana, entonces la que estaba frente a él era un dios. ¿Dios del agua Fucalos? ¿No quieres verme? ¿Por qué tienes tantas dudas después de verme? Por supuesto, soy el dios del agua Fucalos. Muy interesante. Anju Genichi no dijo nada después, pero Fucalos acudió a su rescate cuando vio que Anju Genichi estaba en silencio. No es que estés en silencio. Al principio, solo tenía curiosidad por saber quién era el dios del agua. Ahora que te he visto, naturalmente he perdido el interés. Los párpados de Fucalos temblaron violentamente. Este tipo, Anju Genichi, era realmente demasiado irritante. Tú, tú, tú. Capítulo 228 228 Fucalos. Saberlo todo solo te hará daño. Al ver que Anju Gen no dijo nada, Fucalos pateó el suelo con ira. La atención de Genichi Anju fue atraída por Fucalos. Había escuchado un dicho que decía que si hablas de todo, solo te hará daño, pero el par de pies blancos y tiernos de Fucalos hizo que Genichi Anju los mirara unas cuantas veces más. Fucalos notó la mirada de Anju Genichi y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. ¿Se ve bien? Anju Shien miró a Fucalos y luego miró los pies de Fucalos. Es bonito. ¿Quieres tocarlo? Fucalos se burló de Anju sin contenerse, pero Anju negó con la cabeza. No, después de confirmar lo que quería confirmar, es hora de que me vaya ahora. Después de ver a Fucalos, Anju Genichi solo tuvo una sensación, es decir, Fucalos frente a él no es malo, pero él es así. Probablemente el nivel SSS aún no haya llegado a SSS, lo que para mí no es un gran problema. Me quedé atónito cuando escuché que Anju Genichi dejaría a Fucalos. No. Te tomaste tantas molestias para atacar a Funina solo para conocerme, y ahora, después de conocerme, te vas a ir así como así. Maldito cabrón. Fucalos miró a Anju Genichi con una expresión resentida. Anju Genichi era un cabrón. Era como si hubiera terminado, se sacudió, se puso los pantalones y se fue sin piedad. Cuando Anju escuchó esto, simplemente sonrió. Al principio, tenía un poco de curiosidad sobre por qué tú, como Dios, querías esconderte. Me preguntaba si tenías alguna conspiración, por lo que no dudaste en atacar a Funina para obligarte a salir. Pero ahora que te veo, me doy cuenta de que estaba pensando demasiado. Después de decir esto, Xiaobai mostró una sonrisa burlancia. Al instante, Fucalos sintió que le hervía la sangre. El hombre que tenía delante era realmente odioso. Quería darle una paliza. Fucalos respiró profundamente y se obligó a calmarse. Después de recuperar la compostura y racionalidad, la expresión de Fucalos se calmó. Necesito tu ayuda. Las palabras de Fucalos no atrajeron la atención de Anju Genichi. Anju Genichi no tenía necesidad de ayudar a Fucalos. Después de ver a este verdadero dios del agua, Anju Genichi ya no tenía ningún interés en el jardín Fontaine. A Genichi Anju no le importa si Fontaine Bleau es destruido o no. Fucalos entró en pánico cuando vio que Anju Genichi realmente planeaba ignorarlo. Joder, eres demasiado. ¿Cuál es la diferencia entre tú y esos cabrones que se ponen los pantalones y se van después de divertirse? Fucalos estaba un poco furioso. ¿Cómo podía ser tan malo este hombre? Anju Genichi abrazó sus manos. ¿No tienes curiosidad por saber por qué dejé que Funina se convirtiera en la diosa del agua mientras yo me escondo aquí? Anju Genichi. ¿No tiene nada que ver conmigo, verdad? ¿No tienes ninguna curiosidad? Fucalos tenía la sensación de que un gato le estaba arañando el corazón, lo que la volvía loca. Podría ser que Anju Genichi realmente no tuviera ni la más mínima curiosidad. ¿Cómo es esto posible? Fucalos no lo cree. No es más que la profecía de Fontaine. Este tipo de cosas se pueden adivinar con los dedos de los pies. No es más que que tienes un plan para salvar a Fontaine y que has llegado a un acuerdo con Funina para no revelarlo. Fucalos. ¿Cómo puede ser esta persona tan inteligente? ¿Cómo puede la otra persona saber mis pensamientos o planes? Estoy tan enojada. Parece que tenía razón. Aunque no sé cómo planeas salvar a esa gente de Fontaine, no tiene nada que ver conmigo. La vida y la muerte de la gente de Fontaine tampoco tienen nada que ver conmigo. Entonces, Sanyu. Después de decir esto, Anju Genichi se dio la vuelta y se alejó. Pero después de dar solo dos pasos, Anju Genichi se dio cuenta de que alguien le estaba abrazando el muslo. Anju miró a Fucalos con el ceño fruncido. Dejar ir. No, no te dejaré ir a menos que prometas ayudarme. El rostro de Anju Gen se oscureció levemente cuando vio a Fucalos. Esta mujer de Fucalos nunca debió haber sido golpeada antes. Si no me sueltas, te voy a pegar. No pienses que no te voy a pegar solo porque eres mujer. Anju Genichi no consentirá a su oponente. Si me ayudas, te diré cómo usar el corazón de Dios. Anju Gen entrecerró los ojos por un momento. ¿Usando el corazón de Dios? Así es. Aunque no he descubierto el verdadero secreto del corazón de Dios, he descubierto cómo utilizarlo. Utilizo el corazón de Dios para recolectar la justicia de la gente de Fontaine y transformar el concepto de justicia en poder. Para ello, he acumulado poder durante 500 años. Anju Genichi miró a Fucalos y dijo. Necesito pruebas. Entonces mira hacia arriba. Tras las palabras de Fucalos, Anju Genichi levantó la cabeza y sus pupilas se encogieron instantáneamente. Vio una enorme espada azul agua que emanaba de la cabeza de Anju Genichi y giraba lentamente. Esa es la energía mixta de compensación de la ley que he recolectado durante los últimos 500 años. La energía mixta de compensación de la ley tiene una eficiencia alta de 10 puntos. Solo sacar una parte de ella es suficiente para que Fontaine la use. El resto se ha acumulado aquí durante 500 años completos. Este, buen, ataque es imposible de bloquear incluso para un guerrero de nivel SSS. Anju Genichi miró la espada azul agua que giraba con una pizca de horror en sus ojos. ¿Qué te parece? ¿Tienes miedo? Después de solo recolectarlo durante 500 años, ya tienes el poder de destruir a un hombre fuerte de nivel SSS con un solo golpe. Se puede decir que el poder de este golpe ha superado por completo el nivel SSS. Anju Genichi no podía negar que la espada le daba una sensación muy peligrosa. Dijo que el poder de la espada superó a la espada de nivel SSS. Anju Genichi no podía negarlo. Fukaros estaba tan orgulloso cuando vio la mirada de Anju Genichi que puso sus manos en sus caderas y dijo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esta es la energía que he acumulado durante 500 años. Al ver la mirada petulante de Fukaros, Anju Genichi dijo con calma No está mal. ¿Qué quieres decir con está bien? Hazme un cumplido. Capítulo 229 ¿229.500 años para fabricar una espada solo para suicidarse? Al ver a Fukaros pidiendo elogios, Anju Genichi se quedó sin palabras. Después de todo, él es el gobernante de Fontainechour, pero parece una chica normal que busca consuelo y elogios. No importa cómo lo mires, hay algo mal. Después de todo, un dios que ha vivido durante 500 años es muy infantil. Está más allá de la imaginación y de las expectativas. ¿Está fingiendo serlo? ¿O simplemente está fingiendo ser muy infantil? Cuando Fukaros vio los ojos entrecerrados de Anju Genichi, inmediatamente le dijo Oye, 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 tus ojos son tan groseros. Siempre me siento como un conspirador ante tus ojos. Anju Genichi simplemente miró a Fukaros frente a él con una sonrisa de 75 grados en su rostro. Pero, ¿hablas como si no fueras el mismo? Por supuesto que no. La razón por la que he estado escondido en este lugar durante 500 años es para recolectar estas leyes de compensación de energía mixta. Habría llevado algo de tiempo, pero ahora ya no es necesario. La ley de compensación es mixta. Al escuchar este término nuevamente, Anju miró la espada azul giratoria sobre su cabeza y dijo Tengo curiosidad por saber para qué se usa esta espada o contra quién planeas usarla. Anju Genichi no estaba demasiado preocupado por la gran espada que tenía sobre su cabeza. Tal vez la espada fuera poderosa, pero sería inútil si no pudiera alcanzar el objetivo. Anju Genichi no tiene otras habilidades que el elemento luz, pero es un experto en huir. Aunque la velocidad de Genichi, que es la encarnación del elemento luz, no puede alcanzar la velocidad de la luz, todavía no es un nivel que todos puedan alcanzar. Se puede decir directamente que si Anju Genichi quiere correr, nadie puede atraparlo. Es básicamente imposible que esta gran espada caiga sobre la cabeza de Anju Genichi. No uso esto para matar gente. ¿Crees lo que dijiste? Si la otra parte no estuviera tratando de intimidar, ¿por qué gastarían 500 años acumulando fuerza para forjar esta gran espada? Si no me crees, no puedo ayudarte. Pero si lo piensas, tiene sentido. Después de todo, ¿quién pasaría 500 años fabricando algo de lo que no tiene idea para qué se usa? Fukaro suspiró, sabiendo que si no le decía el verdadero propósito de esta gran espada, Anju Genichi no lo creería. Y si quiero pedirle ayuda a Anju Genichi, debo decir la verdad. De hecho, forjé esta gran espada para destruirme por completo. Los ojos de Anju Genichi de repente se volvieron extraños. ¿Crees que puedes engañarme con esto? ¿Tienes 500 años para fabricar una espada, y esta espada se usa para matarte? ¿No te guardo rencor por qué me tratas como idiota? Anju Genichi miró a Fukaro con ojos interrogativos. ¿No te mentí? ¿Descubriste que la gente de Fontaine no son humanos reales, verdad? Tú, la suposición no es incorrecta. Los habitantes de Fontaine no son humanos, sino puros elfos acuáticos. ¿Espíritu de agua pura? ¿Qué es eso? Fukaros miró a Anju Genichi en frente a él con una pizca de resentimiento. ¿Tan pronto como preguntó qué diablos es un espíritu de agua pura? La defensa de Fukaros se rompió directamente, y fue una gran. Los elfos de agua pura no son una cosa, no, no, los elfos de agua pura son una cosa, no, no, los elfos de agua pura son elfos de agua pura, la vida nacida en el mar fetal original. Anju Genichi no habló para indicarle a la otra parte que continuara. Yong Yuan puso los ojos en blanco ante Anju Genichi, y luego Fukaros continuó. La última generación del dios del agua, Gwag, Egolia fue el primer espíritu de agua pura que nació, y después de Egolia fui yo, y después de eso vinieron otros espíritus de agua pura. Al principio vivíamos en el mar del útero original y vivíamos libremente en el mar, pero un día, un espíritu de agua pura de repente tuvo un capricho y quiso convertirse en un ser humano, como los humanos. Había un dejo de burla en los ojos de Anju Genichi. Entonces empezó el desastre. Fukaros suspiró suavemente y luego asintió para confirmar la suposición de Anju Genichi. Sí, a partir de ese momento nació el desastre. Fukaros usó el corazón de dios para encontrar una manera de usar el poder del mar fetal original para transformar a los elfos de agua pura en humanos. Después de eso, los elfos de agua pura se convirtieron en la gente actual de Fontaine, pero el desastre también siguió. Los elfos de agua pura no pueden reproducirse como los humanos. Anju Genichi levantó las cejas. Egolia ideó un plan. Cualquiera que quisiera tener un hijo podría ir al manantial de Lujin y pedir un deseo. Después de eso, un espíritu de agua pura nacido en el mar fetal original se transformaría en un ser humano. De esta manera, la gente de Fontaine comenzó a reproducirse, pero este fue también el comienzo de la desesperación. Los ojos de Fukaros mostraban culpa. El poder del mar fetal original se volvió cada vez más débil, lo que resultó en que el mar fetal original diera luz a elfos de agua pura a una velocidad mucho más lenta que la velocidad de transformación en humanos. Una vez que los humanos transformados por los espíritus del agua mueran, regresarán por completo al mar fetal original y ya no podrán transformarse en forma humana. Si esto continúa, Fontaine será destruida tarde o temprano. Entonces, para resolver este problema, solo puedo confiarle a Funina que se haga pasar por el dios del agua para calmar a la gente, mientras yo me escondo y recojo la energía de compensación de la ley. Hay una pregunta, es decir, ¿la gente de Fontaine ahora parece no tener idea de que son puros elfos de agua? Sí, a excepción de Miliagolia, todos los elfos de agua pura que se han transformado en humanos olvidarán sus verdaderas identidades. Anju Genichi miró a Fukaros, luego miró la espada azul sobre su cabeza. La razón por la cual el poder del mar fetal original disminuyó fue el corazón de dios. ¿Quieres destruir el corazón de dios? Así es, el corazón de dios es una creación más allá del nivel 3S, así que si quieres destruir el corazón de dios, debes poseer un poder más allá del nivel 3S. Por esta razón, me he estado escondiendo aquí durante 500 años solo para acumular fuerza y luego destruir el corazón de dios de un solo golpe. Pero ahora el corazón de dios está en mis manos. Si quieres recuperarlo, no lo aceptaré. Fukaros sonrió con picardía. ¿Estás tan seguro de que el corazón de dios que te llevaste es real? Anju Gen dijo con calma. ¿Crees que puedes engañarme? Capítulo 230 230 Fukaros Lo de la pelota de Franela es demasiado. Si no me crees, olvídalo. Cuando la ejecución termine, el corazón de dios será destruido por esta espada junto conmigo, y tu objetivo será en vano. Fukaros tenía una sonrisa maliciosa en su rostro, y Anju Genichi no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Anju Genichi no pudo evitar comenzar a dudar de si lo que dijo Fukaros era cierto, que el corazón de dios que obtuvo era falso. Sin embargo, ese corazón de dios era exactamente el mismo que el corazón del dios del trueno que obtuvo Anju Genichi. El poder elemental que se introdujo desapareció sin dejar rastro, pero el corazón de dios no cambió en absoluto. ¿Cómo podría ser falso este corazón de dios? Al ver la expresión de duda sobre la vida de Anju Genichi, Fukaros se rió de inmediato. Fukaros, que se sujetaba el estómago, se rió tan fuerte que no pudo enderezar la espalda. Mirando a Fukaros frente a ella, Anju Genichi entrecerró los ojos. En ese momento, Anju Genichi no sabía que Fukaros lo estaba engañando. La expresión de su rostro de repente se volvió fría, y Fukaros miró a Anju Genichi y dijo, Jeje, aunque el corazón de dios está en tus manos ahora, esta espada fue forjada por mí para destruir el corazón de dios. Si quieres destruir el corazón de dios, tienes que preguntarme si estoy dispuesto a hacerlo. Si quieres quitarme algo, depende de tu fuerza. Anju Genichi agitó su mano y de repente apareció una espada en la mano de Anju Genichi. Para, para, para. No tengo intención de pelear contigo. Originalmente, quería usar esta espada para destruir el corazón de dios, pero ahora tengo una mejor idea que puede resolver el problema sin destruir el corazón de dios. Incluso si se resuelve el problema de la reproducción del pueblo fontaine, ¿cómo se planea resolver el problema de la disolución del pueblo fontaine en el mar fetal original? Fukaros miró a Anju Genichi con una sonrisa maliciosa en su rostro y dijo, Originalmente, después de destruir el corazón de dios, el agua de mar fetal original en los cuerpos de toda la gente de fontaine disolverá por completo a toda la gente de fontaine, convirtiendo a toda la gente de fontaine nuevamente al estado de espíritus de agua pura. Para entonces, todo el mundo lo recordará naturalmente, y los elfos de agua pura podrán transformarse en todas las hienas. Aunque no pueden ser considerados humanos reales, al menos pueden mantener la forma humana. Pero déjame ver la posibilidad de convertir a toda la gente de fontaine en humanos reales. La espada en la mano de Anju Genichi desapareció, y luego su palma se abrió y una bola de agua rosada apareció en la mano de Anju Genichi. ¿Te refieres al agua de mar fetal original que yo controlo? El agua del mar fetal original, de hecho puedes controlar toda el agua. Al mirar la bola rosa de agua de mar fetal primordial frente a él, los ojos de Fucalos brillaron, pero Anju Genichi le sonrió a Fucalos y dijo, ¿Quieres que te ayude? Fucalos asintió con una expresión expectante. Anju Genichi de repente apretó el puño y el agua de mar fetal original en su mano se aplastó instantáneamente y se esparció por el suelo. ¿Piensas demasiado, por qué debería ayudarte? El corazón de Dios ya ha caído en mis manos, ¿qué más tienes que pueda impresionarme? ¿Cómo usar el corazón de Dios? Egolia usa el corazón de Dios para transformar espíritus de agua pura en humanos, y yo uso el corazón de Dios para recolectar la energía del caos de la compensación de la ley. Después de decir eso, Fucalos miró a Anju con una pizca de picardía en su rostro. ¿Entonces no quieres saberlo? Anju se quedó en silencio por un momento. Maldita sea, realmente estaba controlado por el oponente. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Uno de los corazones de Dios, incluido el corazón de Dios del agua de esta vez, ya hay dos de ellos. Pero, ¿de qué sirve esta cosa si no se puede utilizar? Ahora que Fucalos tiene el método para utilizar el corazón de Dios, ¿puede ser que a Anju Genichi no le importe? Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Fucalos miró a Anju Genichi y dijo, Mientras me ayudes a convertir a la gente de Fontaine en humanos reales, te diré cómo usar el corazón de Dios. En circunstancias normales, Anju Genichi no estaría en condiciones de aceptar, pero ahora Anju Genichi no lo hará. Si acepta ahora, ¿no será controlado por Fucalos? Al ver la expresión de Anju Genichi, Fucalos supo lo que estaba en su mente. Inmediatamente le dijo a Anju Genichi, Además del método de usar el corazón de Dios, si tienes otras condiciones, también puedes plantearlas. Puedo estar de acuerdo con todas ellas. Aunque quiera que seas mi bola de pelo, ¿puedes aceptar? Genichi Anju abrazó a Fucalos y lo miró frente a él. Fucalos miró a Genichi Anju enojado y dijo, Estás yendo demasiado lejos. Este tipo está llevando la pelota de franela demasiado lejos. Si crees que voy demasiado lejos, simplemente recházame. Estoy de acuerdo. La respuesta de Fucalos superó las expectativas de Anju Genichi. Fucalos estuvo de acuerdo. Visita Falou. Anju Genichi parecía incapaz de reaccionar y quedó atónito durante varios segundos antes de mirar a Fucalos. ¿Estás de acuerdo? Sí, dije que estaba de acuerdo. Anju Genichi. No creas que puedes cambiar de opinión si dices que estás de acuerdo ahora. Si cambias de opinión en ese momento, destruiré a Fontaine directamente. No te preocupes, ya que dije que estoy de acuerdo, no me arrepentiré. La expresión de Fucalos hizo que Anju Genichi se sintiera un poco extraño. Sin embargo, Anju Genichi negó con la cabeza y dijo, Desafortunadamente, no tengo forma de transformar a toda la gente de Fontaine en humanos reales. Genichi Anju puede controlar el elemento agua, pero no es un dios. Incluso si pudiera controlar todos los elementos agua, no podría convertir el agua marina fetal original que fluye por las venas de todos los habitantes de Fontaine en sangre real. Genichi Anju puede hacerlo por una o dos personas, pero no puede hacerlo por cientos de miles, millones o incluso decenas de millones de personas en Fontaine. Pero si accedes al poder del corazón de Dios, puedes hacerlo. Anju de repente se dio cuenta. Fucaros, tengo que admitir que eres una persona muy autodidacta. Lo has calculado todo. Tengo curiosidad por saber cuándo te fijaste en mí. Desde el momento en que creaste ese pez, utilizaste el agua del mar primordial para crear vida real. Y tú, que creaste la vida real, sin duda puedes transformar a los Fontaine en seres humanos reales. Desde ese momento, me fijé en ti. Fucalos respondió la pregunta de Anju Genichi con facilidad. Capítulo 231 231 Fernina, tú en el espejo ya eres mi figura. Mientras Anju Genichi y Fucalos hablaban, Finina corría un gran peligro. Alecino la tenía en la mira. Para que Anju Genichi se quedara y salvara a Fontaine, Alecino atacó a Finina. Alecino, que lleva una capa y una máscara en el rostro, persigue a Fernina, y Fernina corre desesperada para evitar la persecución de Alecino. Pero como puede Fernina, una persona común y corriente, esconderse de Alecino, un pseudo hombre fuerte de nivel SS? No tardó mucho para que Alecino atrapara a Fernina. Señorita Fernina, no quiero hacerle daño, pero por favor dígame qué está ocultando. Después de escuchar lo que dijo Alecino, Furnina siguió retrocediendo y gritó. No me mates, no me mates. Alecino frunció el ceño y miró a Fernina que estaba frente a él. Fernina estaba tan asustada que se agachó con la cabeza entre las manos. Ella no quiere morir todavía, no puede morir todavía. La profecía del pueblo de Fontaine aún no se ha resuelto, no puede morir. Pero no puedo hacer nada. Soy una persona normal. ¿Vas a morir? Alecino no pudo soportarlo más al mirar a Fernina frente a él, y estaba listo para darle una lección, pero en ese momento un escudo del elemento agua apareció frente a Fernina, seguido de Navilete. Señorita Alecino, sus acciones son suficientes para hacer que Fontaine y Winter se vuelvan completamente hostiles. Pase lo que pase, Furnina debe contar lo que ha estado ocultando hoy, de lo contrario, Anyugen se irá pronto, y entonces, ¿quién salvará a la gente de Fontaine según su profecía? Al escuchar esto, Navilete no pudo evitar fruncir el ceño y mirar a Furnina. Señorita Furnina, ¿podría decirme qué está ocultando? Furniture se calmó después de ver a Violet. Pero después de escuchar lo que dijo Violet, Furniture frunció los labios y aún así lo rechazó. No entiendo de qué estás hablando. Violet frunció el ceño. Incluso en ese momento, Fernina todavía no estaba dispuesta a decir la verdad y lo que había ocultado. ¿Lo has visto, Violet? Como no quiere hablar, le pediré que diga lo que ha ocultado. ¿Qué billete se encontraba entre Arlecino y Fernina? Señorita Furnina, incluso si no quiere decirlo, esa no es la razón por la que atacó a la señorita Furnina. Si el dios del agua de Fontainecourt es atacado por usted de esta manera, entonces ¿dónde está el rostro de Fontainecourt? Después de oír esto, Arlecino miró a Villete con fiereza y dijo. ¿Hay algo más importante que salvar a Fontaine? ¿Tenemos que esperar hasta que las cosas sean irreversibles y todos en Fontainecourt se disuelvan en el mar fetal primordial antes de hablar? Las palabras de Arlecino ya son un poco asesinas. Villete también frunció el ceño. En ese momento Furnina casi se volvió loca por la presión. Sin embargo, en ese momento, una mano se posó en el hombro de Furnina. Está bien, terminemos este asunto aquí. Eres tú. Furnina se dio la vuelta y vio a Anyu Genichi. Anyu Genichi miró a Funina y dijo con calma. Señorita Funina, usted en el espejo me dijo que su misión ha terminado. Gracias por su arduo trabajo. De ahora en adelante, haga lo que quiera hacer. Tú, 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 es lo que tú crees. He hecho un trato contigo en el espejo. Al escuchar esto, Furnina mostró una expresión de incredulidad. No, no lo creo, debes estar mintiéndome. Anyu Genichi golpeó la cabeza de Funina y dijo. Tu misión ha terminado. A partir de ahora, no tienes que esconderte en Lujinkuan y llorar en secreto. ¿Quién está llorando? La cara de Funina de repente se puso roja, y miró a Anyu Gen frente a ella y refutó. Anyu Genichi ignoró a Funina y miró a Recino. Este asunto termina aquí. Entonces Anyu Genichi continuó. Resolveré el problema de la gente de Fontaine que se fundió en el mar fetal primordial. Funina, Alechino y Violet miraron hacia Anyu, pero a Anyu no le importó y simplemente se encogió de hombros. ¿No dijiste que querías a Funina? Porque conocí al verdadero dios del agua Fucaros y llegué a un acuerdo con él. El corazón de Dios ya ha caído en tus manos. ¿Qué acuerdo pueden negociar tú y Fucaros? Alechino no cree las tonterías de Anyu Genichi. Sí, por ejemplo, Fucaros se ha convertido en mi bola de pelusa a partir de ahora. Todos quedaron atónitos en ese momento y miraron a Anyu Genichi frente a ellos. ¿Estás bromeando? Alechino miró a Anyu Genichi con cierta incertidumbre, pero Anyu Genichi solo sonrió y no respondió. Sin embargo, esta mirada hizo que todos parecieran increíbles. ¿Cómo es posible que lo que dijo Anyu Genichi sea cierto? Sin embargo, la expresión de Anyu Genichi hizo que todos supieran que esto definitivamente no era falso. Tú tú tú. Funina señaló con el dedo a Anyu Shianji y ella quedó completamente atónita. Anyu Shianji en realidad dejó que Fucaros, por cierto, Funina, tú y Fucaros sois como gemelos, os parecéis exactamente iguales. De repente, la cara de Funina se puso roja y algunas escenas de los malos libros que había leído aparecieron en su mente. Por cierto, los pies de Carlos 0, 6, son muy bonitos. La mente de Funina ya estaba llena de pensamientos y se desmayó de vergüenza. Mirando a Funina desmayada, Anyu Genichi le dijo a Billete. Entonces, vayamos al grano. Se trata del trato entre el dios del agua Fucaros y yo. Este no es lugar para hablar, vayamos a otro lugar. Luego, Genichi, Anyu, Navillate y Alechino llegaron al palacio Moman. En cuanto a Funina, ella fue rescatada por Anyu Genichi. El acuerdo entre Fucaros y yo es muy simple. Convertiré a toda la gente de Fontaine en humanos reales. Mientras el agua original del mar fetal que fluye por las venas del pueblo Fontaine se convierta en sangre, la profecía se resolverá naturalmente. Capítulo 232 232 Funina. Para entonces ya habré desaparecido, ¿verdad? Pede. Revisado más tarde. ¿No te lo dije ya? Hola, Billete miró a Anyu Genichi en estado de shock. ¿Dijiste que querías convertir a toda la gente de Fontaine en humanos? El agua del mar fetal original originó todas las cosas. La razón por la que el pueblo de Fontaine se disolvió en el mar fetal original fue porque el agua del mar fetal original fluyó en sus cuerpos. Genichi Anyu habló sobre la primera diosa del agua, Egolia, que creó al pueblo Fontaine. Después, Anyu Genichi llamó a Fucaros a través del espejo y le pidió a Fucaros y Nabrete que hablaran en persona. Después de que Fucaros y Violet terminaron de hablar, Furnin se despertó lentamente y vio a Fucaros en el espejo. Yo en el espejo. Al mirar a Fucaros en el espejo, Funina mostró una mirada de sorpresa en su rostro. Gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 500 años, Furnina. 163 El yo del espejo ha podido evitar que la profecía se cumpla, ¿verdad? Así es, he podido evitar que la profecía se cumpla, así que ya no tienes que preocuparte por eso. Sin embargo, evitar que la profecía se cumpla requiere un pequeño precio a pagar, así que Sunin y Funina lo lamentan mucho, y tendré que molestarte por un tiempo. Funina mostró una sonrisa feliz en su rostro. Está bien, no importa en absoluto, no me importa en absoluto, mientras pueda evitar que la profecía suceda, entonces ¿qué quieres que haga? A partir de ahora, debes permanecer al lado de Anyu Genichi en un instante, las palabras que Anyu Genichi había dicho antes pasaron por la mente de Funina, y algunos libros malos aparecieron instantáneamente en la mente de Funina. Está bien, te dejo este asunto a ti. Cuando termine con lo último, vendré a contarte todo. Fucaros en el espejo desapareció después de decir esto, y Funina quedó completamente estupefacta. ¿Te has traicionado a ti mismo en el espejo? ¿Por cuánto me vendió la otra parte? Aunque el yo del espejo huyó, Anyu Genichi no huyó. Funina miró a Anyu Genichi y preguntó, ¿qué diablos están haciendo ustedes dos? ¿No te dije antes que Fucaros se había vendido a mí a cambio de que yo salvara a Fontaine? Es imposible que no entiendas ni siquiera eso. Si es así, entonces solo puedo decir que es muy triste. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Fucaros fue vendido a Anyu Genichi, ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? No lo entiendes. Tú y Fucaros son originalmente uno. Fucaros es tu alma y tú eres el cuerpo de Fucaros. Solo cuando los dos estén verdaderamente combinados en uno podrás ser el verdadero dios del agua Fucaros. ¿Lo entiendes ahora? Las pupilas de Funina y Billete se encogieron. Obviamente no esperaban que fuera así. Finina y Fucaros son realmente uno, pero Finina y Fucaros son una persona dividida en dos partes. Solo se puede decir que saben jugar. Funina de repente le preguntó a Anyu Genichi, ¿desapareceré de ahora en adelante? ¿Por qué se te ocurre esa idea? ¿El yo del espejo debería volver, no? ¿No te lo dije ya? Hola, Billete miró a Anyu Genichi en estado de shock. ¿Dijiste que querías convertir a toda la gente de Fontaine en humanos? El agua del mar fetal original dio origen a todas las cosas. La razón por la que la gente de Fontaine se disolvió en el mar fetal original es porque el agua del mar fetal original fluye en sus cuerpos. Genichi Anyu habló sobre la primera diosa del agua, Egolia, que creó al pueblo Fontaine. Después, Anyu Genichi llamó a Fucaros a través del espejo y le pidió a Fucaros y Nabrete que hablaran en persona. Después de que Fucaros y Violet terminaron de hablar, Furnin se despertó lentamente y vio a Fucaros en el espejo. Yo en el espejo. Al mirar a Fucaros en el espejo, Funina mostró una mirada de sorpresa en su rostro. Gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 500 años, Funina. Yo en el espejo, has podido evitar que la profecía se cumpliera, ¿verdad? Así es, he podido evitar que la profecía se cumpla, así que ya no tienes que preocuparte por eso. Sin embargo, evitar que la profecía se cumpla requiere un pequeño precio a pagar, así que Sunin y Funina lo lamentan mucho, y tendré que molestarte por un tiempo. Funina mostró una sonrisa feliz en su rostro. Está bien, no importa en absoluto, no me importa en absoluto, mientras pueda evitar que la profecía suceda, entonces ¿qué quieres que haga? A partir de ahora, debes permanecer al lado de Anyu Genichi. En un instante, las palabras que Anyu Genichi había dicho antes pasaron por la mente de Funina, y algunos libros malos aparecieron instantáneamente en la mente de Funina. Está bien, entonces te dejo a ti este asunto del 597. Cuando termine lo último, vendré a verte y te lo contaré todo en ese momento. Fucalos en el espejo desapareció después de decir esto, y Funina quedó completamente estupefacta. ¿Te has traicionado a ti mismo en el espejo? ¿A qué precio me vendió la otra parte? Aunque el yo del espejo huyó, Anyu Genichi no huyó. Funina miró a Anyu, uno. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos? ¿No te dije antes que Fucaros se había vendido a mí a cambio de que yo salvara a Fontaine? Es imposible que no entiendas ni siquiera eso. Si es así, entonces solo puedo decir que es muy triste. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Fucaros fue vendido a Anyu Genichi, ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? No lo entiendes. Tú y Fucaros son originalmente uno. Fucaros es tu alma y tú eres el cuerpo de Fucaros. Solo cuando los dos estén verdaderamente combinados en uno podrás ser el verdadero dios del agua Fucaros. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes lo que esto significa? Capítulo 233 Fucaros 233 Funina. Te morderé hasta la muerte, mentiroso. Anyu miró a Funina y le preguntó. ¿Alguna vez has pensado en resistirte? ¿No te sientes reacia a entregar tu cuerpo así como así? Después de 500 años de persistencia, esta es la recompensa que obtienes al final. Genichi Anyu no podía entender del todo a Funina. ¿Podría ser que ella fuera realmente una santa? Fucaros le pidió que desempeñara el papel del dios del agua durante más de 500 años, pero al final, no solo no obtuvo ningún beneficio, sino que también le quitaron el cuerpo. Anyu Genichi no cree que Funina no tenga ningún resentimiento en su corazón. Funina no respondió la pregunta de Anyu Genichi, o podría ser inútil que Funina dijera algo ahora. Funina sabía muy bien que si alguien tenía que quedarse, esa persona tendría que ser Fucaros. Fucaros era el verdadero dios del agua y ella era solo una sustituta. Además, Fucaros tiene un gran poder para proteger a Fontaine, pero no tiene poder y solo puede obstaculizarlo. Entonces, incluso si no quiere morir, si tiene que tomar una decisión, Funina elegirá a Fucaros en lugar de a ella misma. Anyu Genichi miró la expresión de Funina y finalmente vio algunos cambios sutiles. Levantó el pulgar y dijo. Hiciste que te viera con otros ojos, señorita Funina. Funina le dijo directamente a Anyu Genichi. Si hay algo en lo que necesites cooperación, dímelo directamente. Debo decir, señorita Funina, que me ha mostrado el lado positivo de la naturaleza humana. Como recompensa, le diré una cosa. Le estaba mintiendo hace un momento. No necesita preocuparse de que Fucaros se apodere de su cuerpo. Por un momento, la atmósfera en toda la sala de conferencias quedó en silencio. Aunque todos sabían que Anyu Genichi era un bastardo, no esperaban que fuera tan bastardo. Anyu Genichi miró a Funina y dijo. ¿Sorprendido o no? Funina miró a Anyu Genichi con una mirada tonta y le preguntó. ¿Me estabas mintiendo ahora? Es solo una broma para animar el ambiente. No lo tomes en serio. Después de escuchar esto, Funina no pudo evitar abalanzarse sobre Anyu Shian y comenzó a morderlo. Te morderé hasta matarte, bastardo. Dios sabe en qué estado de ánimo se encontraba Funina en ese momento. Es difícil describir los sentimientos encontrados, pero el resultado es, Genichi Anyu en realidad se está engañando a sí mismo. Sin mencionar a Fernina, la persona involucrada, incluso Nabrete, Alechino y Clorinde junto a ellos no pudieron evitar querer darle una paliza a Anyu. Fucaros obviamente no tomará tu cuerpo, por eso Fucaros decide sacrificarse. Después de escuchar lo que dijo Anyu Genichi, Funina inmediatamente gritó. No. ¿Fucaros realmente se rindió y prefirió morir antes que apoderarse del cuerpo de Funina? Así es el mundo. La realidad es cruel. Solo tú y Fucaros podéis sobrevivir. Fucaros ha decidido daros la oportunidad de sobrevivir. No, no lo permitiré. El yo del espejo debe sobrevivir. Comparado conmigo, Fucaros es más útil. Soy solo una persona común y corriente que no puede hacer nada. No tengo la fuerza del yo del espejo. Dejar que el yo del espejo sobreviva es la mejor opción. La que sobreviva serás tú, Funina. Esta es tu recompensa por persistir durante 500 años. No quiero este tipo de recompensa. No es tu decisión si lo haces o no. Vive feliz con la bendición de Fucaros, Funina. Después de eso, Anyu Shianji no le dio a Funina la oportunidad de hablar. Está bien, entonces la conversación de hoy termina aquí. Después de que Anyu terminó de hablar, dejó de hablar y llamó a Alechino antes de irse. Naturalmente, Funina no quería que Anyu Genichi se fuera así, pero Anyu Genichi no iba a decir nada más. Y... La base de Fatui. Alechino miró a Anyu Genichi y dijo. ¿Es cierto todo lo que dijiste antes? ¿A cuáles te refieres? Una hermosa sonrisa apareció en la esquina de la boca de Anyu Genichi. Arlechino comprendió inmediatamente que Anyu debía haber mentido. Fucaros no morirá, ¿verdad? ¿No te dije hace mucho que Fucaros sería mío? Si ese es el caso, ¿cómo pude dejar que Fucaros muriera tan fácilmente? Arlechino exhaló un suspiro de alivio al oír esto. Pero Fucaros debe morir al menos ante el conocimiento de todos. De lo contrario, si otras personas descubren que Fucaros es mío, las consecuencias serán muy graves. Una cosa es que Fucaros esté dispuesto a ser la persona de Anyu Genichi, pero si la gente supiera que Fucaros se convirtió en la bola de pelo de Anyu Genichi, eso sería otro asunto. Si la gente de Fontaine supiera que el dios de su país se había convertido en el hombre de Anyu Genichi, definitivamente lucharían con Anyu Genichi hasta la muerte. Entonces Anyu Genichi se negó directamente para evitar problemas. Al mirar la expresión de Anyu Genichi, el rostro de Alechino de repente se enredó un poco. ¿Puedes? No puedo. Antes de que la otra parte pudiera terminar de hablar, Anyu Genichi interrumpió a Alechino. Si quieres que me rinda, eso es imposible. Si fueras un luchador de nivel SSS, ¿estarías dispuesto a rendirte? Después de pensarlo, Fucaros negó con la cabeza. Si fuera Qianli, nunca renunciaría a una fuerza de combate de nivel 3S. Está bien, no es necesario decir más sobre este asunto. Alechino asintió en silencio y luego hizo otra pregunta. Entonces, ¿cuándo planeas convertir a toda la gente de Fontaine en humanos reales? Arlequín nunca, pero un día me di cuenta de que no era un ser humano. Esto depende de cuándo Fucaros pueda usar el poder que ha acumulado durante 500 años para mí. Sin este poder, no puedo transformar a toda la gente de Fontaine en humanos. Una luz azul apareció en la palma de Anyu Genichi. ¿Quieres intentarlo? Puedo transformarte en un humano ahora mismo. Alechino miró a Anyu Genichi y preguntó, ¿hay algún problema? No debería haber ningún problema. Alechino de repente se encontró en un estado de confusión. Capítulo 234 234 Fernina Debería ser Furcalos quien sobreviva. ¿Quieres usarme como sujeto de prueba? Alechino rechinó los dientes. Este cabrón planeaba usarlo como sujeto de prueba. Aunque no creo que me hagas daño, no quiero que pase nada, así que si quieres practicar con alguien, simplemente encuentra a esos prisioneros condenados a muerte. ¿Por qué no me traéis a esos presos condenados a muerte? Después de que Anyu Genichi terminó de hablar, regresó a la casa. Aproximadamente medio día después, Alechino trajo a algunos presos condenados a muerte para encontrar a Anyu Genichi. Anyu Genichi miró a los prisioneros condenados a muerte que habían sido llevados y abrió las manos. Una luz azul agua floreció instantáneamente en las manos de Anyu Genichi. En un instante, el agua del mar fetal original que fluía por el cuerpo de un prisionero condenado a muerte se convirtió en sangre, y él pasó de ser un pseudo-humano a un humano real. Anyu Genichi retrajo su mano y movió su dedo, y gotas de agua rosadas cayeron inmediatamente sobre el oponente, pero al final el oponente no resultó herido en absoluto. Los ojos de Alechino cambiaron instantáneamente, y luego sacó una botella de agua de mar fetal primordial y la vertió sobre la otra parte nuevamente, pero aún así no logró derretir a la otra parte. Las personas traídas por Alechino habían sido confirmadas innumerables veces para garantizar que efectivamente eran de Fontaine. Sin embargo, el agua de mar fetal original ya no tiene ningún efecto sobre la otra parte, lo que demuestra que este hombre de Fontaine se ha convertido en un verdadero ser humano. El corazón de Alechino comenzó a latir rápidamente y sus ojos estaban llenos de sorpresa mientras miraba la escena frente a él. Anyu Gen miró a Alechino frente a él y dijo con calma. ¿Debería tomar tu turno ahora? Después de escuchar lo que dijo Anyu Genichi, Alechino asintió vigorosamente. Tan pronto como Anyu abrió su mano, la luz azul agua volvió a brillar. Luego, al momento siguiente, Alechino no sintió nada y Anyu retiró su mano. Alechino miró a Anyu Genichi y dijo. ¿Está bien? Claro que está bien. ¿Quieres un poco de agua de mar fetal original para confirmarlo? La comisura de la boca de Alechino se torció por un momento, pero luego asintió. Alechino creyó que Anyu Genichi no le haría daño, por lo que tomó directamente la botella de agua que contenía el agua de mar fetal original y la bebió, BHFB. Pero no se produjo ningún caso de derretimiento por parte del mar fetal original. Al ver esta situación, Alechino no pudo evitar apretar los puños, con una expresión de gran alegría en su rostro. El pueblo de Fontaine no se disolvería en el mar fetal original. Pero luego miró a Anyu Genichi y preguntó. ¿Ya puedes transformar a la gente de Fontaine en humanos normales, así que por qué no lo haces ahora? Has dicho algo incorrecto. Puedo transformar a la gente de Fontaine en humanos normales, pero ahora no puedo transformarlos a todos en humanos. ¿Sabes cuánto tiempo y energía se necesita para transformar a la gente de Fontaine en humanos? Lo estás escuchando en Ritnovelas Ligeras tu canal de novelas. Arlequin se quedó sin palabras. Así que el poder que Fukaros ha acumulado durante 500 años es lo que necesito. Mientras pueda controlar este poder, puedo resolver este problema. Tu verdadero propósito no es conseguir este poder. De hecho, ya has convertido a toda la gente de Fontaine en humanos reales. Según el personaje de Anyu Genichi de no levantarse temprano sin obtener ganancias, Anyu Genichi realmente podría hacer esto. Anyu Genichi miró a Arlecino y vio que las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente. A veces ser demasiado inteligente no es bueno. Después de recibir esta respuesta de Anyu Genichi, Arlecino supo que su suposición se había hecho realidad. Anyu Genichi tenía la capacidad de transformar a toda la gente de Fontaine en humanos. Sin embargo, para obtener el poder que Fukaros había acumulado durante 500 años, Anyu Genichi nunca transformaría a la gente de Fontaine en humanos reales antes de obtener el poder que había acumulado durante 500 años. Él era realmente un completo bastardo. Arlecino no pudo evitar maldecir en su corazón. Sin embargo, Arlecino no dijo mucho. Mientras Anyu Genichi estuviera dispuesto a ayudar a Fontaine, a Arlecino no le importaba cuál fuera el propósito de Anyu Genichi. Y no hay nada de malo en que Anyu Genichi haga esto. ¿Quién haría algo que no tiene ningún beneficio? Y... De pie frente al espejo en el tocador de Funina en el palacio Moman. Yo en el espejo, por favor sal. Funina seguía gritando, intentando meterse en el espejo para salir, pero por más que gritaba no había respuesta. Funina se puso en cuclillas y abrazó sus piernas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? En lugar de verse morir en el espejo, Funina está dispuesta a sacrificarse. Pero no, no puedo hacerlo. Ni siquiera puedo encontrar donde me escondo en el espejo, y mucho menos detener a la otra persona. Pero pronto, Funina pensó en una solución, que era encontrar a Anyu Genichi. Anyu Genichi debía tener una forma de evitar que el yo del espejo muera, y, en comparación conmigo, el que está en el espejo merece vivir. Aunque he vivido con dolor durante los últimos 500 años, el que está en el espejo me ha encarcelado durante 500 años. Durante los 500 años completos, el que está en el espejo solo puede permanecer en el cardenal del oráculo. Todavía puedo comer el pastel y caminar, pero el yo del espejo no puede hacerlo, así que, comparado conmigo mismo, el yo del espejo debería seguir viviendo. Además, la persona en el espejo tiene un fuerte poder para proteger a Fontaine, a diferencia de la persona que no puede hacer nada. Funina se secó las lágrimas de los ojos y se levantó inmediatamente. Sin embargo, justo cuando Funina abrió la puerta, vio a Clorinde parada afuera. Clorinde miró a Fernina que había abierto la puerta y le dijo. Señora Fernina, ¿a dónde va? Yo solo salgo a caminar. Al mirar a Clorinde, Funina se sintió un poco culpable, pero Clorinde expuso directamente los pensamientos de Funina. ¿Quieres ir a buscar a Ayugen y pedirle que sacrifique su vida a cambio de la supervivencia de Fucaros, verdad? Las palabras de Clorinde hicieron que Funina se quedara en silencio. La expresión de Fernina de tener sus pensamientos expuestos hizo que Clorinde suspirara suavemente. Señora Fernina, usted debería pensar más en ti mismo. Espero que puedas ser más egoísta. Capítulo 235 ¿Quién es más grande, Clorinde o Rosaline? Ante lo que dijo Clorinde, Furnina se quedó en silencio por un momento y luego sonrió. No importa. Esta es mi propia elección. Clorinde suspirió y dijo. Sé que no puedo detenerte, así que déjame acompañarte para encontrar a Ayugenichi. Para evitar que Funina corra y tenga un accidente, Clorinde decidió escoltar a Funina para encontrar ella misma a Ayugenichi. Bueno, por favor, Clorinde. Luego, bajo la escolta de Clorinde, Funina fue a buscar a Ayugenichi. Sin embargo, Clorinde y Funina no sabían que detrás de ellos, Billete los estaba observando alejarse. En la base de Fatui, Ayugenichi miró a Finina y Clorinde y dijo. Señorita Finina y Clorinde, ¿de qué quieren hablarme esta vez? Ayugenichi dejó el libro en su mano y miró a Clorinde y Funina. Después de respirar profundamente, Funina se levantó y miró a Ayugenichi. Espero que Fukaro sobreviva. Si alguien debe sacrificarse, esa persona debería ser yo. Funina miró a Ayushian frente a ella con un dejo de súplica en sus ojos. Ayugenichi suspiró y le dijo a Funina. Señorita Funina, es muy difícil para mí hacer esto. Para mí, es necesario que Fontaine pierda una fuerza de combate de nivel SSS. Aunque no hay ningún conflicto entre los Fatui y los Fontaine, no viven en armonía, y no se puede saber qué tipo de conflicto puede ocurrir en el futuro, por lo que es necesario que tengamos una fuerza de combate de nivel SSS-. Ayugenichi dijo lo que pensaba sin tonterías. Era obvio que Funina no esperaba que Ayugenichi tuviera semejante plan. Clorinde no pudo evitar resoplar cuando escuchó lo que dijo Ayugenichi. Después de que Ayugenichi terminó de hablar, miró a Funina y dijo. Ahora lo entiende, señorita. Funina. Si no tienes nada más, por favor regresa. No había forma de que Funina estuviera dispuesta a irse así. Por favor, por favor no dejes que la yo del espejo muera sin importar qué. Ayugenichi miró a Funina y dijo. Señorita Funina, es muy difícil para mí hacer esto. Lo siento mucho, pero por favor no dejes que la yo del espejo muera. Si hay algo que pueda hacer, definitivamente no me negaré. Funina miró a Ayugenichi y le suplicó de nuevo. Ayugenichi miró a Funina y preguntó. ¿Algo? Funina asintió afirmativamente. Sí, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Incluido el hecho de que puedas dormir conmigo. Ayugenichi cruzó las piernas y miró a Funina. Clorinde, que estaba a un lado, ya no pudo soportarlo más y sacó su espada, apuntando a Ayugenichi. A Ayugenichi no le importó. Clorinde era realmente un genio. Su nivel convirtió a Lord casi en uno de los humanos más fuertes de Fontaine. Pero para Ayugenichi, matarlo es solo cuestión de levantar la mano. Señorita Clorinde, no me apunte con su espada a la ligera. No la castigé la última vez para darle la cara a Lord Billete. Si vuelve a suceder, pagará el precio. Por ejemplo, ¿qué tal si dejamos que la gente de Fontaine se disuelva en el mar fetal primordial? Clorinde no pudo evitar usar toda su fuerza para sostener la espada. La ira en su corazón hizo que el pecho de Clorinde subiera y bajara rápidamente, lo que fue un deleite para los ojos de Anju. Supongo que Rosaline debería tener más o menos la misma edad que tú, y no sé quién es mayor entre tú y Rosaline. La mirada y las palabras de Ayugenichi casi hicieron que Clorinde apuñalara la espada en su mano. Pero al final, Clorinde no lo hizo. Clorinde sabía que ahora solo podía confiar en Ayugenichi para salvar a Fontaine, así que por muy enojada que estuviera, no podía hacerle nada a Ayugenichi. Si Anju realmente abandona su responsabilidad, Clorinde no podrá asumirla. Ayugenichi ignoró a Clorinde y miró a Funina. Entonces, ¿cuál es su respuesta ahora, señora Funina? Funina miró a Ayugenichi y luego respondió con un tono firme. Sí. Entonces quedémonos aquí esta noche. Clorinde inmediatamente miró a Fernina con pánico al escuchar esto. Señora Fernina, usted no puede aceptar esto. Las cejas de Ayugenichi saltaron mientras miraba a Clorinde y dijo. De lo contrario, puedes reemplazar a Funina. Mientras reemplaces a Funina, la dejaré ir. Antes de que Clorinde pudiera hablar, Funina le dijo. Clorinde, esto es asunto mío, así que no me interrumpas. Furnina no quiere que Clorinde la reemplace. Además, este asunto es mío y no debería involucrar a otros. Ni yo ni el yo del espejo tenemos nada que ver con Clorinde. Señora Finina, no debería aceptar ninguna de las condiciones de la otra parte. Este asunto es mi decisión, no tiene nada que ver contigo, Clorinde, y no necesito que pagues ningún precio por mí. Funina rechazó a Clorinde directamente y no le dio ninguna oportunidad. Después, Funina le dijo a Ayugenichi. Pagaré el precio yo mismo para dejar que Clorinde se vaya. Por favor, no te tengo. Fernina apartó a Clorinde y luego salió. Fernina empujó a Clorinde y le dijo. Clorinde, regresa sola y ven a buscarme mañana. No, señora Furnina, no puedo. Esta es una orden. Ya no me reconoces como el dios del agua. Señora Furnina. Mirando a Zunina frente a ella, Clorinde no pudo soportar ver a Zunina siendo profanada por ese cabrón de Ayugenichi. Clorinde, si aún me reconoces como el dios del agua de este país, entonces obedece mi orden y vete a buscarme mañana. Furnina habló de nuevo. No puedo hacerlo, Lady Finina. No puedo ver cómo sucede esto. De todos modos, ya he decidido sacrificarme para recuperar a Fugaros, así que antes de sacrificarme, quiero intentar tener un novio. Capítulo 236 236 realmente espero que puedas ser más egoísta, Furnina. Clorinde finalmente no se fue sino que se quedó, pero Clorinde no pudo detener la decisión de Furnina. Ayugenichi cerró el libro en su mano y miró a Alechino. ¿Por qué estás aquí para persuadirme? Por supuesto que no, no soy así de amable. ¿Pero estás preparada para enfrentar la ira de toda la corte Fontaine? ¿De qué clase de broma estás hablando? ¿Crees que tengo miedo? Tienen la capacidad y la determinación de tomar represalias contra mí. Puedo convertirlos nuevamente en humanos y también puedo matarlos. Ayugenichi usó las palabras más comunes para decir las palabras más crueles, y los ojos de Alecino se entrecerraron de inmediato. Si un día realmente llega a ser así, te atacaré sin dudarlo. Es decir, 057 significa que Alecino y Ayugenichi han desarrollado una relación de compañeros de cama, pero esto no significa que Alecino permanecerá indiferente cuando Ayugenichi quiera destruir a Fontaine. Si Ayugenichi realmente quiere destruir Fontaine, entonces Alecino atacará a Ayugenichi sin dudarlo. Es terrible, Alecino. Ayu se levantó y caminó hacia Alecino, pellizcó la barbilla de Alecino con su mano, miró las pupilas cruzadas de color rojo sangre de Alecino, luego bajó la cabeza y besó a Alecino. En respuesta al beso de Ayugenichi, ambos sabían que si realmente querían destruir a Fontaine, se matarían entre sí. Así que disfruta de tu dios del agua. Alecino empujó suavemente a Ayugenichi y se fue. En cuanto a Ayugenichi, simplemente mostró una sonrisa significativa. Pronto llegó la noche. Ayugenichi miró a Funina, que parecía inquieta. Si ahora te arrepientes, puedo dejarte ir, pero si no quieres irte, no soltaré la carne que está justo al lado de mi boca. Funina tragó saliva y miró a Ayugenichi. No tengo miedo. Ven si puedes. Al ver a la obstinada Funina, Anjushian dio un paso adelante y Funina inconscientemente dio un paso atrás. Ayugenichi miró a Funina divertido y dijo, ¿Por qué no te vas? No quiero. Nunca me dejaré morir en el espejo. Fue porque había guardado el secreto durante 500 años que Funina finalmente se dio cuenta de lo sola que estaba en el espejo. Para que Funina no se viera morir en el espejo. Ayugenichi miró a Funina sin ninguna prisa y preguntó, Tengo curiosidad por una cosa. Recibí una noticia de que parece que te gusta leer algunos libros malos. De repente, Funina olvidó su nerviosismo y miró a Anjushian y gritó, ¿A quién le gusta leer malos libros? Eso es una calumnia. Te demandaré por calumnia. Al mirar a Funina Anjushian y una sonrisa apareció en su rostro. Estás ansiosa. ¿Tonterías, no lo hice, me estás calumniando? ¿Sí? Anjushianichi colocó el diario de Charlotte frente a Funina y le sonrió. Vamos, sigue discutiendo. Funina tomó el diario y lo leyó por un rato. Su rostro se puso rojo. Señorita Funina, ¿de qué tiene que discutir ahora? Después de escuchar esto, la cara de Funina se puso roja instantáneamente. Maldita sea Charlotte. Funina murmuró y miró a Anjushianichi con cierta irritación. ¿Y qué si me gusta leer esos libros malos? Después de eso, Funina comenzó a defenderse en voz baja. Yo también quiero saber qué es el amor. Después de escuchar lo que dijo Funina, Anjushian no pudo evitar reír y miró a Funina y dijo. Entonces, ¿sabes qué es el amor? Fernina negó con la cabeza. Aunque hubieran pasado 500 años, aunque hubieran pasado desde las novelas ligeras del principio hasta los libros malos del final, Fernina todavía no entendía qué era el amor. Entonces quizás hoy sabrás lo que es el amor. Al ver a Anjushianichi acercándose a ella, Nina no pudo evitar ponerse rígida un poco. Te lo preguntaré una última vez. ¿Estás seguro de que no te arrepientes? Funina sacudió la cabeza con firmeza. Debería ser yo quien debería ser sacrificada, no la yo del espejo y... Mirando a Funina frente a él, Anjushianichi suspiró suavemente, luego extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Funina. Como desearía que pudieras ser más egoísta. Clorinde te dijo lo mismo, pero ya me harté, ahora es el momento de dejar que la yo del espejo sea feliz. Señorita Funina, estoy aquí para informarle formalmente que, aunque personalmente no me agradan las personas como usted que siempre quieren sacrificarse, eso no me impide apreciar su carácter. Anjushianichi dio un paso atrás y le dijo a Funina, quien giró la cabeza y miró a Anjushianichi. No necesitas elogiarme, si quieres hacerlo, hazlo rápido. Anjushian no pudo evitar reír cuando vio la expresión de Funina. ¿De verdad estás esperando este tipo de cosas? Funina era como un gato al que le pisaron la cola. Estaba furiosa. Tonterías. No me lo esperaba. Si sigues haciendo esto, te demandaré por difamación. Anjushianichi sonrió y negó con la cabeza, luego dio un paso atrás y miró a Funina y dijo, Está bien, señora Funina, puede irse ahora. Funina se quedó atónita y miró a Anjushianichi. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Quieres incumplir tu palabra el 3 de mayo? Funina miró nerviosamente a Anjushianichi, y Anjushianichi negó con la cabeza. Piensa que es una recompensa de mi parte. Fucalos no morirá. Lo que dije antes fue mentira. Fucalos se irá de Fontaine conmigo. Para evitar que otras personas lo sepan, dije que Fucalos morirá. Funina se quedó atónita por un momento. Después de dos o tres minutos, Funina finalmente recobró el sentido y miró a Anjushianichi con enojo. Luego se abalanzó directamente sobre él. Te morderé hasta la muerte, gran mentiroso. Después de decir eso, abrió la boca y mordió el hombro de Anjushianichi. Señorita Funina, tengo que recordarle que está jugando con fuego. Ven si puedes. Capítulo 237 237 Hoy me llevaré a Fucalos. No sé quién se atreverá a impedírmelo. Con el rostro rojo, Funina se retiró lejos, mirando a Anjushianichi con una mirada como si estuviera mirando a un pervertido. Tú mismo me trajiste esto. Anjushianichi simplemente se encogió de hombros en respuesta a la mirada de Funina. Tú, Funina, viniste a mí por tu propia iniciativa. No puedo rechazarte, ¿verdad? Admiro profundamente tu amabilidad, Funina, por eso te dije una cosa, pero eso es todo. Ni siquiera pienses en el resto y no esperes que deje ir a Fucalos. Funina miró a Anjushian, juntó las manos y suplicó. De verdad no es posible. Ni lo pienses. Fucalo se ofreció como condición para que yo salvara a la gente de Fontaine. Si no cumples tu palabra, entonces yo también puedo negarme a salvar a la gente de Fontaine. ¿Entiendes? ¿Puedes renunciar egoístamente a la gente de Fontaine por el bien de ti mismo en el espejo? Obviamente, Funina no puede hacer esto. Así que realmente espero que puedas ser un poco más egoísta, al menos este tipo de situación no será tan desgarradora. Funina miró a Anjushianichi y dijo. Puedes. ¿Quieres que trabaje gratis y que solo reciba tu agradecimiento? ¿Crees que esto es igual? El esfuerzo es mucho menor que la ganancia. No soy tan amable como tú, Funina. Funina bajó la cabeza y le dijo a Anjushian. De lo contrario, terminemos lo que estábamos a punto de hacer y no me quites la imagen del espejo, ¿de acuerdo? Cuando Anjushian escuchó lo que dijo Funina, inmediatamente se sintió divertido. Señorita Funina, ¿quién le dio el coraje para decir tal cosa? La cara de Funina se sonrojó inmediatamente. Eres muy linda, señorita Funina, pero eso no significa que renunciaré a Fucaros, un jugador de nivel SSS, por ti. Debo llevarme a Fucaros conmigo. Aunque Jesús venga, no podrá retenerme. Eso es lo que dije. Las palabras de Anjushianichi dejaron a Funina en silencio. Está bien, ahora deberías irte. ¿Realmente no hay margen para la negociación? Furnina se sintió un poco reacia. No hay lugar para la negociación en este punto. Nunca renunciaré al poder de Fucaros. No importa cuánto admire Anjushianichi la bondad de Funina, esto no significa que Anjushianichi renunciará a un guerrero poderoso como Fucaros por Funina. Por favor, incluso si es el luchador más débil de nivel SSS, sigue estando en la cima de este mundo. ¿Cómo podría Anjushianichi hacer algo así por Funina? Pero hablando de eso, Fucaros, el dios del agua, no es un humano sino un espíritu puro del agua. Lo mismo puede decirse de otras personas. Aún antes, Genichi Anjushianichi dominaba el elemento agua, pero luego se dio cuenta de que el elemento agua no era factible, por lo que adoptó otro enfoque. Pero como el dios del agua actual no es humano, la pregunta es si los humanos pueden llegar hasta el final del elemento agua. Mi elemento agua puede controlarlo todo, incluso el agua del mar fetal original, yo también puedo. La mente de Anjushianichi no pudo evitar activarse, parecía que todo esto era factible. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. O en otras palabras, ¿ya he alcanzado la cima en el elemento agua? Anjushianichi se dijo a sí mismo. Parece que esta suposición no es posible. Si llego al extremo, entonces parece que puedo entender por qué mi fuerza es mayor que la del mismo nivel, y también puedo entender por qué puedo controlar el agua del mar fetal original. No, no puedo salir así. Sería muy vergonzoso si saliera así. Finina decidió quedarse allí incluso si tenía que ser desvergonzada y tratar por todos los medios de evitar que Anjushianichi le quitara su yo en el espejo. No te vas a quedar aquí e intentar convencerme de que deje que Fucalo se quede, ¿verdad? Si crees eso, entonces te aconsejo que te rindas. No soy alguien a quien se pueda persuadir. Si no veo un beneficio mayor que llevarse a Fucalos, no cambiaré mi decisión. Furnina estaba deprimida y decadente. Bueno, ahora es hora de que dejes a la señorita Funina, ¿o realmente quieres que te convierta de niña en mujer? Después de decir eso, Anjushian levantó una mano y recogió a Funina, luego la arrojó fuera de la habitación. ¡Ay! Su trasero cayó al suelo. Finina inmediatamente se dio la vuelta y miró fijamente a AnjushianYui. Odioso. Sunina no estaba dispuesta a darse por vencida y quería alcanzarlo, pero al momento siguiente, la puerta de AnjushianYui estaba bien cerrada y Sunina no pudo entrar en absoluto. El sonido de Furnina tocando la puerta atrajo a Clorinde. ¿Señorita Funina? La otra parte se arrepintió de haberse aprovechado de mí. De repente, Clorinde sintió una rabia incontrolable ardiendo en su interior. Ah. No, no. Después de escuchar lo que dijo Carolina 730, Funina agitó las manos repetidamente para indicar que no era el caso. ¿En realidad? De verdad, de verdad, Clorinde, por favor créeme. Está bien, Lady Funina, te creo, pero ¿puedes decirme qué está pasando? Clorinde le preguntó a Funina, y Funina dudó por un momento antes de responder, diciéndole lo que AnjushianYui acababa de decirle. Clorinde miró a Funina y suspiró aliviada. Entonces, Lady Funina, ¿no te llevaron? Aprovechado por AnjushianYui. No, no, Clorinde, no dejes volar tu imaginación. Después de decir esto, Funina miró a Clorinde y dijo. Este chico AnjushianYui es realmente bastante bueno. Clorinde miró a Fernina con asombro. Señora Fernina, ¿no le han lavado el cerebro, verdad? Si la otra parte fuera realmente un villano, no me habría dicho esto. Se aprovechó de mí y luego me dijo esto. No hay nada que pueda hacerle, ¿verdad? Clorinde no tenía forma de refutarlo. De hecho, si AnjushianYui hiciera eso, Clorinde y Funina no tendrían más opción que aceptarlo. Pero AnjushianYui no aprovechó esto, por lo que lo que dijo Funina no estuvo mal. Capítulo 238 238 ¿Entonces soy un sustituto de Fernina? Si todo lo que dijo Funina era cierto, entonces Clorinde descubrió que realmente no tenía forma de decirle nada a AnjushianYui. Genichi AnjushianYui puede considerarse recto. Señora Funina, ya que Lord Furcaros está bien, vámonos ahora. Finina dudó y miró la puerta cerrada, luego suspirió y dijo. Entonces regresa y ten una buena charla con Violet para ver si hay alguna manera de mantenerme en el espejo. Clorinde inmediatamente se llevó a Funina. Poco después de que Funina y Clorinde se fueran, Alechino llegó a la habitación de AnjushianYui. Al mirar a AnjushianYui recostado en el sofá leyendo un libro, Alechino arqueó las cejas y dijo. Lo dejaste ir así, ¿de verdad no te interesa en absoluto? La señorita Funina es muy linda. Naturalmente, no me importa tener algún tipo de relación con ella, pero no quiero lograr mi objetivo por esos medios. Finalmente, AnjushianYui dejó el libro en su mano y se acercó a Alechino. ¿Y viniste a mí por tu propia iniciativa, no? El rostro de Alechino se ensombreció. ¿Me estás tratando como a un sustituto? ¿Sustituto? ¿Tan poca confianza tienes en ti mismo? Los dedos de AnjushianYui acariciaron suavemente la mejilla de Alechino, con un toque de burla en su tono. Arlecino resopló con frialdad y no dijo nada al final. Aunque Alechino sintió que AnjushianYui solo estaba siendo educado, no se opuso. Después de todo, AnjushianYui salvaría a todo Fontaine de todos modos, así que déjenlo ser un sustituto. Después de regresar al palacio Moman, Funina encontró apresuradamente a Nabilete y le contó sobre Fucarlos. Después de escuchar, Nabilete se quedó en silencio y miró a Funina nuevamente. Señorita Funina, ¿piensa mantener a la señora Fucarlos? Así es, Billete, ¿hay alguna forma de evitar que AnjushianYui aleje del espejo? Nabilete guardó silencio y luego negó con la cabeza. Desafortunadamente no hay solución para este problema. Funina se puso ansiosa de inmediato. Cuando escuchó a Billete decir que no había solución, significaba que la persona del espejo definitivamente sería arrebatada por AnjushianYui. Si el corazón de Dios todavía está en nuestras manos, podemos intentar usarlo para comerciar con AnjushianYui, pero desafortunadamente las palabras de Violet hicieron que Funina se sintiera deprimida. Acababa de encontrarse a sí misma en el espejo. Aunque Anjushian se lleve a la señora Fucaros, no sería malo. Al menos, la señora Funina y la señora Fucaros pueden sobrevivir. Funina mostró una expresión complicada en su rostro. Parece que esta es la única manera que puede ser, pero todavía me siento un poco reacia en mi corazón. Quiero pasar más tiempo conmigo misma en el espejo. Si hablo de esto con Genichi AnjushianYui, creo que no se negará. Incluso la señora Funina, puede ir a visitar a la señora Fucaros bajo la protección de Clorinde. Así que, aunque ahora tengamos que separarnos temporalmente, volveremos a estar juntos en el futuro. Parece que ahora es la única manera en que puede ser. Fucaros dijo con una mirada deprimida en su rostro. Y... Inazuma. Después de leer la carta enviada por AnjushianYui, el rostro de Kamisato Ayaka de repente mostró alegría. Shianji está regresando. Después de escuchar lo que dijo Kamisato Ayaka, los demás también sonrieron. Para ellos, el regreso de Anjushian fue obviamente una gran alegría. Shianji ya se ocupó de lo que había que hacer en Fontaine Court. Ahora solo quedan algunos retoques finales. Volverá inmediatamente después de terminar los retoques finales. Muy bien, las demás chicas estaban encantadas de saber que AnjushianYui iba a volver. Lo extrañaban mucho después de que se fue durante tantos meses. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará en volver? Probablemente solo uno o dos meses. Kamisato Ayaka pensó por un momento y luego respondió, entonces Kamisato Ayaka dijo con dolor de cabeza nuevamente. Pero si Shian regresa y sabe lo que hicimos, me temo que tendrá dolor de cabeza. Las expresiones de las personas originalmente felices de repente se congelaron. Eso no debería ser el caso. Creo que sí. Ayasaka ahí dijo impotente. A excepción de nosotros, todos los demás en la casa se escaparon. Están tan ocupados todos los días que supongo que no tendrán tiempo de verlos cuando Shian regrese. Todos se quedaron sin palabras. Yukinosita Aruno y Yukinosita Chiyo están ocupadas desarrollando su negocio todos los días. Es un trabajo ininterrumpido las 24 horas del día. En cuanto a Yukinosita Yukino, desde que despertó su energía y sangre, ha estado siguiendo a Kujo Sarra para luchar contra esas bestias alienígenas o algunos rebeldes. Luego, capturaron a Fujiwara Chika y la llevaron a la torre del castillo. Ahora, no tiene rival y está por encima de todos los demás. Más tarde, Alice Nakiri y Erina Nakiri abrieron un restaurante llamado Totsuki en la ciudad. En cuanto a los demás, son prácticamente iguales. Es mejor informar a los demás primero, en caso de que cuando Shianji regrese, todos estén ocupados y no sepan qué está pasando, y Shianji se enojará para entonces. Lo estás escuchando en Rit Novelas Ligeras tu canal de novelas. Ayasaka ahí le hizo una sugerencia a Kamisato Ayaka. Necesito recordárselo, así que les avisaré cuando regresen esta noche. No, ve y llama a todos de nuevo ahora. Ayasaka ahí le dijo esto a Kamisato Ayaka. Kamisato Ayaka se quedó atónito por un momento y luego comprendió de inmediato lo que Ayasaka ahí quería decir. Está bien, entonces dejaré que Sachiko vaya y le inquiéme. Kamisato Ayaka envió a alguien para avisarles a los demás y todos regresaron uno tras otro. Después de todo, Anju Genichi ocupaba un lugar muy importante en sus corazones. Lingua, enviaste a alguien para decirme que Shianji regresará pronto. ¿Es eso cierto? Antes de que Nagano Ara Yoshimi ya entrara en la habitación, el sonido ya había llegado. Es verdad. Shianji escribió para decirte que regresaré pronto. Capítulo 239 239 El prejuicio de Clorinde contra Anju Genichi PD No corregido, se revisará más adelante. Señorita Furnina, ¿puede decirme qué quiere hacer llamando a mi puerta tan temprano en la mañana? La mirada en los ojos de Anju cuando miró a Funina no era muy amistosa. Cuando Funina vio los ojos de Anju Genichi, inmediatamente sonrió secamente. ¿Qué está haciendo aquí de nuevo, señorita Funina? Solo quiero verme en el espejo. Clorinde se hizo a un lado y miró a Anju Genichi con una expresión hostil. Después de todo, este tipo iba a quitarles a su dios, a pesar de que este dios nunca había aparecido en 500 años. Sin embargo, después de saber lo que este dios había hecho en los últimos 500 años, Clorinde solo sentía admiración por ese dios. Por lo tanto, estaba muy insatisfecho con Anju Genichi que quería arrebatarle los dioses. No puedes verlo ahora. Fucaros está tratando de transferirme el poder que ha acumulado durante 500 años. Solo con el poder acumulado durante 500 años puedo transformar por completo a la gente de Fontaine en humanos de una vez. Entonces, si quieres ver a Fucaros, solo puedes esperar hasta que termine el asunto de 527. ¿No puedes ser flexible? Por favor. Fucaros juntó sus manos e hizo una petición a Anju Genichi, pero Anju Genichi simplemente puso los ojos en blanco y lo ignoró. Al ver la mirada de Anju Genichi, Clorinde no pudo evitar resoplar y dijo. Creo que solo quieres aprovechar esta oportunidad para amenazar a Lady Funina. Anju Genichi no respondió, solo miró a Clorinde con una mirada juguetona en sus ojos. No había tenido esa idea al principio, pero ahora me la ha recordado, señorita Clorinde. Después de eso, Anju Genichi miró a Funina y dijo. Señorita Funina, puedo decirle a Fucaros que quiere conocerlo. La condición es que debe besarme frente a Clorinde. La cara de Funina se puso roja de repente. Si los ojos de Clorinde pudieran matar personas, Anju Genichi habría sido atravesado por la espada de Clorinde. No lo entiendo, señorita Clorinde. No parece que la haya ofendido, pero usted siempre me ataca. Me siento avergonzado por lo que hiciste. Aunque Anju Genichi no hizo nada demasiado extremo, Clorinde estaba muy insatisfecha con el hecho de que Navia se viera obligada a trabajar para Anju Genichi, y comenzó a desagradarle. Entonces Clorinde comenzó a apuntar a Anju Genichi. Señorita Clorinde, ¿espera usted que todos se entreguen desinteresadamente sin pedir nada a cambio? Al menos no deberías amenazar a una mujer para que trabaje para ti. Anju Genichi de repente se dio cuenta. Navia, ya veo, pero esto es lo que merezco, ¿no? La ayudé a encontrar al asesino que había condenado a su padre, que la amaba. Solo quería que trabajara para mí. ¿Es demasiado? ¿O quieres que vaya un poco más allá y le quite la pureza a Navia? Clorinde miró a Anju Genichi con fiereza. Quizás me odias porque el señor Carles te pidió que cuidaras de Navia antes de morir, pero, señorita Clorinde, debes entender una cosa. Todo en este mundo tiene un precio. Anju Genichi miró al silencioso Clorinde y dijo, ¿o entiendes esta verdad pero no estás dispuesto a aceptarla? Tos, tos, tos. Funina interrumpió la conversación entre Anju Genichi y Clorinde y le dijo directamente a Anju Genichi, acepto tus condiciones. De todos modos, date prisa, quiero verme en el espejo lo antes posible. Bien, entonces vayan a esperar en la sala mientras me cepillo los dientes. Después de que Anju Genichi terminó de hablar, cerró la puerta. Furnina giró la cabeza y miró a Clorinde. En realidad, creo que Anju Genichi puede considerarse una buena persona. Esta vez Clorinde no se opuso. Clorinde también sabía que lo que decía Flina no estaba mal. Estrictamente hablando, Anju Genichi no era una mala persona. Era solo que Clorinde no podía aceptar el hecho de que Anju Genichi amenazara a Navia. Mírelo desde una perspectiva positiva. Al menos, las personas que ganaron en los tribunales no necesitan preocuparse por si la profecía se cumple. ¿Qué piensa Funina de Genichi Anju? ¿Es gratitud o aprecio? ¿O tal vez ambas cosas? De todos modos, Funina no tiene odio hacia Anju Genichi ni ningún otro pensamiento. Clorinde no habló. Después de un rato, Anju Genichi salió de la habitación con una mirada familiar en su rostro. Entonces, Anju Genichi se acercó a Clorinde y le dijo. Tu castigo es verme a mí y a Funina besarnos. Genichi Anju le hizo un gesto a Funina. Funina puso los ojos en blanco y luego se acercó. Aunque Funina condenó enérgicamente el comportamiento de Genichi Anju, señorita Funina, este debería ser su primer beso, ¿no? Límpialo rápido. De todos modos, quiero verme en el espejo lo antes posible. Entonces como quieras, bajó la cabeza y besó a Fernina. Clorinde apretó los puños pero no intentó detenerla. No fue hasta que Funina se quedó sin aliento que Anju Genichi la soltó. La liberada Funina jadeó y miró a Anju Genichi con fiereza. Date prisa y deja que la yo del espejo salga de verme. Le transmitiré tu solicitud a la otra parte, pero en cuanto a si Fukaros está dispuesto a venir a verte, no puedo garantizarlo. Cuando Funina escuchó esto, se enojó tanto que saltó arriba y abajo. Tú, tú, ya dije antes que le pasaría tu opinión a Fukaros. En cuanto a la decisión que tomará Fukaros, no puedo reemplazarlo. Odioso. Funina no tenía forma de negar que eso era lo que Genichi Anju había dicho antes. Ella solo estaba transmitiendo su opinión. El hecho de que se reuniera con él o no dependía de si Fukaros estaba dispuesto a reunirse con ella. Tienes que ayudarme a verme en el espejo, de lo contrario nunca te perdonaré. Anju Gen extendió las manos y dijo. Realmente está pidiendo demasiado, señorita Funina, pero haré todo lo posible para comunicárselo. En cuanto a si me reuniré con usted, eso es algo que no puedo confirmar. Capítulo 240 240 Fukaros Fufu, mi Fufu. Pd no corregido, se revisará más adelante. En el espacio del cardenal del oráculo, Anju Genichi miró a Fukaros y luego le transmitió la intención de Funina a Fukaros. Tienes que saber que Funina preferiría sacrificar su cuerpo para verte. Incluso en este estado, no quieres ver a Funina. Fukaros de repente lo fulminó con la mirada. ¿Qué le hiciste a Funina? ¡Qué bastardo! Funina sentía mucha curiosidad por el nacimiento humano, así que cumplí su deseo. Ahora, la señora Funina ha pasado de ser una niña a una mujer. Debo decir que, como encarnación de un elfo de agua puro, el agua de la señora Funina es real. Fukaros se quedó atónito durante un minuto entero y luego miró a Anju Genichi con ojos rojos. Te mataré, bastardo. Después de decir esto, Fukaros atacó directamente a Anju, pero a Anju no le importó en absoluto. En cambio, usó silenciosamente a Fukaros frente a él para practicar su elemento agua. Anteriormente, Genichi Anju supuso que su elemento agua debería haber alcanzado el límite de los seres humanos. Ahora, Genichi Anju planea usar este incidente para ver cuán grande es la brecha entre el control del elemento agua de Fukaros y el suyo propio. Sin embargo, el resultado obtenido por Genichi Anju fue que la brecha entre él y Fukaros era más grande que la de un perro. El elemento agua de Fukaros no podía producir ningún efecto frente a él. El elemento agua utilizado por el oponente sería fácilmente arrebatado por Genichi Anju y luego utilizado contra Fukaros. En resumen, Fukaros no tiene ninguna posibilidad de resistirse a Anju Genichi. Anju Genichi miró a Fukaros con una mirada de decepción. ¿Eres realmente inútil, Fukaros? Al escuchar esto, Fukaros apretó los dientes como si estuviera mordiendo la carne de Anju Genichi. Al final, Fukaros se rindió porque no podía ganar. Realmente no podía ganar. Ya había usado toda su fuerza, pero Anju Genichi podía controlar fácilmente su elemento agua. Ni siquiera podía hacer una ola en las manos de Anju Genichi. ¿Es este todavía un ser humano? Fukaros maldijo por dentro. No es como si Fukaros no hubiera visto a otras personas que han alcanzado la cima de los elementos, pero ¿quién puede ser como Anju Genichi que incluso puede controlar los elementos de otras personas? Para decirlo sin rodeos, si Anju Genichi pudiera controlar los elementos de otras personas, entonces Anju Genichi sería completamente invencible. Los elementos de otras personas no pueden causar ningún daño a Anju Genichi, pero Anju Genichi puede usarlos para lidiar con ellos. Esto es como enfrentarse a Genichi Anju, no puedes usar poder elemental pero Genichi Anju puede, ¿cómo puedes vencerlo? Aunque el poder elemental no puede determinar el 100% del resultado, puede determinar el 99% del resultado. Al ver que Fukaros ya no seguía atacando a Anju Genichi, se sintió un poco decepcionado. ¿Eso es todo? ¿Vas a parar ahora? El rostro de Fukaros se puso pálido y seguía mirando a Anju Genichi. Entonces Fukaros tomó una decisión sorprendente y mordió a Anju Genichi directamente. Mirando a Fukaros que se estaba abanicando, Anju Genichi suspiró y dijo, Señorita Fukaros, ¿sabe cómo se ve ahora? Te voy a morder hasta matarte, bastardo. ¿Cómo te atreves a intimidar a Funina? Nunca te lo perdonaré. Tú decides. Si te gusta morder, entonces muérdelo. A Anju Genichi no le importó lo que dijo Fukaros. Si le gusta morder, que lo haga Fukaros. De todos modos, a Anju Genichi no le importó. A Anju Genichi incluso extendió la mano y tocó la cabeza de Fukaros. Ahora que me muerdes, tienes que dejar que te muerda de vuelta. Fukaros empujó a Anju Genichi y dijo, Escoria. Un grupo de personas sospechosas silbó, ¿Qué tal si nos reunimos con Funina? Consolemos a Funina, que ha pasado de ser una niña a una mujer. Lo sé, iré a ver a Funina. Después de que Fukaros terminó de hablar, miró ferozmente a Anju Genichi. Después de eso, Fukaros desapareció frente a Anju Genichi. Funina, Funina, tienes que agradecerme, De lo contrario Fukaros podría no conocerte. El otro lado, el tocador de Funina en el palacio Moman. Muy bien. Se escuchó una voz y de repente llenó de sorpresa a Funina. Funina miró el enorme espejo que iba desde el suelo hasta el techo. Yo en el espejo. Al mirar a Fukaros Finina en el espejo, De repente mostró una expresión feliz en su rostro. Sí, soy yo. Esta vez vine aquí para decirte que no dejes que ese bastardo de Anju Genichi Se aproveche de ti otra vez. Funina pensó que Fukaros estaba hablando de ser besado por Anju Genichi Y su cara se puso roja. Al ver la expresión de Funina, Fukaros mordió su pañuelo de mala gana. Funina, mi Funina, maldito Anju Genichi, ¿Cómo pudiste tratar a mi Funina así? No sé si Funina está herida o no. ¿Ese bastardo de Anju Genichi tiene alguna simpatía por ella? Mi Funina es la primera vez y sin saber lo que Fukaros estaba pensando en el espejo, Funina miró a Fukaros y tenía mucho que decir. Mirando a Funina que le contaba sobre sus propios asuntos con una sonrisa en su rostro, Fukaros lloró en su corazón. Wow, 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 te admiro tanto. Tienes tanto dolor en tu corazón, Pero aún sonríes frente a mí para que no me preocupe. Funina, eres realmente genial. Por otro lado, Anju Genichi estornudó varias veces seguidas. Si no pasa nada inesperado, Fukaros debería haberse dado cuenta de que lo engañé, Por eso ahora me está maldiciendo. Sin saber que Carlos lo había entendido mal por completo, Anju Genichi estaba escribiendo una carta a la reina del invierno. Anju Genichi, el corazón del dios del agua, No tiene la intención de entregárselo a la reina de hielo. Para ser precisos, Anju Genichi no tiene intención de entregar ninguno de los corazones de dios que ha obtenido. Aunque por el momento no sabe cómo utilizar el poder de estos corazones de dios, Es mejor conservarlos con él que entregárselos a otros. Si la reina de hielo no está satisfecha con algo, Simplemente venga y tómelo. Anju Genichi realmente quiere saber qué tipo de fuerza tiene la reina de hielo. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela puede visitar mi página de Patreon. RIG novelas ligeras.